Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Okages Ninja World Flash Chapter 631 Bueno, Kusina, Naruto, tengo que irme. Minato entregó al niño en sus brazos a la mano de Kusina y dijo. Después de confirmar que no hay anomalías en Kusina y Naruto, debe irse. La aldea fue atacada, aunque no hubo mucha pérdida de personal, pero este tipo de agitación seguramente atraerá los coazones de la gente. Todavía hay muchas cosas que necesitan que él maneje este okage. Así que no tuvo mucho tiempo para acompañar a su esposa que acababa de dar a luz y al niño que nació. Vaya, Naruto en los brazos de Kusina entrecerró los ojos y le sonrió a Minato. Todo el camino. Kusina susurró suavemente. Minato asintió, al momento siguiente, la figura desapareció. Se trasladó directamente a la ubicación del refugio, que es tarde en la noche. La mayor parte del formidable poder del ninjutsu del hombre vestido de negro fue bloqueado por Minato con la barrera, pero los choques restantes aún causaron la destrucción de las casas a gran escala en la aldea. Por lo tanto, la mayor parte del personal pasará temporalmente la noche en el albergue. Afortunadamente, la instalación de refugio en Konoha aún está completa. Señor Okage. Poco después de que apareciera Minato, las personas con Ambu se acercaron a él. ¿Cómo está la situación? Preguntó Minato. El estado de ánimo de todos aún es estable, pero algunos de los plebeyos han sido estimulados y la mayoría de ellos ahora están enviados al hospital establecido temporalmente. Ambu informó que en el terremoto de ahora, el hospital de Konoha también fue destruido. Minato nominado, luego el escorpión barrió, fuera del refugio, el Konoha ninja ordinario y Ambu ninja, así como el gran clan ninja, son responsables de la alerta y todo tipo de trabajo. ¿Gente raíz? Sus ojos se hundieron, y desde que el pueblo fue atacado, Danzo y su subordinado no han aparecido. También buscando, respondió Ambu. Después de encontrarlos, repórtame de inmediato. Minato dijo un poco enojado, esta vez, no dejará que Danzo y sus subordinados sean fáciles. Ha estado tolerando hoy, excepto que no quiere que la relación de alto nivel de la aldea se ponga tensa, y el equilibrio del daño hace que Tirkage sea distinto. Lo que es más importante, Minato pensó anteriormente que el enfoque de Danzo para manejar las cosas era extremo, pero esa era la forma en que había protegido la aldea durante décadas. Pero esta vez, el pueblo fue atacado. Como Konoha ninja, estaba escondido en Ambu y lo ignoró. Ambu frente a Minato desapareció. Calmó un poco la expresión y se alejó. En el proceso de lidiar con los asuntos, Minato vio a las parejas Mikoto y Fogaku. Aunque el primero renunció como ninja, cuando la aldea fue atacada, Mikoto se unió resueltamente al equipo que evacuó al plebeyo. Minato sabe que en casa tienen dos hijos, uno de apenas cinco años y otro de apenas tres meses. Vio a los dos niños en el refugio, y cuando la mayoría de los niños aquí estaban asustados y perdidos, Itachi, que solo tenía cinco años, no tenía este tipo de expresión. Sasuke, es seguro ahora, duermes en paz, el hermano mayor siempre estará aquí contigo. Itachi miró a los ojos del pequeño Sasuke con un favor infinito, y sacudió a su bebé en sus brazos. Bajo el susurro del hermano mayor, el pequeño Sasuke gradualmente se durmió. Este niño, los ojos de Minato parpadean ligeramente, porque la mente tenaz de Itachi no coincide con su edad en absoluto. En este punto, incluso el Kakashi original no es tan bueno como él, pero se dio cuenta por un momento, simplemente se fue. En el momento de Akatsuki, a medida que pasaba la noche, las personas reprimidas gradualmente comenzaron a ser liberadas. Minato, quien se encargó de los entrometidos, acaba de salir del hospital improvisado, y Ambu informó rápidamente. Loro Kage, Rod ya lo encontró. Capitán, se enfrenta a Danzo Elder. ¿Dónde está? Minato preguntó rápidamente, después de que Ambu le indicara una dirección, la figura del primero desapareció de repente. En algún lugar de Konoha, Uchiha Enzo dirigió a más de una docena de Ambu para detener a Danzo y las raíces detrás de él. Uchiha Enzo, no cuestionas en absoluto los derechos del anciano. Danzo miró con indiferencia a Uchiha Enzo frente a él. En términos de identidad, Danzo, uno de los grandes ancianos de Konoha, es mucho más alto que este último. Pero Uchiha Enzo no es el tipo de persona que teme al poder. Sus ojos también miraron a Danzo con ira, el pueblo fue atacado, y este último y su subordinado en realidad se estaban escondiendo. Me das un paso a un lado. Miró a Uchiha Enzo, quien no se movía frente a sus ojos, Danzo se veía un poco diferente. Tomó la curva de madera y dio un paso a la vez, pero al momento siguiente, sus ojos se balancearon y una silueta ya estaba parada frente a él. Es un Minato. Danzo también estaba asombrado. Frunció el ceño un poco y dijo. Cuarto Kage, estás dejando que la gente en subordinados se equivoque. ¿Qué significa esto? Cuando la voz no cayó, se detuvo abruptamente, porque Danzo se sorprendió de que el pasado siempre fuera un Minato gentil, y los ojos eran extremadamente vergonzosos. Me gustaría preguntarle a Danzo Elder, cuando la aldea fue atacada por personas no identificadas anoche, cuando toda la aldea de ninjas estaba peleando, ¿todavía tienes al miembro de Root, dónde estás? En este punto, Minato no respondió ninguna de las preguntas de Danzo, pero le preguntó a Shen Shen. Danzo tembló porque nunca había visto un Minato así. Sin embargo, después de todo, estuvo en una alta posición durante muchos años. La forma imponente de Minato lo sorprendió pero no pudo asustarlo. Incluso si eres el cuarto Kage, ¿no tienes derecho a hacer estas preguntas? Naturalmente, no pudo responder positivamente a la pregunta de Minato. Aunque la acción de Root fue limitada antes de la sucesión de Minato a Okage, ciertamente es imposible informar sobre el estilo arbitrariamente específico de Danzo. Y en este caso, el propio Danzo es algo culpable. Entonces no volveré a preguntar. La mirada de Minato se volvió tranquila. Pero la reacción de Minato fue como si el cabello del cuerpo de Danzo se erizarra. Al momento siguiente, el escorpión azul gemelo se levantó ligeramente, miró hacia los muchos ninjas Root detrás del Danzo y dijo solemnemente. Entonces, de ahora en adelante, en nombre del cuarto Kage, ordené que Root se disolviera, todos los miembros de Root, y luego esperé el arreglo de la aldea. ¿Qué dijiste? Tan pronto como la voz cayó, el viejo yosco rostro de Danzo tembló ferozmente, apretó los dientes con fiereza, mirando a Minato frente a él. Todavía quiere decir algo, pero la voz tranquila e indiferente de Minato ya está cayendo de nuevo. Esta es la decisión de Okage, incluso Danzo Elder, no tienes derecho a preguntar. Okage's Ninja World Flash Chapter 632 Namikaze Minato 2. Danzo está muy enojado, Root es la organización que construyó, y cada miembro de ella ha pasado la suya para seleccionar con mucho cuidado. Esta es la fuerza que ha cultivado durante décadas y sus esfuerzos. Por lo tanto, Minato quiere disolver Root, casi para destruirlo todo. Incluso si era Okage, Danzo estaba muy enojado y gritó el nombre de Minato. Danzo, no quieres obedecer la orden del oro Kage. Detrás de Uchiha, Enzo también está disgustado hasta el extremo por este anciano egoísta de Konoha que se preocupa por la aldea en un momento crucial. Él y una docena de Anbu encerraron al miembro de Root detrás de Danzo. Estas personas son el ayudante de confianza de Danzo, este último no ordena, el 80% no escuchará. Sin embargo, Minato agitó su mano en este momento, levantó la garganta, sus ojos saltaron directamente sobre Danzo, bloqueó a los muchos miembros de Root detrás de él. Cuando su vista se detiene repentinamente, el cuerpo de todo se estira subconscientemente. Minato, naturalmente, no quiere disparar por su propio pueblo. Solo hace esto para que la gente de Danzo esté un poco más segura. No me importa de qué tipo de ideas estés, pero espero que al menos sepas que eres el ninja de Konoha, no un arma que pertenece a alguien. Cuando el pueblo y los compañeros están heridos, ¿qué debo hacer? No creo que necesite decir más. Los miembros de Root han sido entrenados por Danzo para ser máquinas de matar, pero en última instancia son seres humanos, no máquinas. A partir de hoy, las raíces dejarán de existir, espero que lo mismo, la próxima vez, no vuelva a suceder, su voz es muy ligera, pero no es rebelde. Danzo estuvo tentado de separarse, pero Minato aún así lo ignoró. En cuanto a la prohibición en la lengua del miembro raíz, los reescribiré para ellos, no dejaré que se filtre la información secreta de la aldea, pero, ya no los trataré como armas. Minato dijo que aunque la prohibición de la lengua del miembro raíz es muy problemática, no es imposible reescribir la prohibición con su método. Danzo sabe que Minato está diciendo que está reuniendo gente, pero ahora no tiene otra opción. Para Minato en este momento, tampoco se atrevió a refutar. Después de la dura disolución de Root, Minato llegó a la aldea gravemente dañada. Patrulló alrededor, cuando los ninjas de Konoha comenzaron a limpiar las ruinas de varias ruinas. Sin embargo, este trabajo requiere bastante tiempo para completarse. Sucesivamente, hay una nueva información y el trabajo se resume aquí con Minato. Era solo al mediodía, y esta situación se alivió un poco. Finalmente se liberó un poco y llevó a Kusina, Naruto y Biwako de regreso a la aldea para un reasentamiento temporal. Kusina es Hinchuriki de nueve colas, por lo que incluso si el nacimiento y el sello se completan, no es seguro dejarla quedarse en el borde de la aldea. Al ver a Naruto, Minato recordó la experiencia de Roran hace unos años. Porque puede ver claramente que el sello con el cuerpo de Naruto es la mitad de Nine Tiles. Ese tipo de técnica de sello, exactamente igual con su sello consumidor del demonio muerto original. Pero ahora la situación es muy diferente a la de ese momento, Kusina no se alejó en absoluto de Nine Tiles. Entonces, ¿qué tipo de cosas han contribuido al futuro y Naruto se ha convertido una vez más en Hinchuriki? Justo cuando Minato estaba pensando, Hiraiya lo encontró. Minato notó que su mirada era un poco pesada e inmediatamente preguntó, ¿qué pasa, profesor Hiraiya? Hiraiya frunció el ceño y susurró, le ordenaste a Danzo que disolviera Roran, encontró al maestro Sarutobi, pero al maestro Sarutobi no. En este momento, se estima que se unirá nuevamente a los otros dos ancianos. Se estima que te encontrará pronto. No estoy cuestionando tu decisión, pero ahora le estoy dando este castigo a Danzo. ¿El proceso es demasiado rápido? Después de todo, Konoha acaba de ser atacada. Durante este periodo, el interior del pueblo debe tratar de evitar contradicciones. Maestro, recuerda lo que le dije al principio. Por cualquier comportamiento y personas que lastimen al pueblo, no lo dejaré ir. Cuando la aldea está herida, es Konoha niña, pero se está reduciendo, así que para una persona así, no lo toleraré ni por un momento. Minato dijo que la gravedad del incidente, él cree que los dos ancianos de Konoha también están claros. Entonces, nada más que Danzo estará insatisfecho con su okage. Frente a Hiraiya al escuchar esto, su rostro se eleva gradualmente y se muestra satisfecho, le dio unas palmaditas en el hombro a Minato y dijo, jajaja, la verdad es digno de mi disciplina. Dijo eso, solo por la estabilidad del pueblo. Pero el enfoque de Minato esta vez es la forma que mejor se adapta a su temperamento. ¿Kusina y Naruto están bien? Preguntó Hiraiya. Minato asintió y dijo, bueno, se ha colocado correctamente. Acabo de ver a Orochimaru. Hiraiya se veía un poco pesado, dijo. El antiguo escorpión se hunde, porque antes de que Kusina diera luz, envió a Ambu a buscar a Orochimaru. Pero en absoluto encontró su paradero, Minato originalmente pensó que debería estar con Danzo, pero cuando vio a Danzo esta mañana, no encontró en absoluto su rastro. Ya investigué, después de que la aldea fuera atacada, Orochimaru se llevó una parte del plebeyo y ninja al refugio, lo cual se ha verificado. Hiraiya dijo que Orochimaru es uno de los Sanin, la fuerza no es más débil que él mismo, y cuando la aldea es atacada por una persona misteriosa, si lo es, tal vez tengan la oportunidad de dejar a esas pocas personas. El papel que puede desempeñar es definitivamente mayor que ayudar a los aldeanos y al ninja a refugiarse. Sin embargo, la práctica de Orochimaru no es para nada un error demasiado grande. ¿Lo es? Minato al escuchar esto, Golden frunció el ceño. Por el momento, todavía no sabe qué está haciendo Orochimaru, pero si es cierto como dijo el maestro Hiraiya, no puede decir mucho. Profesor Hiraiya, tengo una cosa que quiero complacer, dijo Minato de repente. Hablemos de eso, dijo Hiraiya. Quiero pedirte que durante este periodo de tiempo prestes más atención al movimiento de Orochimaru Sr. Orochimaru es uno de los Sanin y también ha logrado grandes logros en las dos guerras anteriores, por lo que Minato no puede investigarlo sin ninguna base. Pero su comportamiento es ciertamente un poco extraño, por lo que ahora Minato solo puede usarlo de esta manera. Hiraiya al escuchar esto, la mirada también está un poco adolorida. Aunque Orochimaru no parece violar las reglas del pueblo, puede que no sea normal. De acuerdo. Después de que Hiraiya lo pensó, estuvo de acuerdo con Minato. De hecho, también quiere saber qué está haciendo Orochimaru. Minato asintió, el mismo ninja no hay forma de hacer estas cosas bajo los ojos de Orochimaru. Después de todo, es el del Sanin del legendario, por lo que solo el maestro Hiraiya, que también es Sanin, puede completar con éxito. Okages Ninja World Flash Chapter 633 Konoha fue atacada y se extendió por Ninja World en los días siguientes. Esto no puede evitar sorprender a muchos ninjas, porque el poder y la fuerza de Konoha ahora han superado la batalla de hace dos años, reflejándose de manera vívida y completa. Ninja for Great Countries tiene que admitir la derrota. En la situación actual, todavía hay personas que se atreven a atacar a Konoha. Por lo tanto, la mayoría de la gente transmite inmediatamente la noticia como una broma. Sin embargo, tras sucesivas noticias, se confirma que este incidente no carece de fundamento. El pueblo de Konoha Ninja resultó muy dañado después del ataque. Artesanos de toda la Tierra del Fuego también acudieron a Konoha para participar en la reconstrucción. Además de la destrucción del pueblo, las bajas en Konoha no son tan grandes. En este sentido, el alto nivel de la otra aldea ninja de los cuatro grandes es naturalmente extremadamente decepcionante. Después de todo, todos sufrieron una gran pérdida a manos de Konoha Ninja. Además de la reconstrucción, Konoha agregó una persona a la lista de órdenes buscadas. Aldea de la cascada escondida Missingning, Kakuzu. La mayoría de los nombres son muy extraños, e incluso se desconoce el alto nivel de Waterfall Ninja. Sin embargo, el incidente fue acosado por Konoha, lo que significa que esta persona es uno de los culpables de los ataques a Konoha. Poco a poco, entre las principales aldeas ninja, el personaje de la vieja generación con el nivel de fósil viviente finalmente recuerda el nombre que se rumoreaba en Ninja World hace décadas. Debido a que esta persona solía matar al primero Kage del honorable titulado del mundo como Dios de Shinobi, ser capaz de asesinar al first Kage y escapar de la vida, a los ojos del mundo en ese momento, ya es extremadamente increíble. Por lo tanto, el grado de peligrosidad de esta persona puede verse como un elemento pequeño en un esquema grande. Después de que el pueblo fuera atacado el mismo día, Minato obligó a Danzo a disolver la raíz bajo su mano. Minato ha sido muy gentil al tratar con cualquier cosa en el pueblo desde que sucedió a Okage. Pero esta vez estaba realmente enojado, a pesar de que Danzo luego enseñó a los otros dos consultores de Konoha, Utatane Koaru y Mitokado Omura. No son personas aburridas. Minato no es el joven que acaba de suceder a Okage y no tiene fundamento. Entre Minato y Danzo, los dos ahora deben medirse. Además, lo que hizo Danzo fue demasiado, y la aldea fue atacada, pero las raíces le dijeron que se escondiera. Estos dos consultores, que solían ser ninjas en la aldea, también dejaron que sus corazones tuvieran ki de resentimiento. Entonces, al final del asunto, Danzo solo puede optar por aceptar. Y a través de este asunto, hágale saber al alto nivel de Konoha, incluido Tirkage. El cuarto Okage ha podido cubrir realmente la situación general de la aldea. Por supuesto, Minato no es el tipo de arbitrariedad, por lo que en algunos asuntos en el pueblo, seguirá respetando el nivel extremadamente alto. Diez años después de que la aldea fuera atacada, las villas se libraron de las apariencias desordenadas gracias a los esfuerzos de muchos ninjas y la mayoría de los artesanos en la Tierra del Fuego. Y algunas casas que no se derrumbaron bajo la onda expansiva, después de algunas reparaciones, ya han podido vivir. Okage Residence, el logotipo de Konoha, es el foco del proyecto de reconstrucción, por lo que solo se ha organizado durante casi diez días. Minato, por supuesto, está en su propia oficina, ocupándose de los asuntos. Entre la oficina de Okage. En este momento, Minato no solo estaba parado en el ninja de Konoha, sino también en una persona de mediana edad con un artesano. Esta persona es un representante del artesano que participó espontáneamente en la reconstrucción de Konoha en Landozfire, llamado Idae. Ida y Tio, estos días han sido de arduo trabajo, y la razón por la cual la apariencia del pueblo puede restaurarse tan rápidamente, ustedes han contribuido. Estoy aquí para representar a todos los ninjas y plebeyos de Konoha, para expresarles mi gratitud. Minato se puso de pie y se inclinó ante Jitian. Este último rápidamente dijo. Loro Kage, esto no se puede hacer. Okage tiene un estatus muy alto en Landozfire, por lo que es imposible ritualizar a sus artesanos. Lo que no se puede hacer es que recibimos ayuda de ustedes y de todos, gracias por eso. Minato dijo con una sonrisa, no sentía que hubiera nada malo en eso. Simplemente estamos haciendo algo que podemos hacer. Si decimos gracias, si no tenemos Konoha ninja, nuestra vida ahora no puede ser tan cómoda. Jitian le dijo que en este mundo de supremacía de la fuerza, el poder militar en el país determina el nivel de vida de los plebeyos domésticos. Entre las terceras guerras mundiales Shinobi, Landozfire y Konoha están en la cima de los cinco grandes países ninja. Los mercaderes de la Tierra del Fuego, incluso los más comunes, serán respetados por la gente de otros países durante la recuperación económica de la posguerra. Dejemos que la comodidad de la vida en Landozfire sea nuestra responsabilidad como Konoha ninja. Minato dijo con una sonrisa. Minato dio la actitud de Jitian e hizo que este último se sintiera extremadamente cómodo. Aunque es solo un artesano ordinario, todavía sabe un poco sobre algunos eventos y nombres importantes en Ninja World. El joven y aparentemente humilde joven frente a él es considerado como el ninja más fuerte por todos los ninjas de hoy, incluido el enemigo de Konoha. Pero a partir de ese momento, no pudo ver ningún estante experto y arrogante. Sin embargo, la victoria absoluta de Konoha en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi fue guiada por él. Pero entonces es posible que tengas que preocuparte por un periodo de tiempo, especialmente la replanificación de la academia, y tienes que preocuparte demasiado. Minato dijo que la parte más importante de Okage, incluido él, es el cultivo de la próxima generación de ninjas. El cultivo de ninja, el lugar inicial está en la academia. La construcción y educación de la academia determina directamente el futuro de Konoha. No hay absolutamente ninguna exageración. Usted puede descansar seguro. Ida y se rió de buena gana, es un artesano famoso en la Tierra del Fuego. Para este tipo de cosas, al igual que el ninja está jugando ninjutsu, está familiarizado con él. Minato asintió, y luego al lado de Konoha ninja gritó. Que todos cooperen completamente con Ida y su tío, en este sentido, estamos lejos de Old Senior. ¿Sí? Los diputados ninja, luego los dos abandonaron la oficina de Okage. Minato se recostó en su asiento y continuó procesando los diversos documentos en su mano. Pasó un poco el tiempo, hasta que llegó la tarde, cuando cayó el atardecer, Minato se puso de pie y se estiró. En el escorpión azul, refleja la hermosa puesta de sol. Este sentimiento es el más cómodo, y él y muchos ninja de Konoha están desesperadamente protegidos. Él y muchos ninja de Konoha están desesperadamente protegidos. ¿No es eso la estabilidad y la comodidad? Okage es ninja World Flash Chapter 634. Si está pasando algo, ve al clan Uchiha y encuéntrame. Minato procesó los archivos que tenía a mano para evitar una situación repentina, por lo que el resto se lo entregó al ninja que estaba de servicio en la residencia Okage. ¿Sí? Ninja respondió y dijo, has trabajado duro. Gracias. Minato respondió con una carcajada, la voz bajó y su figura desapareció. Entre los golpes anteriores, la casa de Minato no sufrió daños devastadores en absoluto, por lo que después de las reparaciones, básicamente restauró su apariencia original. El sello de Kusina dentro del cuerpo también estaba completamente tranquilo, por lo que volvió a vivir. Minato apareció en la entrada, levantó la garganta y, en ese momento, Kusina estaba jugando con Naruto en la sala de estar, y él estaba muy feliz. El sentido llegó al chakra de Mina, y Kusina se rió abruptamente, luego miró y agarró la manita de Naruto, riendo. Bienvenido a casa. Parece que debido a la suspensión de las emociones, la expresión de Little Naruto es muy infeliz. Regresé. Cuando Minato lo vio, movió la boca y dijo, está bien, vámonos. Naciones Unidas. Kusina asintió, hace tres días, vio a Mikoto que no la había visto en mucho tiempo. Así que hoy, Minato y Kusina van al clan Uchiha, la casa de Mikoto. Esta es también la razón por la que Minato le dijo al ninja de turno que hubo un incidente repentino y fue al clan Uchiha para encontrarse a sí mismo. No está mal, ¿verdad? Kusina puso a Naruto en su regazo y lo apoyó para que se pusiera de pie. Naruto usó un vestido naranja con cordones en el escote y los puños, como lo hizo Kusina durante su embarazo. Solo lo uso para el Naruto actual, es un poco demasiado grande. Naciones Unidas. Minato obedeció y luego fue hacia Naruto, se inclinó y dijo, Naruto, la casa de la tía Mikoto, tiene un hijo del mismo tamaño que tú, su nombre es Sasuke, definitivamente. Definitivamente te convertirás en un buen amigo en el futuro. Naruto pareció entender lo que dijo, y la carita en la carita tierna sonrió y gritó dos veces. Vamos. Minato tomó a Naruto de los brazos de Kusina y lo puso sobre su hombro, luego señaló con el dedo la entrada. Entonces vamos. La voz cayó, y la mirada de Kusina a un lado, de repente se volvió un poco aturdida. En este momento en su frente, parece que están surgiendo varias líneas negras. Jeje. Minato resopló y Naruto en su hombro sonrió. Su familia de tres, así que caminó hacia el clan Uchiha. Para Minato, no hay nada más divertido que esto. Después de un tiempo, la familia Minato de tres llegó al patio deshabitado del clan Uchiha, la residencia temporal de la familia Mikoto Fugaku. La casa donde originalmente vivían ya fue destruida en ese incidente. Justo después de doblar la esquina, Minato y Kusina pueden verlo. En la puerta del patio, la familia Fugaku ya está esperando allí. Minato y los demás ingresaron al clan Uchiha, por supuesto, después de pasar a guardián, por lo que Fugaku Mikoto también aprendió con anticipación. Viniendo. Antes de ir al patio, Mikoto primero lo saludó y se rió. Como amiga de la era estudiantil de Minato y Kusina, no tiene palabras de invitados, incluso si Minato ahora está en OKG. Bueno, molesta. Minato cumplió. ¿No necesitamos ser tan educados entre nosotros? Kusina se dice un poco despreocupadamente. Jeje, sí. Varias personas se sonrieron unas a otras. Minato tío, tía Kusina, buenas noches. Detrás de Mikoto, sosteniendo su astuto Itachi, dijo muy cortésmente. Itachi, mucho tiempo sin verte, creces mucho. Dijo Kusina con una sonrisa, extendiendo la palma de la mano sobre su cabello. Naciones Unidas. Itachi asintió, en ese momento, Little Brat en sus brazos levantó sus ojos negros y miró a Naruto sobre el hombro de Minato. Naruto también tiene una curiosa línea de visión, justo en contra. Al momento siguiente, Naruto levantó una sonrisa a Sasuke. El pequeño Sasuke vio que se sobresaltó, luego levantó una ceja y una boca pequeña entrecerró los ojos, girando sus ojos en otras direcciones. Sasuke, no grosero. Fugaku a un lado lo vio y lo reprendió. Sasuke no sabía si podría entenderlo, pero Fugaku con una bocetada en la cara tenía la sensación de no estar enojado, por lo que la mirada de Sasuke se tornó algo apenada. Vas a asustar al niño así. Kusina lo vio y dijo rápidamente, luego se acercó a Sasuke, quien estaba agraviado en este momento, una cara de fantasma. Jejejeje. Sasuke se sobresaltó, y luego solo olvida lo desagradable de ahora, oh, ríete. Minato en ese momento miró hacia Fugaku, dijo con una sonrisa. Sasuke, este niño, en términos de carácter, es exactamente igual que tú. Lo mismo ocurre con Fugaku. Cuando otros le sonríen, también tiene la misma cara que hice Montan. Mikoto al escuchar esto, no puede evitar taparse la boca y reírse, dijo. Estás bien, incluso más realista con un niño, uno a uno. Este dicho consecutivo, Fugaku no es un poco de mal humor, una sonrisa amarga. Está bien, es broma, entremos. Minato agitó su mano, dijo. Bueno, por favor. Dijo Fugaku, luego todo el grupo entró al patio. Mikoto ya ha preparado la cena. A la hora de la cena, las dos familias se sentaron juntas, Minato y Fugaku cara a cara, el rostro de este último ya estaba tenso. Para que no se sintiera tan avergonzado, Minato y él comenzaron a hablar. Pero Fugaku esta persona, además del trabajo, no hay otro tema. Los dos conversaron así, y Kusina y Mikoto estaban juntas, pero estaban extremadamente felices y relajadas. Después de alimentar a Naruto y Sasuke, las dos mujeres juntaron deliberadamente a los dos niños y les permitieron tratar de llevarse bien. Itachi los está mirando de lado. En el suelo, Naruto se subió sobre Sasuke y le sonrió. Pero Sasuke no le prestó atención, no lo mires a la cara y desvíes la mirada. El rostro de Naruto mostró una mirada incómoda. Sasuke, ya que otros te han sonreído, tienes que responder a su mente, no puede ser así. Aparte, Itachi le susurró a Sasuke. Cuando la voz cayó, Sasuke pareció entender. Su rostro tenía una sonrisa renuente. Parecía ser debido a Itachi, y se rió de Naruto. Naruto estaba extremadamente feliz en este momento y se rió. Esta escena también es vista por ambos padres. Inmediatamente en sus rostros, todos mostraron sus expresiones de diferentes expresiones. Estos dos pequeños mocosos son realmente interesantes. Okages Ninja World Flash Chapter 635 Minato y Fugaku están sentados juntos y el ambiente es muy feliz. Sasuke y Naruto son dos pequeños mocosos. Aunque no parecen ser amigos, siguen siendo bebés. Creo que su futura relación será cada vez mejor. Por la noche, la familia Minato abandonó el clan Uchiha. Ahora Konoha acaba de experimentar la reconstrucción de First Stage, por lo que el bullicio ya no es el pasado. Pero en todas partes del pueblo, las luces no se apagan, los ninjas y los plebeyos siguen trabajando horas extras, remodelando su hogar. De vuelta a casa, es hora de descansar. Parece estar un poco cansado de jugar hoy, heredó a Naruto del linaje de la madre del clan Uzumaki, y pronto cayó en un sueño profundo. Kusina estaba con él y Minato miró hacia la puerta. Buenas noches. Kusina se movió hacia la puerta semicerrada, sonriéndole a Minato con una sonrisa. Vale, buenas noches. Minato asintió, de vuelta con una sonrisa amable. Posteriormente, cerró la puerta. Justo cuando Minato iba a descansar, el borde de la ventana apareció de repente con una sombra. Minato miró un poco, esto es para ver a las criaturas fuera de la ventana. Ese es el sapo de comunicación del monte Myoboku. ¿Tarde, hay algo? Minato miró y preguntó. El sapo de comunicación Great Mountain Knoth, dijo. Cuarto Kage, Fukasaku Sage déjame informarte, ahora ven Myoboku, Toad Sage tiene algo que decirte. Minato se sobresaltó, es tarde en la noche, y si no hay nada particularmente importante, Fukasaku Sage nunca estará tan ansioso por llegar al monte Myoboku. Murmuró un poco, luego le dijo al sapo. Entendí, después de una breve explicación, yo mismo iré al monte Myoboku. Fukasaku, que está lejos del monte Myoboku, sabe que Minato ahora es el cuarto Kage y no puede abandonar la aldea fácilmente. De lo contrario, lanza directamente invocando a Justo, puedes convocarlo directamente. Afortunadamente, Minato es experto en ninjutsu del espacio-tiempo. Cuando entrenó a Senjutsu, también dejó una marca en el monte Myoboku. El monte Myoboku está ubicado lejos del mundo humano, y se tarda al menos un mes en llegar a la velocidad del ninja habitual. Inmediatamente, la figura de Minato desapareció repentinamente en su casa. En los últimos dos años, aunque es un Okage, Minato ya no puede entrenar como antes, pero en su tiempo libre no está para nada ocioso. Todavía está renovando continuamente Flying Thunder God Hutsu, pero ha llegado a este punto y quiere dar un paso más, no en poco tiempo. Durante dos años, Minato desarrolló una marca especial con Shadow Clone Hutsu y Flying Thunder God Hutsu. Puede dejar la marca en su propio ninja, y una vez que este último está en peligro, al inyectar chakra en la huella, Minato puede ser inductivo. Por resonancia, incluso a distancias muy largas, no tiene que realizar un sentido remoto, y puede moverse a la posición de la marca por la resonancia de chakra. Después de dejar esta marca al ninja ambu de turno, Minato fue al monte Myoboku. Shua. Ua la la. Figura Flash, rica en energía natural asalta los sentidos. La gran cascada de aceite de sapo sigue siendo como de costumbre, el monte Myoboku cultiva plantas que el mundo exterior no posee debido a la ubicación geográfica, por lo que bajo la luz de la luna, la escena nocturna aquí hace del monte Myoboku un país de hadas terrenal sagrado. Sentido. Apareció Minato, el sobrino de Zanglupajo, Fukasaku Saje ha estado esperando aquí durante mucho tiempo. Pequeño Minato, mucho tiempo sin verte. Cuando vi a Minato, Fukasaku se rió entre dientes. Miró a Minato de arriba a abajo. Después de un tiempo, dijo, si, se ve más maduro. Después de aprender Become Mortal, Minato también fue ocasionalmente al monte Myoboku, pero desde el estallido de la tercera guerra mundial y Shinobi, se convirtió en un okage y nunca ha estado allí. Fukasaku también está lleno de gratificación, el niño original, se ha convertido en el máximo experto en batidos de nombres Ninja World y sucedió a Okazaku. La posición de Okage, para los forasteros, incluso si no están en la Tierra del Fuego, será impresionante. Pero el monte Myoboku no está aquí, después de todo, la historia de Ninja y Ninja World es demasiado corta en comparación con la larga historia del monte Myoboku. Escuché que Konoha fue atacada por personas no identificadas. ¿Cómo está ahora? Preguntó Fukasaku. Se ha recuperado un poco. Minato respondió, luego frunció el ceño y dijo, señor Fukasaku, esta vez déjame ir, ¿qué es el gran sapo sabio? No sé, el sexo infantil ya ha estado allí, vamos. Fukasaku giró y luego saltó a lo largo de la cascada y saltó al acantilado. Este increíble rebote es imposible incluso para los mejores expertos en Ninja World. Fukasaku sage puede hacer esto porque ha manipulado la energía natural durante todo el año y ha alcanzado un reino que está casi en línea con la naturaleza. Este es otro modo sabio, pero no hay duda de que es mucho mejor que el modo sabio que entrenan Minato y Hiraiya. Después de todo, Fukasaku sage entrenándose en Jutsu ha existido durante siglos, mientras que Minato y Hiraiya han existido durante más de una década. Sin embargo, cuando Fukasaku apareció en la cima del acantilado, Minato ya había llegado de un solo paso. Aunque no puede saltar por el rebote instantáneo, este periodo de tiempo es suficiente para que haga más. Realmente tan rápido. Incluso si el conocimiento conocido de Minato es asombroso, se sentirá un poco impactante cada vez que lo vea. Además, la velocidad actual de Minato ya no es la misma que cuando disparó por última vez al monte Mjoboku. Este es el destello amarillo del nombre Saku de Ninja World 5 Great Countries. Después de una breve sorpresa, Fukasaku barrió a toda velocidad como el gran sapo sabio. Minato lo siguió a su lado. Ambos entraron al palacio, y la aparición aquí y Minato han venido aquí hace más de una década sin ningún cambio. En este momento, el gran sapo sabio parece estar durmiendo, y el lugar más cercano debajo de él es, naturalmente, Shima sage. Shima suegra. Llegó al frente, Minato dijo respetuosamente que bajo las repetidas solicitudes de Shima, tuvo que cambiar su boca para llamar a su suegra. Shima vio a Minato, miró a su alrededor y dijo, esta capa es bastante adecuada para ti. He visto el vestido de Okage del niño Saukobi, es realmente feo. Jeje. Minato resopló, y el niño Sarutobi en la boca de Shima, naturalmente es el tercero Kage. Tiene unos cientos de años, sin mencionar a Tirkage, es decir, First Okage está frente a ella, y debe llamarse así. Minato, estás aquí. En este momento, en el palacio, sonó una voz gruesa. Minato levantó la cabeza, y el gran sabio sapo frente a él levantó gradualmente sus enormes ojos. Okage Ninja World Flash Chapter 636 Gran Sabio Sapo Minato inmediatamente se inclinó con gran respeto, a pesar de que ahora es el Okage de Konoha. Gran sapo sabio este es el ojo muy pesado que lo levanta por completo. Ahora parece que todavía está somnoliento, como si se fuera a dormir en cualquier momento. Minato, estás aquí dijo gran sapo sabio. Minato asintió y luego dijo, Sajelor, me estás buscando, ¿para qué? ¿Recuerda lo que te dije, tienes la oportunidad de prevenir el desastre que arrasó con Ninja World por adelantado? Greato Asajelor miró fijamente y dijo. Naciones Unidas. Minato asintió, de hecho, antes de llegar al monte Myoboku, había especulaciones en su corazón. Al principio, determinó que el hombre que podría traer el desastre a todo el mundo ninja era liberar a nueve colas mientras atacaba al hombre de la máscara de Konoha mientras Kusina estaba dando a luz. La oportunidad de cambiar es esta vez, puede cambiar la historia y matar hombres enmascarados al mismo tiempo. De hecho, este hombre de la máscara atacó a Konoha nuevamente, pero a diferencia de la vez, no estaba solo, sino que trajo muchos asistentes poderosos. Pero Minato no es el mismo, pero después de un combate cuerpo a cuerpo, todavía pidió una oportunidad para escapar. Pero también ha cambiado su historia. Kusina no se ha separado de Nine Tiles, y no ha muerto con el de Addemon con su minseal. Por lo tanto, no tiene que darle todo a su hijo recién nacido. Aunque hasta ahora, todavía cree que el niño de la profecía en Greacto Asage y el maestro Higaiya, el 80% es ese niño. Has fallado, ¿verdad? Momento siguiente, gran sapo sabio. Minato al escuchar esto, las pupilas se encogieron ligeramente. Gran sapo sabio, ¿qué viste exactamente? Aunque esta vez no pude matar al hombre de la máscara, Minato todavía tiene mucho tiempo para compensarlo. Así que no es que se justifique a sí mismo. ¿Sólo piensa que el éxito o el fracaso aún es una incógnita? No he visto nada. Greacto Asage, entonces el sonido es extremadamente largo y tiene algunas vicisitudes. Solo, recorré algunos eventos pasados. ¿Pasado? No solo Minato, sino también Fukasaku y Shima son un poco incómodos. Debido a que Greacto Asage es el antepasado del monte Myoboku, nadie sabe cuánto dura. Hace mucho tiempo, conocí a alguien fuera de World, continuó Greacto Asage. En. Minato y los demás son llamativos. Ha sido un largo tiempo. ¿Qué tipo de nombre se le llama? No puedo recordarlo sin embargo, tiene un nombre. Todavía tengo la impresión. La gente en ese momento parecía llamarlo sabio de los seis caminos. Sabio de los seis caminos. Fukasakushima y Minato están conmocionados, porque Saje of Sixpads es el antepasado de todos los ninjas de la leyenda. Según la leyenda, descubrió chakra dentro del cuerpo humano e inventó el método de usar chakra y lo transmitió al mundo en ese momento. Es demasiado largo, incluso en lo mejor de los mejores grandes clanes y tribus del mundo en Ninja World, el nombre de Saje of Sixpads es siempre una leyenda. Nadie sabe realmente si Saje of Sixpads realmente existió. Incluso Minato y Hirai ya saben que, de hecho, hay una persona con un legendario sabio de los seis caminos en este mundo. Pero el llamado sabio de los seis caminos, nadie puede confirmar su identidad y autenticidad. Sin embargo, si se dice del gran sabio Sapo, se puede confirmar la existencia del sabio de los seis caminos. Porque no sé cuántos años existieron de Greacto a Saje, tal vez he experimentado esa era. También vino a Montenyo Boku y le di el poder del Sapo. Greacto a Saje continuó diciendo que dijo que el 80% es el poder para manipular Senjutsu. El sabio de los seis caminos, el ancestro de los ninjas, incluso vino a Montenyo Boku. Viejo conger, entonces, ¿qué quieres decir? Aunque Shima Fukasaku y los demás se sorprendieron por la existencia real de Saje of Sixpads, se llamaba Minato. Saje of Sixpads es aún más poderoso, y hace mucho tiempo que no existe en este mundo. Greacto a Saje se murmuró por un momento, y Minato y Fukasaku solo esperaban en silencio frente a ellos. Hasta que sus enormes ojos, una vez más, se vuelven pesados. Gradualmente, cuando está a punto de colgar, Saje finalmente comienza a hablar de nuevo. Recuerdo esa vez, también le hice predicciones a Saje of Sixpads. El contenido de la profecía es, en el futuro a largo plazo, habrá un joven azul que se ríe y pide el nombre de nueve bestias salvajes, él. Las palabras terminaron abruptamente, y el gran sabio sapo se agachó y volvió a caer en un sueño profundo. ¿Qué está diciendo exactamente este viejo conger? Se detiene a mitad de camino, el joven azul, ¿qué quieres decir? Shima, por su parte, se quejó de que el gran sapo sabio siempre es así. Una vez que cae en un sueño profundo y se despierta de nuevo, no sabe cuándo. Tal vez después de unos meses, pueden ser cientos de años, pero esta es una media oración incomprensible, pero es una ola gigante desbordante pacífica en Minato. Sabio de los seis caminos la era del futuro tan esperado, la era, nadie para saber. Pero el joven del azul, dejó que Minato pensara en la decisión de la que estaba convencido en ese momento. El joven en esta profecía no debe ser el mismo, pero hay una gran posibilidad de que se refiera a su hijo recién nacido. ¿Y la llamada bestia de nueve Ono, no es la bestia de nueve grandes colas? Ya sabes, cualquier bestia con cola está llena de hostilidad hacia los seres humanos, y los sentimientos de los humanos hacia la bestia con cola también son explotados y temidos. ¿Es el Naruto del futuro el que se ríe y llama a las nueve bestias salvajes? Entre las propagandas de Greacto a Saje, el que puede hacer un gran cambio en Ninja World y salvar el futuro desastre de Ninja World, el llamado niño de la profecía, Saje dijo que tuvo la oportunidad de detener el desastre de Ninja World por adelantado, pero fracasó. Entonces, ¿qué no hizo él, para ser hecho por su hijo? Y reír y llamar a los nombres de las bestias con cola significa que Naruto puede mejorar la forma en que las personas han estado con Toiletve hasta hasta ahora. Entonces, ¿con su poder, para detener el desastre que sucederá en Ninja World en el futuro, cambiar de mundo? Eso significa, incluso en esta historia cambiante, Naruto también necesita ser el poder de Hinchuriki. Murmuró hasta el final, el corazón de Minato se queda con esta única posibilidad. Okages Ninja World Flash Chapter 637 En este punto, el corazón de Minato estaba muy impactado. Si es juzgado por el gran sapo sabio, entonces Naruto tendrá que volver a ser Hinchuriki incluso en la historia de este cambio. Cuando se ejecutó la misión de Roran, el futuro Naruto, dentro del cuerpo que conoció Minato, era de hecho la mitad del 9 colas. Entonces, ¿es este el número de la vida de Naruto? Pequeño Minato, ¿qué pasa? Fukasaku pudo ver el color del escorpión de Minato en ese momento e inmediatamente preguntó. Minato se recuperó y dijo, Nada, nada. No tienes que preocuparte demasiado por Old Concher. Es demasiado viejo y, a veces, es un poco confuso. Shima a un lado consuela a Minato. Justo ahora gran sapo sabio dijo que Minato ha fallado. Jeje, realmente nada, solo recordé algo más. Minato se levantó lentamente y sonrió. No puedo dejar el pueblo por mucho tiempo, así que me iré. Señor Fukasaku, Shima, hasta la próxima. Después de que Minato se inclinó ante los dos grandes sabios, instantáneamente desapareció ante los ojos de ambos. Ese niño, hay otras cosas en mi corazón. Mirando la silueta que de repente desapareció al frente, el escorpión Shima resopló un poco. Vivió unos cientos de años con Shima. Solo Minato está fingiendo ser nada, tal vez todas las personas bajo el sol, pero no los dos grandes sabios. Sí pero como es una disciplina pequeña de Hiraiya, puede ser niño de la profecía. Parece que solo él es el más probable. Fukasaku Saje dijo que sabe que una de las disciplinas de Hiraiya tiene un Rinnegan legendario. Pero incluso esa persona, hasta ahora, es mucho menos que Minato. Es como un ninja nato, y tanto Will como Will Power son impecables. Puede ser demasiado perfecto y hace que la gente se sienta un poco irreal. Minato llegó a casa, a su propia habitación. Se sentó en la cama y escudriñó repetidamente lo que decía gran sapo sabio. Entonces, la noche ha pasado. Después de una noche de pensar, finalmente no tomó una decisión, porque este asunto no es solo la reacción de 9 colas y el alto nivel del pueblo. Lo que más le importa, es la idea de Kusina. Deja que Naruto sea Hinchuriki, esta es Kusina como madre, y nunca estará de acuerdo. Debido a que ella es Hinchuriki de Nine Tiles, ella sabe mejor lo pesado que es cargar. Aunque Kusina apenas se ha mostrado durante tantos años, solo Minato es el más claro. Bajo su apariencia despreocupada, el corazón de Kusina es en realidad más suave y frágil que el de cualquier otra persona. Si no puedes soportar esta cosa tan pesada, el futuro de Hinchuriki solo se arruinará. Como padre de padre, no quiero que Naruto enfrente esta prueba, pero lo que dijo gran sapo sabio, tiene que importarle. Aunque esta vez cambió la historia, tiene que admitir que no mató al hombre de la máscara. Incluso hasta ahora, todavía no ha descubierto su verdadera identidad. Eh, este es probablemente el más indeciso después del renacimiento de Minato. No puede tomar una decisión, y salió por la puerta. Estás despierto. En la cocina, Kusina ya está preparando el desayuno. Buenos días. Kusina, que está ocupada en el trabajo, le sonrió a Minato. Bueno, buenos días. Minato se sobresaltó un poco primero, y luego volvió. ¿Qué sucede contigo? Fue este momento de blasfemia lo que provocó la sospecha de Kusina. El poder de observación de una mujer es muy fuerte, sin mencionar que como niña, la fuerza de Kusina es bastante buena. Aunque no ha podido actuar libremente como Hinchuriki durante tantos años, no tiene forma de disparar. Pero su fuerza, incluso si se reproduce en Konoha, se puede clasificar. ¿Qué? El grito interno de Minato no es bueno, por lo que no sabía la situación y luego preguntó. ¿Cómo está Naruto, todavía dormido? Ya despierto, dijo Kusina. Entonces iré a verlo. Minato Road, luego se dirigió a las habitaciones de Kusina y Naruto. En la canasta de bambú, el pequeño Naruto se balanceó levemente y se balanceó, haciendo que la canasta de bambú se balanceara. Parece que se lo está pasando bien. Yendo a la cesta de bambú, Minato extendió la palma de la mano y acarició el desagradable rostro de Naruto. Vaya, parece que estoy disfrutando el toque de Minato y Naruto sonríe. Naruto tiene un par de ojos azules que son incluso más glamurosos que los de Minato, y su sonrisa es tan contagiosa como la de un padre. Y también le encanta sonreír mucho, como si fuera extremadamente alegre. ¿Naruto? Minato miró la mirada de Naruto es un poco más complicada, porque realmente no puede tomar una decisión. Naruto le sonrió así, su boca gruñía constantemente, como si notara que el estado de ánimo de padre era complicado en este momento, y lo estaba consolando. Minato, come. Justo cuando se sorprendió de nuevo, fuera de la puerta cerrada, la voz de Kusina lo hizo retroceder. Kusina se acercó a la canasta de bambú, recogió a Naruto y miró a Minato, con un poco de duda en sus ojos. ¿Qué te pasó esta mañana? ¿La expresión es realmente extraña? ¿Es porque el pueblo fue reconstruido recientemente y el negocio es demasiado complicado? Konoha fue atacada, después de todo, es un evento importante, por lo que, además de la reconstrucción, Minato todavía tiene que trabajar mucho para tratar de calmar los comentarios de todas partes. Algunos de los ataques con malas intenciones contra los rumores de Konoha provinieron de otro gran país. Aquellos que fueron derrotados por Konoha en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, por supuesto, no perderán fácilmente ninguna oportunidad de debilitar a Konoha. Quizás. Minato dijo en voz alta. Kusina es extraña, pero no del todo. Después de haber desayunado y despedirse de Kusina y Naruto, Minato se mudó a la residencia Okage, su oficina. En este momento, en la mesa vacía anoche, ya se habían recogido los gruesos documentos. Después de un poco de calma de su propio estado de ánimo, Minato comenzó el complicado trabajo de nuevo. Sin embargo, todavía no se ocupó de cuánto tiempo, y llamaron a la puerta fuera de la oficina. Por favor entra. Minato dijo, y luego hubo una expresión de Konoha ninja vistiendo el icónico aduendo de Chunin y se apresuró a entrar. ¿Paso algo? Vi la expresión ansiosa en su rostro, las cejas de Minato ligeramente arrugadas preguntó. Chunin respondió de inmediato. Lord Okage, un compañero que me pertenece como equipo, desapareció la noche anterior. Le pedí a muchas personas que lo buscaran, pero aún no lo he encontrado. Okage's Ninja World Flash Chapter 638 que... Minato al escuchar esto, de repente se levantó, el sobrino de Zan Blue. Explique la situación específica. Luego preguntó. Chunin respondió de inmediato. La noche anterior, tomamos una copa juntos después de completar el trabajo de reconstrucción del día y luego nos separamos. Ayer pasado no vinieron a trabajar. Pensé que eran unos tipos que bebían mucho, así que cuando estaban al mediodía, fueron a la casa a buscarlos. Pero el vecino dijo que nadie fue a casa la noche anterior. Le conté al Honin responsable al respecto. Hasta ahora, algunos de mis compañeros todavía están buscando en el pueblo, pero aún no hay noticias. Chunin parecía extremadamente ansioso, y varios Konoha Ninja desaparecidos eran buenos compañeros para él. ¿Hay más de una persona desaparecida? La cara de Minato se hundió de nuevo. Cuando el pueblo fue atacado, no fue solo la casa. Lo más importante fue que la barrera que cubría todo Konoha estaba parcialmente dañada. La barrera fue reparada originalmente por Minato, pero después de convertirse en Okage, no fue en ese momento. Entonces, la última solución fue hecha por Kusina, y ahora ella, los logros de Sealingutsu no son peores que los de Minato. La primera etapa del trabajo de reconstrucción de la aldea acaba de completarse, por lo que aún no ha permitido que Kusina participe en el trabajo de reparación de la barrera. Debido a que el centro de control de la clase barrera también ha sido destruido, no se ha reconstruido por completo. Solo Minato ha encontrado la parte vulnerable de la barrera a través del sentido y envió al ninja de Anbu a turnarse, por lo que es casi imposible que alguien use esta vulnerabilidad para colarse en la aldea. Bueno, un total de tres personas, un Chunin y dos Genin. Chunin respondió. Minato asintió, luego de lado, susurró suavemente. Llama a tu capitán y ven a la oficina a buscarme. ¿Sí? En este momento parece que alguien se cumple, ese es el ninja de Anbu. Poco después, Uchiha Enzo llegó a la oficina de Okage. Minato, ¿qué pasa? Uchiha Enzo también france el ceño, porque muchos miembros del Root original se han unido a Anbu desde el día de la disolución de Root. Estas personas no pueden participar directamente en el trabajo de Anbu, aunque las raíces mismas fueron las instituciones de capacitación que vinieron a entrenar a Anbu. Pero estos miembros de Root son todos seleccionados por Danzo y la idea se ha solidificado. Entonces, en estos días, Uchiha Enzo tiene que hacer un entrenamiento especial y observaciones sobre estas personas además de tratar con Anbu. Si no hay un evento importante, Minato no lo alarmará. Falta otro ninja, dijo Minato, mirando fijamente. Los ojos de Uchiha Enzo temblaron, porque después de que el hombre de la máscara atacara a Konoha, después de la investigación, hubo varios ninjas en la aldea que se perdieron. Después de eso, el enfrentamiento afectó a todo Konoha, por lo que tal vez el ninja quedó enterrado en las ruinas, hubo otros accidentes, y existía tal posibilidad, y a Minato no le importaba. Pero ahora parece que las cosas no son tan simples como él piensa. Amber un ninja, que custodiaba la barrera de la aldea, ¿no encontró ningún rastro sospechoso? Minato preguntó. No, todo es como siempre, contestó Uchiha Enzo. Minato frunció el ceño, si la situación es cierta, entonces hay dos posibilidades para la extraña desaparición del pueblo Chunin. Una es que el hombre de la máscara con el espacio de tiempo especial Dohutsu se escabulló de regreso a Konoha. Con su habilidad, incluso Minato no tiene forma de capturar sus huellas en ningún momento. Pero si ese tipo realmente quiere explorar la información de Konoha, Chunin Genin, este nivel de ninja, no hay dudas de valor. Además, dado que el chico incluso está dando a luz a Kusina, se puede encontrar esta información ultra secreta, pero también necesita usar este método de bajo nivel. Si no es él, entonces solo hay una posibilidad. Es decir, estos ninjas desaparecidos ahora pueden estar en algún lugar de la aldea. ¿Fueron atrapados por alguien en el pueblo por razones desconocidas? Por supuesto, estas son solo conjeturas de Minato. ¿Eh? Minato respiró hondo, la ausencia de un ninja no es un asunto trivial, inmediatamente miró a Uchiha Enzo frente a ellos. Exportando el ninja de Anbu para participar en la búsqueda del ninja desaparecido. En este sentido, el ninja de Anbu es incluso más efectivo que algunos Honin. Cuéntale los detalles de los ninjas desaparecidos. No detenga su trabajo de búsqueda, incluso si retrasa el progreso de la reconstrucción. Minato dijo solemnemente. Sí, señor Okage. Las dos personas frente a mí están muy cumplidas. Después de que los abandonaron la oficina de Okage, la mirada digna de Minato se mantuvo sin cambios. Debido a que tiene una sensación de desmayo, esto puede ser más complicado de lo imaginado. En algún lugar de Konoha, hay un laboratorio debajo. La luz tenue ilumina los diversos instrumentos del laboratorio y se ve extremadamente sombría. En esta habitación sombría, hay un leve olor a sangre y un olor rancio. Eso es, sabor a cadáver podrido. Es que a estos, la silueta frente al banco experimental más profundo no les importa. Lo miró fijamente a los ojos. En la extraña pupila de la serpiente marrón, hay una locura ardiente. Esta persona está asombrada por Orochimaru. En este momento, en realidad estaba descomponiendo un cadáver. En el costado del suelo, hay una diadema de Konoha que dejó en el suelo con sangre. ¡Ua ua! Mientras se concentraba en su descomposición, el espacio detrás de él comenzó a producir una ondulación retorción y arremolinada. De repente apareció la silueta de una gran túnica negra. Después de todo, Orochimaru es uno de los Sanin, y ahora tiene algo de sentido, al pasar el escorpión, a través del hueco del largo cabello negro, vi al hombre enmascarado. La pupila de la serpiente se encogió ligeramente y dijo, ¿Deberías haber sido tú quien atacó a Konoha con Sasori de la arena roja y Kakuzu y los demás hace algún tiempo? Aunque no lo he visto con mis propios ojos, ¿cómo es posible que el estado de Orochimaru en Konoha no obtenga la información específica del día? Ese día, tuviste la suerte de escapar de Namikaze Minato, y ahora te atreves a venir a Konoha? Orochimaru dijo tranquilo y sereno, sus ojos en la mirada del hombre frente a él. Orochimaru no está al tanto de las intenciones de esta persona. Para su alerta, el hombre de la máscara se encoge de hombros y dice, ¿Hablando de eso, no deberías agradecerme? Si no fuera por mí y mi compañero que atacaron Konoha esa noche, ¿no tendrías la oportunidad de regresar rápidamente a Konoha Ninja como un experimento para realizar tu experimento? Okages Ninja World Flash Chapter 639 ¿Cómo supiste? Orochimaru inmediatamente cambió de rostro porque incluso en la aldea oculta de la hoja actual, nadie ha descubierto su experimento secreto. El hombre enmascarado frente a él parece haber sido entendido muy temprano. ¿Por qué tengo un sistema de información que es más fuerte que los grandes países ninja de hoy? El hombre de la máscara dijo descuidadamente. Esta sentencia, si se intercambia entre su población, teme que sea despreciada por innumerables personas. Orochimaru puede juzgar, la máscara frente al hombre no se engaña en absoluto. Porque ya sea atacando a Konoha o descubriendo sus propios experimentos, demuestra que el hombre que tiene delante no está vacío. Jeje, eso es interesante. En este punto, el estado de alerta original de Orochimaru se relajó gradualmente, y se humedeció los labios con una lengua escarlata, su voz ronca. ¿Cómo? Por mí que ataque a Konoha, ¿no vas a hacer algo? Preguntó el hombre de la máscara. Odio hacer cosas que no tienen sentido. Orochimaru dijo. No digas, no puedo lastimarte ahora. Él es muy consciente de su habilidad, incluso si es uno de los Sanin, pero el hombre de la máscara puede alejarse del experto superior digital de Konoha. Eh. Incluso si atacas a Konoha, ¿qué tiene que ver conmigo? No le importa la expresión, y la aterradora pupila de serpiente mira fijamente al hombre de la máscara frente a él, lo que significa. Algo sobre este tipo, y la gran cantidad de información que tiene en sus manos, es lo que realmente le interesa a Orochimaru. Jeje. El hombre enmascarado al escuchar esta sonrisa, no se sorprende por la reacción de Orochimaru. Porque antes, ha recopilado una gran cantidad de información para confirmar esto. Esto es considerado por el mundo como uno de los pilares de Konoha en la actualidad. Tiene uno de los Sanins en las dos guerras. Sus verdaderos pensamientos son que incluso el hombre de la máscara no puede verlo. Pero lo que es seguro es que Orochimaru es diferente del ninja de Konoha ordinario. ¿No estará obligado por el llamado guardián y la vergüenza? Entonces, siempre has planeado hacer tus experimentos en Konoha, a escondidas? En el lado leve de la máscara, el escorpión macho, con su vista, vio naturalmente el cadáver en el banco y la diadema de Konoha en el suelo. ¿Qué estás haciendo ahora, si estás siendo entendido por el alto nivel de Konoha? ¿Qué crees que pasará? Sus ojos se cubrieron, y en su sistema de información, el trabajo de Orochimaru en tales experimentos no fue un evento único. De hecho, antes del comienzo de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, este tipo comenzó en secreto. Dos años después del final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, el alto nivel de Konoha no encontró ninguna pista especial bajo la cubierta de Danzo y sus raíces. Pero no hace mucho tiempo, el cuarto Okage obligó a disolver la raíz. Bueno, me temo que me matarán. Orochimaru murmuró por un momento, luego respondió, como diciendo algo que no tiene nada que ver con él. ¿Tienes miedo de morir? Preguntó el hombre de la máscara, fue el primero en ver a una persona así, cuando habló sobre su muerte, no hubo cambios de humor. ¿Temeroso? Orochimaru se ríe y dijo, la llamada enfermedad y la muerte son fenómenos normales en la naturaleza. En el momento del nacimiento, está destinado a morir un día. Dado que lo entendido tiene tal resultado, ¿de qué tienes miedo? Lo que dijo, el hombre de la máscara frente a él era un poco tonto, y el escorpión escarlata debajo de la máscara brillaba. Pero solo por esto, solo quiero intentar cambiar este resultado, no sentarme aquí. Hablando de esto, los ojos de Orochimaru están calientes. Vaya, el hombre de la máscara se quedó atónito. Dado que la vida y la muerte son las leyes establecidas y las leyes del mundo, entonces voy a explorar, tales reglas y reglas, ¿quién está determinado, por qué es esto? Para lograr esto, necesito experimentos para demostrar que quiero saber todo en este mundo. Para saberlo todo, ¿puedes conseguirlo? El hombre de la máscara se hundió, los pensamientos de Orochimaru eran demasiado impactantes. Debido a que este mundo es demasiado grande, en comparación, la vida humana durante cientos de años quiere saber todo, es simplemente un sueño. Por supuesto, mientras puedas encontrar la verdad, puedes lograrlo. Orochimaru dijo, entonces, si quieres saber todo, primero tengo que renunciar al cuerpo humano, porque es demasiado débil. Quiero saberlo todo, necesito mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? El hombre de la máscara parecía incómodo. Jeje, hay muchas maneras. Orochimaru se rió, la pupila de la serpiente mirando al hombre de la máscara frente a él, dijo. ¿Cómo, como tú, usa la poderosa fuerza vital del primero Kage Senju Asirama? Tan pronto como la voz cayó, la cara bajo la cubierta de la máscara de repente tembló. Hay una repentina intención de matar en el ojo masculino de la máscara, porque este es uno de los mayores secretos que tiene. Sin embargo, no preguntó nada de inmediato, es difícil decir que este no es Orochimaru para sondearlo deliberadamente. No tienes que estar tan sorprendido. En este mundo, no es solo que eres dueño de las células de Asirama. He investigado mucho sobre esto, así que tengo mucha curiosidad, puedes manejar este poder. Orochimaru dijo que conocía los detalles del combate mano a mano de Minato y los demás cuando el hombre de la máscara atacó a Konoha ese día. Solo sospechaba, pero hoy el hombre de la máscara apareció frente a él y Orochimaru ya estaba decidido. Así que vale la pena pensar en la identidad de esta persona frente a ti. A juzgar por varios detalles, solo es posible juzgar a esta persona enmascarada con la cabeza oculta como Uchiha Madara. ¿Pero él es realmente ese Madara? Este punto Orochimaru es escéptico, pero quien es esta persona, no tiene nada que ver. Pero incluso si el poder de First Kage no puede alcanzar mi objetivo, es tan fuerte como First Kage. Después de todo, morirá como la gente común y la fuerza será más fuerte. Solo puede ser desempolvado bajo el siglos. Orochimaru dijo que el mundo y la fuerza de los ninjas son respetados, pero no importa cuán poderoso sea el ninja, es imposible permanecer en el ápice para siempre. Ya sea el primero Kage que solía ser el mundo, o el Namikaze Minato de nombre Saku de Ninja World, un día, bajo las edades, caerán en el altar. En su opinión, no tiene sentido luchar contra este tipo de cosas. Cuando llegaron las palabras, el hombre de la máscara encontró algo inesperado para él. Ese es el Orochimaru frente a ti, diferente a todos los que ha contactado hasta ahora. Este es un hombre cuya idea está más allá de la comprensión del mundo. No le teme a la muerte, así que no importa quien sea, no puede controlarlo. Okages Ninja World Flash Chapter 640 Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Convergiendo con la conversación con Orochimaru, la mente ligeramente fluida, el hombre de la máscara miró a Orochimaru frente a él, dijo. Deja Konoha. Orochimaru dijo con indiferencia, no hay onda entre expresiones. Es como dejar un lugar extraño, no la ciudad natal donde naciste y creciste. Este tipo de calma está más allá del rango emocional de las personas normales. Me temo que no es tan simple. El hombre de la máscara dijo, ¿hasta donde yo sé? El cuarto Okage ha comenzado a dudar de mí, ¿verdad? Dijo Orochimaru. Le pidió a Hiraiya que me observara en secreto. La razón por la que aún no ha actuado es que aún no ha captado la evidencia exacta. ¿Cómo puede Orochimaru, a quien se puede llamar el genio que el tercer Okage ha visto durante décadas, cómo puede enterrar la cabeza en el experimento y no saber nada sobre las cosas que lo rodean? Parece que ya tienes tu propio plan. El macho de la máscara, Orochimaru se ha dado cuenta de esto, muestra que está listo. Si tengo algún problema, lo resolveré por ti. Después de todo, para mis propósitos, te vas de Konoha, lo cual es bueno para mí. En este punto, el hombre de la máscara ya no está oscurecido. Incluso si él no lo dice, ambos lados son claros. Tú decides. Orochimaru dijo que no estaba de acuerdo y no se negó. Después de todo, incluso si lo es, no está completamente seguro de que su plan tenga éxito. Las dificultades de Namikaze Minato, las ha entendido desde hace mucho tiempo. La razón por la que los dos bandos siguen sanos y salvos es que el primero se ve obstaculizado por su propia identidad y hazañas militares. En ese momento, es posible que necesite la ayuda de un enmascarado. Pero para el propósito de esta persona, Orochimaru naturalmente lo sabe. Después del fracaso de todo el grupo que atacó a Konoha, el pueblo e incluso todo el mundo ninja estaban muy preocupados por ellos. Entonces, en este momento, ¿qué deben hacer para llamar la atención sobre estas inquietudes? Aunque aún no saben cuál es su verdadero propósito, estos Orochimaru no están interesados? Por el momento. Entre Konoha hoy, solo hay dos cosas o personas que pueden ser de su interés. Uno es el Sharingan del clan Uchiha, y el otro es el cuarto Okagenamikaze Minato. Porque desde hace mucho tiempo, Orochimaru sintió cierta anormalidad en Minato. Esta vez alguien atacó a Konoha, protegió a toda la aldea con barrier ninjutsu, pero aún tiene la fuerza para repeler al enemigo. Orochimaru ha llevado a cabo una investigación con este fin. Hace más de una década, la era joven de Minato había formado un equipo con ataques a Kumo, Watanabe y los demás para realizar la misión confidencial. En esa misión, Minato resultó gravemente herido, pero luego su cuerpo se recuperó a una velocidad diferente a la de la gente común. Estas anormalidades están estimulando la curiosidad de Orochimaru. Pero ahora no tiene forma de realizar una investigación, porque ese hombre es mucho más fuerte que él. Sin embargo, él no está completamente sin una oportunidad. Porque la persona que mira a Namikaze Minato no es solo él. Buena suerte. Dada la circunstancia, susurró el hombre de la máscara, y el espacio frente a él comenzó a producir un torbellino, absorbiendo su figura. Después de que el hombre de la máscara se fue, Orochimaru se volvió para mirar el cadáver en el banco, la piel que era demasiado blanca, mostrando una sonrisa intrigante. Por la noche, oficina de locaje. Minato, quien terminó los documentos en su mano, se paró frente a la ventana de la oficina y miró a Konoha. Pero ahora no está nada contento, porque los pocos ninjas del pueblo que han estado desaparecidos aún no se encuentran. Dondon. En ese momento, llamaron a la puerta. Minato se dio la vuelta y dijo, por favor, pasa. En la oficina, además de un atuendo de Konoha ninja de Chunin, también hay una persona a O que usa el atuendo de alto nivel de Landozire. Minato reconoce el patrón en su ropa, y el líder del clan del ministro frente a él tiene un gran peso en la tierra del fuego y tiene una voz fuerte. Señor ocaje. Ambos dijeron primero respetuosamente. Los minoculares cayeron sobre la gente de Ao, Minato preguntó. ¿Qué misión importante es esta vez para confiar? Ao ya no estaba preocupado. Él dijo. Hace unos días, el líder del clan fue asesinado en el gobierno. Aunque, afortunadamente, no hay ningún problema grave, pero el líder del clan todavía está preocupado. Piensa que la guardia del gobierno es demasiado débil, así que quiero ayudar a Konoha ninja. Este es el caso. Minato asiente. El hombre Ao frente a él sacó un documento del puño y se lo entregó a Minato. Esta es la comisión de poder emitida por el líder del clan. Minato abrió el archivo y después de leer un poco, la frente de Golden se arrugó levemente. Porque el ministro de la tierra del fuego, en realidad nombró a Orochimaru para que se hiciera cargo de su misión de escolta. ¿Cómo? ¿Loro Kage, hay algún problema con este poder notarial? Preguntó Ao. No, solo, Loro Orochimaru, la misión de esta orden, fuera de la aldea para realizar esta misión, también necesito negociar con la primera generación de Ocage. El corazón de Minato es dudoso, lo que naturalmente es una excusa para retrasar a esta persona. Porque algunas de las cosas que sucedieron recientemente en Orochimaru son un poco anormales, y luego alguien nombró el apellido para dejarlo salir de la aldea y ejecutar la misión de guardia. Y, este ministro de tierra de fuego parece haber sido bastante cercano a Danzo. Es solo que sus conjeturas son solo especulaciones, nada de evidencia. Pero no es tan fácil liberar a Orochimaru del pueblo. Minato no quería alarmar a Tirkage, porque Orochimaru es el más orgulloso de este último. Pero este es el final del asunto, y algunas circunstancias deben ser explicadas. Está bien, todavía te molestaré lo antes posible. Helao no tenía prisa y le dio un tributo a Minato. Minato asintió y luego le dijo a Konoha ninja a su lado. Primero organiza a los invitados para que se queden. Esa candidatura de Konoha Chunin, y luego dejé la oficina de Ocage Konao. Después de que los dos hombres se fueron, Minato le hizo dudar un poco y luego le ordenó a la persona que informara al tercero Kage. Pero cuanto más pensaba en ello en ese momento, más sentía que algo andaba mal. Veamos, el miembro de la familia que vino al pueblo hoy, ¿está solo? Ordenó a un ninja Angu que era bueno para la velocidad que corriera hacia la puerta de Konoha y recuperó el libro de registro de la aldea. El hombre regresó rápidamente a la oficina y murió en Minato. Minato tomó el libro de registro, barrió sus ojos, y luego el escorpión azul, un vistazo repentino. Porque hace unos 10 minutos, Orochimaru había dejado la aldea con el poder notarial de la Tierra del Fuego. Okages Ninja World Flash Chapter 641B y encuentra al personal de Angu que acaba de estar en la puerta y a tu capitán, rápido. Minato, cuyo rostro era abrupto, de repente levantó la garganta y le dijo a Angu frente a él. ¿Sí? Que Angu recibió la orden y se fue a la velocidad más rápida. Minato se paró en su escritorio y se veía más digno. Poco después, el tercero Kage llegó a la oficina del Ocage. Tan pronto como entró por la puerta, observó la expresión de Minato, que era digna en este momento. Minato, ¿qué pasa? Preguntó el tercer Kage. Minato entregó el libro de registro a las manos de Tir Kage y luego dijo. Hace aproximadamente media hora, el propietario del miembro del personal de Land of Fire vino a la aldea para encargar la misión, luego informó a Tir Kage de la comisión. Aunque la dificultad de esta misión no es alta, debido a la identidad del cliente, el rango no es bajo. Aunque Orochimaru no vino a verte y salió de la aldea para ejecutar la misión, no hay necesidad de hacer un escándalo por nada. La voz del tercer Kage cayó, la puerta de la oficina del Ocage se abrió y entraron varios Ambui y Uchiha Enso. Sea como fuere, su ceño también está ligeramente arrugado. Porque las acciones de Orochimaru parecían ser algo anormales, y el poder notarial de la Tierra del Fuego era en realidad dos. Uno acaba de ser visto por Minato, y el otro fue entregado a Orochimaru por el séquito de esa familia. Con la identidad de Orochimaru en Konoha y el poder notarial de la Tierra del Fuego, el guardián del guardián no lo bloquearía en absoluto. ¿Has visto el rastro de Orochimaru? Minato se saltó a Tirkage, miró hacia Uchiha Enso y los pocos Ambú. Algunas personas acuden la cabeza, en absoluto qué información útil. Odioso. Minato gritó internamente que no es bueno, porque había ordenado al personal de Ambú que buscar a ninjas perdidos en la aldea con Konoha Ninja, por lo que el personal de Ambú alrededor de la aldea era mucho más débil de lo habitual. Su mente está murmurada, y todo lo que sucedió recientemente coincide demasiado con la anomalía de Orochimaru. Minato, ¿qué quieres decir? Tirkage también se está profundizando y obviamente es consciente de que Minato es un poco confuso. Miró al frente del Tirkage, Minato respiró hondo. Según el poder de Tirkage, si se encuentra en la situación habitual, también puede notar lo que puede notar. Pero acaba de disolver las raíces y, por supuesto, Danzo está insatisfecho. Entonces, la mayor parte de la atención del tercero Kage está en el cuerpo de Danzo. Aunque es solo una especulación, no hay evidencia definitiva, pero Minato tiene que decir. Miró hacia el tercer Kage, la voz espesada. Sospecho, la desaparición de la aldea Chunin, relacionada con Orochimaru señor. En este periodo de tiempo, Orochimaru ha estado bastante lejos de Konoha. Shua. Entre los densos bosques, rápidamente avanzó. Cuando una vez más cayó en el grueso tronco de un árbol, se detuvo temporalmente. ¿Eres suficiente? El lado de Orochimaru, se movió hacia la jungla detrás de él en este momento. Esperando a que su voz salga, una silueta cae abruptamente sobre el tronco del árbol no muy lejos de él. Hiraiya miró la expresión grave. ¿A dónde vas? Hiraiya arrugó su ceja blanca y dijo. ¿Deberías saber que el contenido de la misión no debe revelarse fácilmente? Orochimaru miró a Hiraiya con un poco de sarcasmo. Simplemente, no importa qué tipo de misión, deberías ir a la oficina de Okage y obtener la vida de Okage antes de que puedas comenzar oficialmente. Dijo Hiraiya. No parece importarte. Orochimaru dijo con indiferencia, dándose la vuelta, está avanzando de nuevo. Cuando dio el paso, Hiraiya detrás de él hizo lo mismo. La pupila de la serpiente marrón estaba repentinamente a un lado, sus manos estaban ligeramente selladas y su mano izquierda estaba tirada. Sí sí. Su mano izquierda, en este momento, se transformó repentinamente en una docena de piezas de serpientes. Cuando Hiraiya lo vio, la figura de repente retrocedió y cayó en un lugar, evitando el golpe. Si regresas, seré bienvenido. La voz de Orochimaru se hundió y no quería golpearla. De lo contrario, aunque sea Hiraiya, no será tan fácil de ocultar. Cuando la voz cayó, su mano izquierda volvió a la normalidad, se dio la vuelta y se alejó. Orochimaru, ¿qué estás haciendo? En ese momento, los ronquidos de Hiraiya llegaron desde atrás. El primero fue detenido, pero no le hizo caso. Orochimaru avanza de nuevo, pero Hiraiya sigue rezagado. Ya lo dije, no vengas. En la pupila de la serpiente marrón, la intención de matar está aturdida y su mano izquierda se pone en cuclillas nuevamente, mostrando nuevamente la mano de serpiente anterior. Rasengan. Pero esta vez, la mano derecha de Hiraiya también es un rayo de luz de chakra con un color azul. Oye. Las dos colisiones ofensivas provocaron la continua caída de las hojas sobre el árbol. Vuelven a caer relativamente sobre los dos troncos de los árboles. Tú, chico, ¿de qué estás hablando? Orochimaru miró a Hiraiya con una mirada sombría. En ese momento, este último sacó una diadema de Konoha ensangrentada y algunos pergaminos de sus brazos. Lo tiró y luego se dirigió a Orochimaru. Orochimaru alcanzó el pergaminó, luego lo desdobló y miró ligeramente, la pupila de serpiente marrón, repentinamente encogiéndose. La mirada en los ojos de Hiraiya era particularmente complicada en este momento. Miró a Orochimaru, quien era indiferente a sus ojos, y su estado de ánimo tenía altibajos. ¿Eres realmente capaz? Orochimaru levantó lentamente el escorpión, miró a Hiraiya y dijo solemnemente, ¿Has encontrado mi laboratorio? Reconocida por Orochimaru, Hiraiya ya no pudo contener sus emociones. Estaba muy desconcertado y gritó a las personas frente a él. ¿La desaparición del pueblo Chunin es realmente lo que hiciste, por qué? ¿Cómo encontraste a este tipo? ¿Incluso el Namikaze Minato debería sospechar de mí ahora? Orochimaru no respondió la pregunta de Hiraiya, sino que preguntó. Es bastante curioso, ¿cómo descubrió Hiraiya su secreto tan rápido? Orochimaru, ¿cuándo te volviste tan aburrido? Hiraiya se burló un poco y luego gritó en voz alta. Porque estamos juntos desde la infancia hasta la madurez, combinados como el compañero de Sanin. El primero ahora está muy ansioso por obtener una respuesta de Orochimaru. Sin embargo, después de un momento de murmullos, responder a la voz de Hiraiya es indiferente. Aburrido. El rostro de Hiraiya cambió abruptamente y grunó. Responde a mi pregunta, ¿por qué quieres lastimar al ninja de Konoha y lastimar a tu compañero? Realmente no quería creer que todo lo que vio en el laboratorio subterráneo fue hecho por Orochimaru. Sin embargo, su interrogatorio no recibió la respuesta del hombre en cuestión. El rostro de Orochimaru se hizo cada vez más digno. Su boca delgada levantó lentamente su curvatura afilada como un cuchillo, y levantó la garganta y miró fijamente a los ojos de Hiraiya. No digas tonterías, si lo detienes, te mataré. Okages Ninja World Flash Chapter 642 Aunque mis ideas solo se han inferido hasta ahora, también deberías estar al tanto de algo mal. Minato miró a Tirkage, dijo solemnemente. Villaje el día del ataque, Tirkage preguntó a dónde fue Orochimaru. Después de una encuesta del maestro Higaiya, Orochimaru se involucró en la postprotección del plebeyo. Sin embargo, en los últimos días su comportamiento ha sido anormal, Minato cree que no es solo su propia atención. Si Tirkage ni siquiera se da cuenta de esto, no se le puede llamar hombre, y se sienta en la posición de Okage durante décadas. Sin embargo, Orochimaru es su disciplina más importante, quizás por esto, afectando el juicio de Tirkage. Tirkage al escuchar esto, silencio por un momento, no tuvo la extrapolación de Minato, lo que demuestra que se ha dado cuenta de algo inusual. En cualquier caso, Orochimaru Sr. no salió de la aldea para ejecutar la misión sin mi autorización, y debe retirarla. Minato aún carece de evidencia, por lo que no hay forma de tomar un método más duro para manejarlo. Aunque esto es encargado por los dignatarios de la tierra del fuego, Orochimaru también ordena que se realice el 80%. Pero antes de eso, al menos tienes que resolver estas preguntas. Tirkage asiente, reconoce las ideas de Minato. Los ojos de Minato inmediatamente se posaron en Uchiha Enso y los demás, dijo. Ordene a la mitad del líder de escuadrón de Ankoa que abandone la aldea de inmediato y llame al oro Orochimaru de regreso a la aldea. En el nivel de Andu, es imposible encontrar el paradero de Orochimaru este nivel ninja. ¿Sí? Uchiha Enso obedeció, sus pupilas oscuras, inmediatamente se volvieron escarlata, y tres tomó y giraron lentamente. Con la habilidad Clearsig de Mangekyo Sharingan, esta diferencia de tiempo aún debería ser capaz de encontrar a Orochimaru. Cuando se fueron, Minato no sabía qué decirle a Tirkage. Profesor Hiraiya. Se murmura en el corazón, y en la aldea, no hay rastro del maestro Hiraiya. Orochimaru abandonó repentinamente la aldea, absolutamente sin los ojos de Hiraiya. Entonces Minato solo envió una pequeña parte de Anbu elite para rastrear a Orochimaru. Oye. La intención asesina de Orochimaru repentinamente estalló, y la poderosa ola de chakra hizo que el aire temblara, causando que varias hojas se sacudieran en el árbol gigante en el que estaba parado. Frente a él, las pupilas de Hiraiya se encogieron repentinamente y su rostro se llenó de colores increíbles. Debido a que Hiraiya no pensó en eso de todos modos, Orochimaru, quien era considerado el socio más importante y uno de los Anin, algún día mostraría su intención asesina. Orochimaru, ¿estás loco? Somos compañeros. Hiraiya aún no está atento a Orochimaru, el rugido incomprensible. Del pasado, creo que ustedes, realmente molestos. El sobrino de Orochimaru está lleno de intenciones asesinas, y sus manos se sellan rápidamente. Bang bang. El suelo entre los dos árboles gigantes opuestos se hizo añicos de inmediato, y luego dos pitones enormes salieron de ellos, abriendo una boca ensangrentada y mordiendo a Hiraiya. Hasta ahora, Hiraiya es realmente consciente. Orochimaru ya no recuerda el pasado y lo mata. Pared de barro estilo tierra. Su rostro sigue siendo increíble, sus manos también son sello de mano. El suelo del árbol gigante Root también se divide en este momento, con una enorme barrera de estilo terrestre de pie. Bang bang. Las dos serpientes gigantes golpearon la pared al mismo tiempo, e inmediatamente la rompieron, y la roca salpicó y levantó un gran humo. Marisma de Yomi al estilo de la tierra. Después de que la serpiente gigante rompiera la barrera del estilo terrestre, el Hiraiya posterior desapareció y, en el suelo, el otro ninjutsu de Hiraiya se completó rápidamente. ¡Ualala! El suelo duro original, de repente se transformó en una gran área de lodo, dos figuras de serpientes gigantes de repente se desequilibraron, bajo la caída, debido a razones de peso, es más y más profundo. Sin embargo, Hiraiya, naturalmente, no se atrevió a tener holgura en este momento. Justo cuando atrapó a dos serpientes gigantes con la técnica de Yomi, de repente lo miró y una silueta ya estaba a su lado. Es Orochimaru. En este momento, el método de impresión de su mano Chunin ya se ha completado. Falsa oscuridad estilo rayo. Orochimaru tenía boca, y en ese momento su boca tenía un arco de relámpagos que no podía ser suprimido. Kiki. El relámpago inmediatamente se convirtió en un camino de trueno, luego parpadeó a través del espacio, se movió hacia el disparo de Hiraiya. A los ojos de Hiraiya, la electroóptica se amplificó gradualmente, y no tuvo tiempo de ir al sello manual para liberar ninjutsu para compensar. La diferencia entre uno de los Sanin, Orochimaru y Hiraiya no es grande. Sin embargo, el primero está lleno de disparos con intención de matar en este momento, no hay piedad. Hiraiya no solo es presionado primero, sino que siempre ha sido defendido pasivamente. El combate mano a mano entre los mejores expertos, si este es el caso, es extremadamente peligroso. Rasengan gigante. Mirando el arma atronadora que está a punto de ser disparada, Hiraiya saluda en esa dirección, en la palma de su mano, repentinamente con los rayos de chakra de luz azul. En el momento antes del rayo en Hiraiya, Hian Rasengan se condensó. Rolpe. Los dos chocaron, y el arma atronadora tuvo una penetración aterradora, lo que provocó la grieta en el Rasengan gigante en un instante. Sin embargo, bajo esta horrible penetración, chakra en el rayo también fue consumido. Orochimaru ve, la pupila de serpiente se encoge. ¿Es la cirugía de Namikaze Minato? No le teme a Hiraiya, la fuerza de este último, quiere superar la dificultad, pero Hiraiya no ha podido detenerlo si quiere ir. Solo, deja que este tipo se observe a sí mismo, debería ser la orden de Namikaze Minato. Como Hiraiya encontró su propio laboratorio, Namikaze Minato tiene la evidencia para ejecutarse. Además, es competente en ninjutsu del espacio-tiempo. Aunque Konoha se encuentra en un período especial, es difícil asegurar que esta persona no se moverá con Flying Thunder God Jutsu. Si ese es el caso, es imposible que se aleje de él. Incluso si Namikaze Minato no viene solo, Hiraiya no le ha dado la evidencia y Orochimaru abandonó la aldea sin autorización. Namikaze Minato, quien ya ha tenido dudas sobre él, definitivamente enviará a alguien para que regrese y se recupere. En Konoha de hoy, aparte de él, siempre que ataques a Kumoyuchi y a Enso se acerten a la siguiente persona, también es difícil alejarse. Por lo tanto, Hiraiya no puede arrastrarlo aquí por mucho tiempo. Bang Bang. Bajo un impacto constante, Hian Rasengan resistió la falsa oscuridad de Orochimaru, pero la palma de Hiraiya fue erosionada temporalmente por Lightning Style Chakra, sintiéndose ligeramente entumecida. En este punto, el sello manual de la mano de Orochimaru se completó nuevamente. Se inclinó y se puso en cuclillas en el suelo, con la boca bien abierta, como si estuviera agrietada, básicamente es lo que los humanos difícilmente podrían hacer. De su boca salen innumerables serpientes finas como una serpiente formada por serpientes. Mandaluo. Okages Ninja World Flash Chapter 643 Mandaluo. La marea de serpientes formada por innumerables serpientes finas se movió locamente hacia Hiraiya, y una rotación cubrió la parte superior de su cabeza. El sonido del zumbido denso, solo escuchando, es temblar. Hiraiya levantó la garganta y la mirada en sus ojos fue una bocetada en la cara. Su mirada no es por el miedo a Orochimaru. Fuerza a su rango experto, el temperamento ha sido durante mucho tiempo tenaz, no importa qué tipo de crisis, si no luchas primero, pierde la mitad. ¿Por qué? Hasta ahora, el corazón de Hiraiya seguía temblando. No entendía por qué el compañero que creció con él y Tsunade, y sus muchos compañeros que lucharon codo con codo, un día lo matarían. Solo por false darkness, la palma de Hiraiya se entumeció temporalmente. Sus manos temblaban, con el sello manual de mayor velocidad en este estado. Ninjutsu aguja para esconderse. La noche antes de que la marea de serpientes cubriera, el cabello largo del cabello blanco creció y envolvió todo el cuerpo de Hiraiya. Retumbar. Las horribles serpientes lo cubrieron, y de inmediato fue sacudido violentamente entre las ramas de esta tierra de fuego. Shua. En el bosque, pasó una sombra negra. De repente, hubo un temblor sutil y un sonido que venía de muy lejos. Esta ondulación es demasiado ligera y es imposible detectarla con los sentidos de la gente común. Pero la sombra negra se detuvo de inmediato, y entre los ojos escarlata, tres tomoes negros girando lentamente, se condensaron en un patrón de llamas, capturando todos los detalles. ¿Está ahí? Esta persona es, naturalmente, la vida de Minato, y volvió a Uchiha Enso de Orochimaru. Después de sentir las consecuencias de la batalla desde la distancia, inmediatamente giró su dirección y luego la cerró de golpe. Uaua. Sin embargo, cuando arranca una cierta distancia, el espacio frente a sus ojos tiene una distorsión arremolinada. Uchiha Enso estuvo instantáneamente alerta y sus pasos se detuvieron. Frente a él, apareció el hombre de la máscara que todavía vestía la túnica negra con capucha ancha. ¿Eres tú, chico? Al ver a las personas que bloqueaban su camino, la cara de Uchiha Enso se hundió de inmediato, y en los ojos de la cabina, hubo una repentina explosión con intención de matar. Para la increíble intención asesina de Uchiha Enso, el hombre de la máscara parece estar haciendo la vista gorda. Uchiha Enso sacó el arma detrás de él y sostuvo el cuchillo con una mano. Después del último combate cuerpo a cuerpo, ya estaba entendido, con los ojos poder masculinos en su rostro. Entonces, frente a tal oponente, nunca debes abusar del poder de los ojos. Sin embargo, a través de la batalla del día, también comprendió bien la habilidad de esta persona. En los libros del clan interno, Uchiha Enso no encontró ninguna información sobre su habilidad. Shua. Al momento siguiente, Uchiha Enso desapareció en su lugar. La expresión en la máscara masculina también parpadea ligeramente. Furioso. La llama caliente de la palabra resplandor, inmediatamente se movió hacia todo su cuerpo. Sin embargo, para este tipo de ataque, su habilidad puede ignorarse directamente. El brillo de la espada se usa desde el interior del cuerpo, la máscara es ligeramente masculina y luego se gira, y el poder de los ojos se condensa en una dirección. Oye. Donde quiera que mirara, el espacio comenzaba a distorsionarse. Sin embargo, antes de que ocurriera la distorsión, la silueta negra ya había regresado. La reacción es muy rápida. El hombre de la máscara susurra, aunque el poder de sus ojos está por encima de Uchiha Enso, pero este último también tiene Mangekyo Sharingan. Justo ahora, Uchiha Enso usó la habilidad Clear Sieg de Mangekyo para predecir el enfoque de su dojutsu y luego usó el body flicker jutsu de alta velocidad para evitarlo. Uchiha Enso, debajo de la figura, miró al hombre de la máscara frente a él, aunque todavía es una expresión grave, pero ahora es un combate cuerpo a cuerpo, lejos del esfuerzo original. Esto se debe naturalmente al hecho de que ha dominado la información de enmascaramiento. Sin embargo, hay un punto más importante. Aunque el poder de los ojos y la habilidad de esta persona son bastante fuertes, todavía tiene una gran debilidad. Ese es su sentido de la lucha y las cualidades básicas de ser un ninja, no muy bueno. El máximo experto en Ninja World, aunque casi todos tienen ninjutsu fuerte y método. Pero en esa medida, en lo que confías no es solo en un poderoso ninjutsu. Al igual que Minato, incluso si no confía en Flying Thunder God Jutsu, su velocidad sigue siendo la mejor para Ninja World. Por lo tanto, bajo tal base, junto con Space Time Ninjutsu, Minato puede destacarse del mundo de Ninja World. Es por eso que el hombre de la máscara puede competir con el mejor experto en combate cuerpo a cuerpo. Porque solo en virtud de la fuerza de la habilidad, no puede ser un verdadero experto. Por lo tanto, a través de estos, es posible descartar la posibilidad de que el macho de la máscara sea Uchiha Madara. Debido a que tiene mejor poder visual que Uchiha Enzo Mangekyo, si él es realmente Uchiha Madara, la conciencia de combate y las cualidades básicas nunca serán tan inusuales. Cuando First Tokage y Uchiha Madara dominaron el mundo, confiaron en algo más que el poderoso poder de los ojos y chakra. Aunque me he dado cuenta de esto, Uchiha Enzo sabe que con su propia habilidad, no es suficiente para derrotar al hombre de la máscara. Incluso incluso Minato solo puede reprimirlo. La clave para descifrar la habilidad del macho máscara es crear un punto débil. Pero esta vez en combate cuerpo a cuerpo, este hombre enmascarado tiene miedo de simplemente arrastrarse. Uchiha Enzo mira fijamente al hombre de la máscara, así que en primer lugar, solo puedo esperar que Hiraiya pueda detener a Orochimaru. Retumbar. La enorme marea de serpientes derribó el árbol gigante dentro del cuadrado de unos 10 metros, e incluso el suelo parecía haber sido cortado. En medio de un lío, solo Hiraiya, que estaba envuelto en la técnica de la aguja, apareció intacto. Su cabello duro como el acero estaba infestado de sangre, y él estaba por todas partes, el cadáver de la serpiente que fue atravesada. Al final de la marea de serpientes, el cabello largo y blanco se junta lentamente en este momento y luego revela la silueta de Hiraiya. Uuu, Hiraiya se arrodilla en el suelo con un parpado estrecho y un fuerte jadeo para respirar. El mandalúo de Orochimaru no es tan fácil de defender. Para defender esta mano, Hiraiya consume mucho chakra. Originalmente con su fuerza, no debería ser una situación tan difícil, pero el enemigo al que se enfrenta en este momento es su antiguo amigo. Simplemente no podía usar toda su fuerza para luchar. Desde el comienzo de esta batalla, ha estado en una situación pasiva. Sí sí. En ese momento, frente a Hiraiya, la figura de Orochimaru emergió repentinamente, su mano derecha aturdida, se convirtió en dos grandes serpientes, y luego enredó a la primera y la levantó. Mirando a los dos, Orochimaru sacó la lengua y se humedeció los labios, su voz ronca. ¿Eres realmente tan ingenuo como antes? ¿Realmente pensé que no te mataría? ¿Ocages Ninja World Flash Chapter 644 crees que no te mataré? Los ojos de Orochimaru en este momento no contenían rastro de sentimientos, y la voz era fría. ¿Realmente va a matar a Hiraiya, sin hablar de eso? Sin embargo, en los ojos de este Hiraiya, solo hay una mirada triste. Una pequeña serpiente pasó del brazo de Orochimaru y se zambulló en los brazos de Hiraiya. Después de un rato, la pequeña serpiente salió y mordió la bolsa ninja que colgaba de la espalda de Hiraiya. Dindin. La herramienta ninja caía continuamente de él, y los ojos de Orochimaru fueron barridos, y la pupila de la serpiente se contrajo ligeramente. De Hiraiya, no encontró el kunai especial que fue usado por Namikaze Minato y grabado con la marca Flying Thunder God Hutsu. No te preocupes, lo que estás buscando, no lo traje en absoluto. En este momento, Hiraiya de repente se rió. Orochimaru al escuchar esto, la pupila de la serpiente se encoge. Hiraiya seguía riéndose y su rostro estaba lleno de autocrítica. Con él ahora, no puedo detener a Orochimaru. Antes de partir, Hiraiya colocó el kunai especial de Minato en el pueblo. La consecuencia de esto es que puede morir aquí hoy. Pero Hiraiya no se arrepintió en absoluto. Las dos serpientes serpientes que hacían temblar a Hiraiya con fuerza, se unieron a la cabeza de Hiraiya. Ahora, en cuanto Orochimaru se mueva un poco, podrá quitarse la vida. La mirada en los ojos de Orochimaru brilló un poco, sí sí. Las dos grandes serpientes, enredadas en Hiraiya, aflojaron gradualmente la atadura y la soltaron. Hiraiya cayó al suelo y su cuerpo comenzó a paralizarse. Era Orochimaru. La gran serpiente acaba de inyectar una toxina en el cuerpo de Hiraiya. Después de todo, Hiraiya no ha perdido su movilidad, aunque chakra está sobre consumido. El mismo es uno de los sanin, Orochimaru sabe que si Hiraiya se enreda con él, las cosas se pondrán muy problemáticas. Porque los perseguidores de Moa deberían llegar pronto. ¿Por qué no me matas? Hiraiya preguntó cuando la conciencia comenzó a desdibujarse gradualmente. Orochimaru se giró lentamente y lo ignoró. Shua. A la vista de Hiraiya, la figura de Orochimaru desapareció repentinamente, su conciencia se vuelve gradualmente pesada y luego en coma. Furioso. En otro lugar, la batalla entre Uchiha Enso y el hombre de la máscara continúa. Si puedes, el hombre de la máscara de hoy quiere vencer al primero, y sus ojos son raros en la historia de Uchiha. Sin embargo, Uchiha Enso ha captado la debilidad de su habilidad y, a veces, puede contraatacar. Con él solo, el miedo no es suficiente para derribarlo. Justo cuando los dos seguían pagando el tiempo de guerra, había una enorme planta de jarra que se extendía sobre los árboles no muy lejos. Se acabó. Nepenthes sonó. Es más rápido de lo que esperaba. El hombre de la máscara se rió entre dientes, y luego de sus pupilas, hubo una oleada superficial de chakra azul, que inmediatamente se convirtió en un Susanoo medio humano. Rolpe. Justo cuando convocó a Susanoo, frente a él, también hay un chakra de color rojo intenso que surge, pero también se convirtió en Susanoo. Cuando aparecieron los dos Susanoo, inmediatamente atrajeron las hojas de los árboles circundantes. Oye. Uchiha Enso en el ojo izquierdo, los rayos de luz de color rojo escarlata brotaron, y la luz de la espada pasó como un relámpago. Shua. Sin embargo, su objetivo en este momento no era el hombre de la máscara, sino la persona detrás de él y la planta de jarra. La espada del alma sagrada de Teila cayó directamente sobre el árbol gigante y la espada sagrada. ¿Tienes a tus compañeros? Uchiha Enso miró hacia el hombre de la máscara frente a él, con el poder de sus ojos, es absolutamente capaz de distorsionar el espacio cuando la tela cae. Jeje, tal como eres. Sin embargo, la máscara en el Susanoo azul claro se encogió de hombros, y el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse y enrollarse. Después de unos segundos de ver desaparecer al hombre de la máscara, la figura de Uchiha Enso brilló y llegó a la planta de jarra que había cortado. Es que está vacío, nada. Uchiha Enso está parpadeando, la velocidad de la tela es el alma de la espada, y el ninja ordinario es imposible de ocultar. La persona que puede ser un compañero masculino con esta máscara no es realmente fácil. Inmediatamente, sus ojos miraron hacia el lugar donde se produjeron las secuelas de la batalla. También escuchó el sonido de la planta de jarra, y sus ojos se condensaron. Shua. Inmediatamente, la figura de Uchiha Enso parpadea y desaparece aquí. Los antiguos profesores de Orochimaru y Jiraiya cambiaron ligeramente de terreno en unos 10 metros, por lo que fue extremadamente fácil de encontrar. Uchiha Enso lo encontró rápidamente aquí. Sus ojos se alejaron y encontró a Jiraiya, que estaba en el centro. Señor Jiraiya. Uchiha Enso cayó rápidamente al lado de Jiraiya, luego arrastró su cuerpo hacia arriba. De un vistazo, vio los labios morados de Jiraiya y el color inusual de los vasos sanguíneos en el cuello y la palma. Está claro que Jiraiya está envenenado. Los ojos de Uchiha Enso brillan, al grado de Jiraiya, no debería ser derrotado tan fácilmente por Orochimaru. Pero considerando la relación entre los dos, Uchiha Enso suspiró levemente. Sus ojos miraron hacia adelante y Orochimaru debería haber dejado una distancia. Aunque es posible encontrar a Orochimaru si sigues el ritmo, pero en primer lugar, Jiraiya, que se está volviendo más profundo y envenenado, es un poco peligroso. Entonces, después de un poco de murmullo, recogió a Jiraiya y se movió en dirección a Konoha, regresando a toda velocidad. Orochimaru barrió la frontera de la Tierra del Fuego a toda velocidad, pero naturalmente no podía caminar en línea recta. Ua ua. Cuando aterrizó en una colina, el espacio frente a él comenzó a distorsionarse. Emerge la figura del macho de la máscara. Jiraiya ha sido resuelto tan rápido, realmente digno de ti. El hombre de la máscara se rió, pero Orochimaru lo ignoró y siguió avanzando. Es una pena, ¿no lo mataste? Cuando la voz cayó, los pasos de Orochimaru descendieron, luego se volvió hacia el ciego y lo miró. Entre esos ojos, hay una ligera oleada de intención asesina. Ustedes son realmente fríos. De todos modos, puedo ayudarlos a bloquear la persecución de Konoha. El hombre de la máscara se encogió de hombros. Puedo pedirte que no me ayudes en absoluto. Orochimaru tiene una mirada pequeña y no quiere hablar con él. Se da la vuelta y se va. El hombre de la máscara sabe que Orochimaru es diferente a cualquiera que haya visto. Pero incluso esa persona tiene sus debilidades. Jerge, no quieres prestarme atención, pero creo, deberías estar muy interesado en los secretos de Namikaze Minato. Okages Ninja World Flash Chapter 645 ¿Qué quieres decir? Orochimaru se detuvo y miró al hombre enmascarado, y el escorpión estaba ligeramente aturdido. Jerge, ya que tienes el poder de Asirama sobre mí, lo sé todo, entonces debes estar preguntándote, ¿hay algún secreto sobre Namikaze Minato? El hombre de la máscara sonrió, y la gente como Orochimaru ni siquiera temía la amenaza de muerte. El único punto que se puede utilizar es lo que le interesa. Parece que lo sabes. Orochimaru estaba un poco aturdido. Pensó que solo él mismo notó algo inusual en Namikaze Minato. Pero cuando piensas en los detalles del hombre de la máscara y los demás atacando a Konoha, lo entiende. Parece que el plan con el que atacaron a Konoha fracasó, pero no fue una ganancia ni una ganancia. Por tu cuenta, incluso si puedes vivir para siempre, si quieres saber esta respuesta, tienes que esperar hasta que Namikaze Minato esté muerto. Si observa la edad del Namikaze Minato de hoy, los logros futuros de esta persona pueden no ser de la misma altura que el primero Kagesenju Asirama. Justo en ese momento, puedes desenterrar sus secretos. ¿Es otro asunto? El hombre de la máscara dijo con indiferencia que Orochimaru frente a él también murmuró un poco. Dices tanto, todavía quieres usarlo para aprovecharte de mí. Después de murmurar, Orochimaru dijo que aunque tenía mucho interés en los secretos de Namikaze Minato. Pero no es el tipo de persona que puede ser explotada por alguien para aprovecharse de ello. No explotado, solo por casualidad, nuestro propósito es el mismo, eso es todo. El hombre enmascarado se encogió de hombros. ¿Lo es? Orochimaru sonrió y dijo. Estoy de acuerdo con el físico especial de Namikaze Minato. Solo, por el momento, tú y tus compañeros no pueden darme la oportunidad de lograr la meta en poco tiempo, así que la cooperación entre nosotros solo puede comenzar cuando tu fuerza sea suficiente. No hay problema. El hombre de la máscara dijo que no quería juntar directamente a Orochimaru. Tal persona es demasiado arriesgada para permitirle estar demasiado cerca de sí misma y conocer su propósito. Entonces te deseo buena suerte. El hombre de la máscara dijo que después de que Uchiha Enzo encontró a Jiraiya, Konoha ya no se estaba recuperando de Orochimaru. Este último también se convertirá en culpable en la lista de buscados de Konoha. Al final de la conversación, Orochimaru ignoró al hombre de la máscara. Desde que se atrevió a dejar Konoha así, hay una forma natural. Incluso si Konoha es fuerte ahora, es casi imposible atrapar a Orochimaru, una vez que fue uno de los Sanin. Uaua. El espacio frontal del hombre de la máscara también se distorsiona inmediatamente y luego hace rodar directamente su figura hacia él. Después de que se fue, los ojos de Orochimaru también estaban un poco avergonzados. Debido a que había estudiado el poder del primero Kagesenju Asirama, pudo detectar el secreto de este hombre máscara. Pero incluso Orochimaru, que tiene algo de información, solo puede inferir que esta persona no es Uchiha Madara. Para el final del año, el final definitivo de la batalla, también produjo dudas. El mundo cree que el primero Kagesenju Asirama obtuvo la victoria final y Uchiha Madara murió allí. Es solo la verdad de la historia, ¿es realmente así? Después de regresar a la aldea, Uchiha Enso ni siquiera tuvo tiempo de presentarse en la oficina del Okage, pero envió a Hiraiya directamente al hospital de Konoha. Este es el veneno de Orochimaru. ¿Qué pasó? Después de que Tsunade vio a Hiraiya, su rostro cambió repentinamente. No puedo contarte sobre esto, Lord Hiraiya te lo dará primero. Primero tengo que volver con Okage. Dijo Uchiha Enso, luego la figura directa desapareció y fue a la oficina de Okage. Oficina de Okage. ¿El profesor Hiraiya está bien? Cuando Uchiha Enso informó a Minato de los conceptos básicos, este último se levantó del asiento. La relación entre Minato y Hiraiya ha superado durante mucho tiempo a maestro y discípulo. En el primero, el segundo es similar al padre. No importa lo que sea Orochimaru, absolutamente no puede ver el accidente de Hiraiya. Notifique al tercero Kage al hospital de Konoha, y el resto de las cosas con las que estoy lidiando. Minato explicó a las personas de abajo, y la figura desapareció de repente. Poco después, Minato llegó a la sala de Hiraiya y, en cierto sentido, el aura de este último ya no era un problema. Obviamente, Tsunade ha resuelto el veneno en su cuerpo. Minato, ¿me explicas qué está pasando aquí? Preguntó Tsunade, gastó casi toda su energía en la mejora continua del sistema médico nin, por lo que sé mucho sobre la mayoría de lo que sucede en la aldea. Entonces ella no tiene idea de lo que ha sido el pueblo en el período reciente. ¿Cómo está la situación con Lady Tsunade, profesor Hiraiya? Aunque no hay problema con el sentido, Minato todavía preguntó uno más. Aunque se han eliminado las toxinas, la parálisis nerviosa todavía tarda un poco en sanar. Tsunade respondió. Obtenga su respuesta, Minato es realmente tranquilo. Sacó a Tsunade de la sala de Hiraiya, durante lo cual Minato dio una breve descripción de Tsunade. Poco después, llegó el tercero Kage. En este momento, el viejo rostro de Tirkage está lleno de una expresión increíble. Tercero Kage, presumiblemente ya lo has entendido. El tono de Minato se hundió. ¿Por qué Orochimaru hace este tipo de cosas? Tirkage dijo con los dientes apretados, Orochimaru, Hiraiya y Tsunade son las disciplinas que ha entrenado, y también es el orgullo de su vida. Es solo que no podía pensar en eso. Un día, se matarían entre ellos. Aunque lo siento, pero creo, mi suposición anterior, debería ser verdad. Minato dijo, y luego sacó un pergamino roto y dañó la diadema de Konoha. Todos estos se encuentran cerca de Uchiha Enso desde los sitios de combate cuerpo a cuerpo de Hiraiya y Orochimaru. Observé a Orochimaru antes de llamar al profesor Hiraiya. Ahora parece que el maestro ha encontrado evidencia. Es que todavía se hace ilusiones con sus antiguos compañeros, y se ha desanimado, pero ha fallado. Minato también siente pena, aunque su impresión de Orochimaru de esta persona no es muy buena, pero este último, como Konoha niña, ha hecho grandes contribuciones a la guerra mundial y shinobi en dos ocasiones. Hasta ahora, a pesar de la lucha de Tir Kage y Tsunade, tengo que aceptar este hecho. Cuando me despierte con el maestro Hiraiya y haga una confirmación final del asunto, publicaré una orden de búsqueda de rango S para Orochimaru, o Kages Ninja World Flash Chapter 646. El aspecto del tercero Kage y Tsunade en este momento es extremadamente complicado. Para los más orgullosos de sus propios discípulos, los contendientes de antiguos camaradas, incluso de temperamento tenaz como ellos, no pueden ser aceptados por un tiempo. Es solo que, el tiro de Orochimaru sobre Hiraiya, y la diadema rota y el pergamino, él es inseparable. Deja que el ninja que sigue buscando en el pueblo se detenga. Minato miró hacia Uchiha Enso detrás de él, las cejas de Golden fuertemente juntas, aunque todavía no sabe el propósito de Orochimaru de llevarse a Chunin y Genin a la aldea, pero, me temo que esas personas ya han sido sometidas al malvado plan. Lo que sabe es que el segundo intento de Orochimaru de llevarse al ninja de la aldea probablemente sea intencional. El llamado es dispersar el poder de Ambu y ganar tiempo con éxito para el escape de hoy. Ambu ninja busca lugares donde Orochimaru ha estado activo en lotes y debería encontrar algo. Aunque se sabe que no hay muchas esperanzas, Minato sigue reacio a renunciar a la última esperanza. Lo más importante, dado que el maestro Jiraiya puede obtener estas cosas, significa que en algún lugar de la aldea, debería haber una base secreta de Orochimaru. Pero creo que, todo esto, cuando el profesor Jiraiya se despierte, estará claro. Minato suspiró y miró hacia Tirkage y Tsunade. ¿Sí? Uchiha Enso obedeció y luego desapareció frente a las tres personas. Todavía tengo algo con lo que lidiar, déjame ir. Minato dijo que la tormenta del pueblo no ha amainado, y ahora Orochimaru de uno de los Sanin se está revelando en Konoha. Si estas noticias no se publican lo antes posible, será muy desfavorable para Konoha. El resto de Ninja Village y Rea Country están esperando este momento. Sin embargo, me temo que este asunto no durará mucho, porque es el hombre de la máscara quien atacó a Konoha porque bloqueó a Uchiha Enso. Este último puede ser capaz de difundir la noticia muy rápidamente. Piense en esto, la parte inferior del escorpión de Zanglu, la intención de matar no se puede contener. Candidato al tercer Kage, Minato se mudó a su oficina nuevamente. Loro Kage, Lord Jiraiya está despierto. Dos horas después, el ninja de Angu vino a informar. Minato al escuchar esto, se mudó nuevamente al hospital de Konoha. En la sala, Tsunade estaba sentado junto a Jiraiya, cuya expresión estaba atónita y con la cabeza baja. Maestro. En ese momento, la figura de Minato apareció junto a la ventana, frente a la cama de Jiraiya. Jiraiya levantó el escorpión miró a Minato, y por un momento apartó la mirada y su rostro brilló. Lo siento, Minato. Jiraiya dijo de repente. Minato le ordenó que observara a Orochimaru, y encontró la anomalía en este último. De acuerdo con el sentido común, debe informar esto inmediatamente a la aldea. Esto no te culpa. Minato dijo que justo después de un período de tiempo, se enteró de que el maestro Jiraiya siguió a Orochimaru después de salir de la aldea y ni siquiera se acercó a su dios del trueno volador kunai. La razón de esto, Minato es clara. En el corazón de Teacher, de hecho, probablemente sabe lo serio que lo está haciendo Orochimaru esta vez. No quería haber ejecutado a su mejor amigo, e incluso él no dudó en quitarse la vida. Minato se pregunta, si es él, tal vez la misma decisión que el maestro. No tienes que consolarme. De todos modos, he violado las órdenes de Okage. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo por esto. Dijo Jiraiya. Bueno, profesor, pero tiene que decirme qué está haciendo Orochimaru. Minato dijo solemnemente. Jiraiya se atragantó un poco y luego dijo. Los ninjas desaparecidos en la aldea también son capturados por Orochimaru, utiliza a estas personas vivas, parece que está realizando un experimento viviente. ¿Experimento en vivo? Las pupilas de Minato colapsaron repentinamente. ¿Eso significa que, todavía no hay sobrevivientes? De acuerdo. Jiraiya luchó por responder, y si fue completamente desde la perspectiva de Konoha Ninja, las cosas que hizo Orochimaru, incluso si se ejecutó diez veces, no podrían exagerarse. Experimentar con personas vivas es una violación de la moral y la ética, sin mencionar a Konoha Ninja del mismo pueblo. Este es un pecado que no se puede perdonar en absoluto, y es más grave que matar a un compañero. ¿Le has dicho, al tercero Kage sobre esto? Minato preguntó. Profesor Sarutobi, ya se fue al laboratorio en Orochimaru, susurró Jiraiya. De esta manera, Minato dijo que en ese momento, Tsunade era casi incapaz de controlar la ira en su corazón. Voy a encontrar al tipo, tengo que resolverlo yo solo. Tsunade sacudió su puño y sacudió sus huesos. Estableció el sistema medical nin y dedicó todos sus esfuerzos a reducir la tasa de mortalidad de la ejecución de Konoha Ninja. Ahora, Orochimaru en realidad le está disparando a su propio compañero. Este tipo de cosas, con el mal genio de Tsunade, no pueden ser pacientes. Señor Tsunade, espere un minuto. Tsunade terminó de hablar, pero para salir, pero Minato lo bloqueó. Minato, este tipo de cosas, no creo que puedas aceptarlas. Tsunade dijo con enojo, en este pueblo, Minato se preocupa por el estado de ánimo del compañero tanto como cualquiera. Sí. Candidato de Minato, luego cambió su voz y dijo. Pero ahora el pueblo está en un período especial, acaba de ser atacado, tu rango de niña, para el pueblo, tiene un significado extraordinario. ¿Qué quieres decir? Tsunade, naturalmente, sabe lo que dice Minato. Sé que en este momento, el corazón del maestro está tan poco dispuesto como tú. Minato dijo. Después de que dejes la aldea, me temo que después de que el maestro esté más preocupado, en primer lugar, el poder de Konoha se debilitará enormemente. Sabía que después de que Orochimaru desertara, era imposible que el maestro se quedara en la aldea con tranquilidad. Si Tsunade se va en este momento, entonces Konoha es equivalente a perder el poder de Sanin. Después de escuchar la razón, la cara de Tsunade cambió y luego miró hacia Jiraiya. Minato también dirigió su atención a Jiraiya. Maestro, ya que sientes que has cometido un error, entonces investigando el negocio de Orochimaru, te lo daré como la misión que pasarás. Tirkage y varios ambu que lo acompañaban encontraron el laboratorio subterráneo de Orochimaru. Bajo la luz tenue, las escenas sangrientas en el laboratorio y en la mesa del laboratorio hicieron que todos en la escena lucieran violentamente parpadeando. En este momento, el tercero Kage parece estar mucho más pálido. Su cuerpo ligeramente incómodo se estremeció ligeramente. Un gemido salió, desde la esquina de Tirkage, con una sangre roja brillante saliendo. Okages Ninja World Flash Chapter 647 Tercero Kage. Al escuchar un gemido, Ambu a su lado notó la sangre en la esquina de Tirkage y preguntó con urgencia. En este momento, Tirkage parece ser mucho mayor, entrecierra los ojos y luego agita la mano. Orochimaru. Tirkage apretó los dientes, el cuerpo se está tensando lentamente en este momento, y el único rastro restante de las alas en los ojos está completamente destrozado. Orochimaru es su discípulo favorito, pero como Okage, trata a todos en Iden Leaz Villaje como escritores. El experimento vivo que hizo fue tan cruel. Con un método tan sangriento para matar a sus compatriotas, como Okage de primera generación, no debe perdonar. A partir de este momento, Orochimaru ya no es el discípulo que ama, sino un enemigo irreconciliable. En ese momento, hubo pasos en la parte trasera, y Tirkage y varios Ambu estaban al margen. Cuarto Kage Loro Kage. Varios ninjas de Ambu vieron a Minato, que caminaba lentamente, e inmediatamente suspiraron. La luz de Minato hace que Orochimaru este olor a sangre en el laboratorio subterráneo hace que sus cejas se arruguen ligeramente. En sus sentimientos, el aura de Tirkage se volvió extremadamente desordenada. Noté la sangre en la esquina de Tirkage, y Minato la miró y miró hacia las profundidades del laboratorio. Hay una fuente de olor a sangre, un cadáver destrozado que parece un joven de 14, 15 años, la mayoría de sus órganos están vaciados. De esta manera, incluso si Minato hubiera matado a innumerables oponentes en el campo de batalla, el escorpión azul no pudo evitar encogerse. En el fondo de su sobrino, también hay un intento de matar que comienza a surgir. Minato converge rápidamente en este sentimiento, porque lo más triste en este momento es el tercero Kage. Puso su palma en el hombro de Tirkage y lo palmeó ligeramente. Minato, libera inmediatamente la orden buscada de Orochimaru, con la cuota de recompensa más alta. Tirkage tiembla y habla, Minato escucha esto y está de acuerdo. Sin embargo, no es apropiado revelar todos los hechos al público. Minato dijo que Konoha había estado en un periodo especial poco después de ser atacado. Orochimaru aunque el personaje en el pueblo no es muy bueno debido a la soledad del personaje, es uno de los Sanin y tiene una posición considerable en Konoha y en todo el mundo ninja. Si declara todo lo que ha hecho, no solo atraerá el ridículo de otro gran país, sino que también será utilizado por personas con corazón para armar un escándalo. Escuchando, Tirkage pareció parpadear un poco, y luego pareció ser en un instante y fue una sonrisa en la cara vieja que subió muchas arrugas, diciendo. Siempre he tomado la decisión equivocada en mi vida, pero una cosa, estoy muy contento de que mi elección sea la correcta. Eso es para darte la posición de Okage. La sucesión de Minato a Okage en los últimos dos años, aunque el comienzo de la tormenta es bastante, pero bajo el gobierno anterior, la relación entre el pueblo y Uchiha ha mejorado considerablemente. A los ojos del alto nivel de Konoha, el clan Uchiha, que es sinónimo de soledad, está en el sistema de fusionar gradualmente la aldea. Entre los Uchiha ninja, que una vez solo se consideraban para el clan, cada vez más personas pagan por todo para la aldea. Estos cambios, si no la decisión que Minato tomó con valentía al principio, son absolutamente imposibles. No quieres este dicho. Si no has estado apoyando a Konoha hasta ahora, ¿cómo puedes dejar que la aldea aparezca en esta situación? Minato dijo que siempre ha creído que entre las generaciones de Okage, el establecimiento del first Kage de la aldea y la implementación de reformas importantes y el establecimiento del sistema second Kage son contribuciones sobresalientes. El tercero Kage los ha heredado en silencio y ha estado trabajando duro para el pueblo durante décadas, lo que hace que el pueblo tenga la situación actual. Es el Okage más grande de todas las edades. Tir Kage escucha esto, pero la cara está llena de sonrisas. Miró detrás de él y fue directo a su ambu. Soy viejo, muy cansado. Suspiró y luego miró a Minato y dijo, siempre digo que te he confiado todo, pero todavía tengo reservas. Espero que no me odien. Según Tir Kage, está naturalmente en su subordinado, y hay personal de ambu que le pertenece directamente. Entonces, en la Konoha actual, la atmósfera es un poco extraña. En muchas bocas de plebeyos y ninjas, todavía se habla, ahora Konoha, hay dos Okage. ¿Dónde estás hablando de esto? Soy demasiado joven y joven, y todavía estás interesado en el pueblo. Minato dijo que sabe que el propósito de la retención del poder del tercero Kage es diferente al de Danzo, no para salvar el poder que tiene a mano. Sus preocupaciones siguen siendo demasiadas, le preocupa que Minato no pueda manejar muy bien las cosas en el pueblo. Pero a partir de hoy, creo que es hora de que esta situación termine. Tir Kage sonrió y miró a Minato. De ahora en adelante, pon a mi subordinado ambu en tu subordinado. Este, Minato es incómodo y luego quiere decir algo. Frente a él, Tir Kage agitó la mano y dijo. No digas nada, esta es toda mi confianza, te la daré. Antes de esto, solo tenía la última solicitud para ti. Por favor, dilo. Minato parecía solemne. Esas cosas como los compatriotas como Orochimaru no vuelven a pasar. Los ojos de Tir Kage brillaron con un toque de emoción. Minato al escuchar esto, sus pupilas se encogieron ligeramente y luego asintió fuertemente. Deber. Esta es mi responsabilidad como Okage. Entonces, por favor, cuarto Okage. Después de recibir la respuesta de Minato, el rostro de Tir Kage se llenó con una sonrisa de alivio. Regresó con su sobrino y miró a los pocos ambu que estaban detrás de él. Estas personas son los confidentes de Tir Kage, y de repente entienden lo que quiso decir. Hicieron una reverencia en dirección a Minato y expresaron su lealtad. Tengo que decírselo al tercer Okage ahora mismo. Ya sea que yo sea un Okage o tú, todos tienen una identidad común, ese es el ninja de Konoha. Entonces, protejamos el pueblo junto con la familia. ¿Sí? Señor Okage. Estoy dispuesto a pagar por ello. Varios ambu cumplieron simultáneamente, Tir Kage lo vio y dejó de lado por completo la preocupación. No convertirse en Okage puede ser reconocido por todos, pero todos los que son reconocidos por todos pueden convertirse en Okage. Obviamente, todos en todo Konoha hoy, incluido su subordinado ambu, también reconocen a Minato, el Okage. Minato asintió y dijo. Limpia aquí, luego descubre la identidad de estos ninjas y entiérralos bien. El costo de la pensión lo paga el pueblo, de acuerdo con el estándar más alto de tiempos de guerra. ¿Sí? Varias personas se cumplen. Minato y Tir Kage se encontraron, este último agitó la mano, saliendo del maldito laboratorio subterráneo de forma independiente. Miró a la salida gradual, se ve mucho de la silueta de edad, el corazón de Minato no es muy gusto. Pero de momento, nada le da tiempo a sentir. Todavía hay muchas cosas en el pueblo esperando que Minato las maneje. Inmediatamente, miró hacia el tenue laboratorio subterráneo y la figura desapareció. Okage's Ninja World Flash Chapter 648 Un día después, las puertas de Konoha. Maestro, ¿realmente tiene que ir tan rápido? Minato miró a Hiraiya frente a él. Le entregó la misión de Orochimaru al maestro. Quería hacer que su corazón fuera menos vergonzoso. Pensó que la deserción de Orochimaru fue su culpa. Ayer, cuando Tir Kage entregó los derechos de Anbu a Minato, inmediatamente emitió una orden para el rango más alto de Orochimaru para todos los ninja de Konoha y todo el mundo ninja. Solo se anunció que Minato solo dijo que Orochimaru había atacado al compañero de Konoha y luego desertó de Ninja World. Su uso de la aldea Chunin para experimentos vivos no debe declararse. Ese tipo lo conozco, pero dado que eligió abandonar el pueblo en este momento, esto definitivamente no es un impulso. Debe haberse estado preparando para algo, y tal vez represente una amenaza para la aldea. Hiraiya, que llevaba equipaje, se hundió, y él, Orochimaru y Tsunade llamaron a uno de los Sanin, y se conocían. Incluso si haces esto, no tienes que preocuparte tanto por este idiota. La Tsunade está rodeada de brazos y la rampa de las cejas. De hecho, soy un idiota, y sigue siendo inútil. Los ojos de Hiraiya estaban caídos y satisfechos de sí mismo. Obviamente esta edad, pero aún nada, nada, el maestro Hiraiya es un gran ninja, ¿verdad, Naruto? El maestro Hiraiya está lejos de la aldea, y Kusina, naturalmente, viene a verla, le dijo a Naruto en sus brazos. Naruto luego miró hacia Hiraiya y le gritó a los grandes ojos de Dios, luego sonrió. Hiraiya, que miró hacia abajo, tenía una expresión suave cuando vio la sonrisa de Naruto. No es que no haya pasado nada, al menos la disciplina que se está desintonizando no es mala. Tsunade dijo algo un poco antinatural. Al ver su expresión, el rostro de Hiraiya finalmente sonrió y dijo, de esta manera, ¿realmente no es como tú? Tan pronto como terminó, la expresión de Tsunade frente a él cambió repentinamente. Apretó los puños al instante, y había venas violentas entre las frentes. ¿Qué dijiste? Hiraiya y Minato lo vieron, y la ducha estaba fría y sudorosa. Me voy. El primero dijo rápidamente y se dio la vuelta y salió. Maestro, cuide su cuerpo. Minato se inclinó en dirección a la partida de Hiraiya y Kusina se inclinó levemente. La figura de Hiraiya se está alejando cada vez más con un gesto de la mano. Estúpido. Mirando más y más lejos, Hiraiya, Tsunade resopló y resopló. Tenga cuidado de ti mismo. Más tarde, susurró en su corazón, y Tsunade sabía muy bien lo peligroso que sería Orochimaru si fuera un enemigo. La silueta de Hiraiya desapareció gradualmente en los ojos de varias personas. En una de las cuevas, en la pared de roca, se formó una onda, y desde ella se exploró una silueta. Despliega la enorme hierba de cántaro que envuelve la figura. La persona que se revela, el cuerpo es blanco y negro. Hiraiya se ha ido de Konoha. Black Witte Zetsu dijo que en la cueva, el hombre de la máscara parece estar ordenando su ropa. Una vez más se puso la máscara y luego dijo. ¿Lo es? La acción es realmente rápida. ¿Quieres dispararle? Primero, Konoha perdió dos Sanin. El hombre de la máscara inmediatamente sacude la cabeza y dice. En Konoha, no importa quién vaya a disparar, pero las palabras de Hiraiya aún no se mueven. La razón por la que Nagato oculta su verdadero rostro es que tiene miedo de enfrentarse a Hiraiya. No es prudente moverlo ahora. Ya sea Namikaze Minato o Nagato, la persona más respetada es este Hiraiya. Él es uno de los Sanin mismo. No se menciona la reputación de Ninja World. Sus dos disciplinas, no las podemos controlar ahora. El hombre de la máscara dijo que Minato estaba muy celoso y que Nagato era una pieza de ajedrez importante en su mano. La deserción de Orochimaru ha desviado la atención de una parte de Konoha, y luego de un período de tiempo, todavía no tiene mucha acción. Se dio la vuelta y los ojos escarlata bajo la máscara brillaron. Tres colas ha resucitado. Cuando la voz cayó, el hombre de la máscara se quedó en silencio por un rato. Después de murmurar durante mucho tiempo, dijo. Ahora busca el nuevo Hinchuriki para Trey Tales y luego sosténlo en nuestras manos. La marioneta que Madara dejó tiene poco valor para usar. Es hora de reemplazarlo. Jeje, eres muy maduro. Black Zetsu se rió y luego se deslizó lentamente en el suelo. Centrado en el hombre de la máscara, el espacio enrolló la onda retorcida y lo trajo. La noticia de Orochimaru, tan pronto como salió a la luz, inmediatamente causó un gran revuelo en Ninja World. Después de todo, él es uno de los Sanin, y hoy Konoha se encuentra en un período especial. Estos cambios sucesivos en Konoha son sin duda una celebración de los que han estado en contra de Konoha. Este rango de deserción Ninja, tanto para la moral como para la fuerza de Konoha, es un gran golpe. Sin embargo, es solo eso, porque incluso si pierdes la Konoha de Orochimaru, la fuerza aún está por encima de los cinco grandes países Ninja. Jejo Flash de Konoha, el miedo de los cinco grandes países Ninja, no se desvaneció en absoluto en dos años. Con Minato, el asiento del cuarto Okage, que es el más experto del mundo Ninja actual, la majestuosidad de Konoha no es nadie para atreverse. Incluso el alto nivel de los cuatro grandes países Ninja, me atrevo a estar feliz por la noticia de la deserción de Orochimaru. Después de una agitación, los días volvieron gradualmente a la calma, y, después de que Konoha fuera atacada durante más de un mes, se completó la mayor parte del trabajo de reconstrucción. Entre Konoha, el primero en restaurar la funcionalidad, por supuesto, es Academy. Fue solo durante este periodo que llegó el momento de que los nuevos estudiantes ingresaran a la escuela. En el clan Uchiha. Enfrente de la casa, Itachi está ordenando sus bolsos y ropa. ¿Va guau? En ese momento, en la habitación, el pequeño Sasuke lloró. Al escuchar el llanto de Sasuke, Itachi entró corriendo a la habitación, sosteniendo su rostro con Mikoto de la señora Sasuke con una leve sonrisa. ¿Los sentimientos entre tus hermanos son tan buenos? Mira, Sasuke es reacio a dejarte. Bueno, Sasuke, el hermano mayor va a ingresar a la academia para aprender de hoy, y no puede estar siempre contigo en casa. Mikoto es amable y reconfortante, pero parece que no lo es en absoluto. Miró hacia Itachi, este último se rió un poco, luego caminó hacia Mikoto. Mikoto se inclinó e Itachi lentamente extendió su mano derecha, dos dedos, y tocó la frente de Sasuke. Perdóname Sasuke, el hermano mayor te asegura que iré a casa para acompañarte hasta que termine el curso de la academia. Itachi respondió que Sasuke realmente no lloró, pero su boca todavía estaba en cuclillas y estaba un poco insatisfecho. Itachi y Mikoto se vieron y todos se rieron. Madre, Sasuke, voy a salir. Después de hablar, Itachi corrió en dirección a la academia y se escapó. Okages Ninja World Flash Chapter 649 El trabajo de reconstrucción de Konoha básicamente ha llegado al final de una fase. Con vistas a la ya renovada Konoha, el estirado tenso de Minato tuvo un período de nervios y se relajó lentamente. Se dio la vuelta y le dijo a Iida y gracias frente a él. Gracias a la ayuda de todos, el trabajo de reconstrucción del pueblo se puede llevar a cabo tan rápido. Jitian y él fueron muy amables. Se rió entre dientes y dijo, Loro Kage, gracias, nunca deberías decirlo de nuevo. Nosotros y todos en Konoha somos compatriotas, miembros de la familia y ayudamos a nuestra familia. Es nuestro negocio. Minato asintió, luego miró hacia un lado, Yayuga y Zashi del líder del escuadrón Anbu, dijo, asegúrate de que todos estén seguros para enviar a casa. Reconstruyendo el resto del trabajo, el ninja en el pueblo ya puede cocinar solo. El mundo ninja de hoy es pacífico, pero en el territorio de la Tierra del Fuego, todavía hay algunos animales salvajes de Mountain Bandit. Para la seguridad de estos artesanos que ayudaron a Konoha, Minato organizó especialmente a los ninjas en la aldea y envió a todos a salvo por región. ¿Sí? Y Zashi respondió. Después de coordinar a Anbu, que está directamente bajo el mando del tercero Kage, el poder de Minato no tiene precedentes. Posteriormente, Jitian y dejó la oficina de Okage. Después de que Minato continuara procesando los documentos que tenía a mano, se levantó del asiento y se golpeó los hombros. Me alejé. Después de eso, Minato dejó la oficina del Okage temporalmente después de darle un poco el resto del asunto a Guardian. La academia lleva unos días rehabilitando el campo. Como Minato de Okage, es naturalmente motivo de preocupación. El mecanismo de tolerancia de segundo Okage ha hecho que los ninjas ya no sean solo de los clanes en Ninja World, para que los niños que son personas comunes que tienen el potencial ninja tengan la oportunidad de convertirse en ninjas. Las ventajas de este sistema son bastante obvias. Durante décadas desde el establecimiento de la academia ninja de Konoha, hay muchos ninjas destacados en el pueblo, que son de la familia de personas comunes. Por ejemplo, Hiraiya, Orochimaru, entre Konoha-san y su actual cuarto Okage. Con la habilidad de Minato, no quería darse cuenta y nadie en Konoha podía encontrar su camino. No quería alarmar a los profesores y alumnos que asistían a clases en la academia, por lo que no saludó a nadie. Nada más entrar al primer piso del edificio de la escuela, la ruidosa voz llegó a los oídos de Minato. Minato es una sonrisa, y los estudiantes de primer año que acaban de ingresar a la academia asisten a clases de este nivel. Estos son generalmente niños únicos de seis años, y son muy animados. A través de la ventana, Minato vio la situación en un salón de clases. El maestro Chunin en el escenario no se veía muy bien, pero los niños de abajo no se encargarían de esto. En un entorno ruidoso, solo un niño ojeaba en silencio el manual ninja que tenía en la mano, y el entorno que lo rodeaba parecía incapaz de afectarlo. Uchiha Itachi. Minato ha notado durante mucho tiempo que Itachi es diferente del sistema especial de sus compañeros. Su propia estabilidad está simplemente más allá de la edad de este niño. Su carácter puede estar relacionado con el entorno en el que creció. Fugaku puede ser muy competente y excelente como líder de clan y ninja. Pero en cuanto a la educación de mi hijo, el tipo parece demasiado estricto. Después de una pequeña observación aquí, Minato se fue. Observó en la oscuridad, la academia subió y bajó, y finalmente fue al estadio de entrenamiento detrás del edificio de la escuela. Este estadio de entrenamiento ha sido reconstruido con academia y es mucho más espacioso que el original. Solo viniendo aquí, Minato no puede evitar pensar en algo que sucedió. La primera batalla con Uchiha Enso hay algunos que solo pueden existir con la cara del corazón. Todavía recuerda que en el banco, había una chica gentil que siempre animaba al chico con algunos nervios. Piénsalo. Los ojos de Minato se están humedeciendo gradualmente. El maestro no te protegió, lo siento. Minato susurró en su boca, cuál fue el mayor arrepentimiento después de su renacimiento. Después de un poco de convergencia, Minato dejó la academia y regresó a la residencia Okage. La clase de barrera de Konoha se encuentra dentro de la residencia Okage. Ahora que la reconstrucción del pueblo se ha completado básicamente, el único trabajo importante que queda es reconstruir la barrera. Este trabajo, bajo la fuerte petición de Kusina, Minato tuvo que entregárselo. Después de todo, en la Konoha de hoy, a excepción de Minato, existe la capacidad de restablecer esta barrera, y solo Kusina. De acuerdo con la capacidad sensorial de Kusina, debería poder sentir cuando él se acerca aquí. Sin embargo, en ese momento, Minato ya estaba afuera de la puerta, pero Kusina aún no lo notó. Esto se debe a que está demasiado concentrada en el trabajo de sus manos. Minato sabe que el corazón de Kusina siempre ha estado preocupado, porque ella es Konoha niña, pero no puede participar en las dos batallas anteriores. Después de que Minato se convirtiera en Okage, era aún menos probable que saliera de la aldea para ejecutar la misión. Establecer barreras es de gran importancia para Konoha, por lo que es difícil crear las tuyas propias. Kusina ciertamente lo hará de todo corazón. Entonces, durante este período de tiempo, le entregó a Naruto a Mikoto para que lo cuidara. Minato no se molestó con Kusina. Después de verlo, se dio la vuelta y se fue. Por la noche, Minato terminó su trabajo y fue al clan Uchiha. Estás aquí. En este momento, Mikoto está preparando la cena para dos niños, Itachi y Fugaku que se van a casa de la escuela. Minato asintió y entró en la habitación. En este momento, solo hay dos pequeños mocosos, Naruto y Sasuke. En el suelo, Naruto cauteloso y solemne se acercan a Sasuke. Sin embargo, no ha avanzado mucho, y este último ha lanzado una mirada insatisfecha. Naruto lo vio y encogió la cabeza, y se deslizó hacia atrás. Al ver esta escena, Minato sonríe levemente y se sonroja de vergüenza. Madre, he vuelto. En ese momento, salió el sonido de Itachi fuera de la habitación. La academia está fuera de la escuela. Itachi entró corriendo a la habitación rápidamente y vio a Minato, que se estaba quedando afuera de Sasuke y Naruto. Minato tío, buenas noches. Los ojos de Itachi brillaron, luego dijo muy respetuosamente. Tú también. Minato sonrió y lamió su cabello. Entonces los dos entraron a la casa y escucharon el movimiento. Los ojos de Sasuke y Naruto se giraron y ambos subieron rápidamente. Minato e Itachi se apresuraron y recogieron a los dos niños. Sasuke, que acababa de ser frío con Naruto, sonrió en los brazos de Itachi. Naruto, en los brazos de Minato, vio que había una leve pérdida de emoción en sus ojos. Estás muy apegado a Sasuke, Minato miró a Naruto y sonrió. Entonces Minato miró hacia Itachi y dijo. Sí, recuerdo que Shisui me dijo que quieres que te guíe. Había demasiadas cosas antes, no he podido encargarme de eso. ¿Estás libre más tarde? Itachi al escuchar esto, la cara joven, es inevitablemente una expresión un poco emocionada. Es. Itachi asiente fuertemente. Okages Ninja World Flash Chapter 650 Casa Fugaku, patio trasero. ¿Deberías haber condensado chakra ahora? Antes de la cena, Minato e Itachi llegaron al patio trasero. Itachi tiene solo 5 años este año, pero entre los sentidos de Minato, su interior del cuerpo debe tener un grado considerable de chakra. Minato no se sorprendió por esto, pues cuando Itachi era muy joven, concluyó que era un genio no inferior a Kakashi y Shisui. Los dos hombres alcanzaron este nivel a esta edad. Kakashi de 5 años, ya de la graduación de la academia ninja, se convirtió en un genin. Pero esto no quiere decir que su talento Inato esté por encima de Shisui e Itachi. Debido a la graduación de los ninjas, la guerra y la paz son bastante diferentes. Así como la mayoría de las mismas personas de Minato se graduaron a partir de los 10 años, Minato se convirtió en secreto en genin cuando completó la misión Land of Hot Water. Además de él, entre las mismas personas, Uchiha Enso, Mikoto y Kusina ya han tenido más que la fuerza del general genin, pero si no es por la guerra, no necesariamente se graduará. Pero no hay duda de que Kakashi creó el registro de la academia, incluso el registro de la promoción de Chunode Konoha. Seis años Chunin, y el récord de Honin lo mantiene Minato. Es solo que su situación es un poco especial. De lo contrario, 12 años se convierte en Honin, lo cual es suficiente resultado sorprendente. Itachi asiente. Ese chakra condensado para ver. Minato dijo. Cuando la voz cayó, las manos de Itachi de repente comenzaron a sellar las manos. Además del uso de ninjutsu, el ninja también necesita un sello manual cuando condensó chakra por primera vez. Tan rápido. La velocidad del sello manual de Itachi hizo que Minato se sorprendiera un poco. Sus movimientos, por supuesto, no son los ojos de Minato, pero es Itachi de solo 5 años, la velocidad del sello de la mano es incluso más rápida que la de un ninja de rango Chunin. Increíbles habilidades básicas. Las huellas se forman en un destello, y en el cuerpo del cuerpo de Itachi, hay un rayo de luz puro que destella. Ese es el chakra más primitivo, sin ningún atributo. Mirando los movimientos de Itachi, Minato puede ver cuánto tiempo ha estado practicando este ejercicio. El que conoce el sentido puede observar el chakra condensado y notar algo que el ninja ordinario no puede detectar. Itachi solo ingresó a la academia hace unos días, aunque su base es mucho mejor que la de sus compañeros, pero aún no puede brindarle orientación sobre ninjutsu. En palabras de Shuriken Jutsu, entre todo el mundo ninja, Uchiha es el más fuerte, ninjasta y jutsu es en realidad un entrenamiento de fuerza y velocidad, y casi no hay un género especial. A menos que sea un ninja que solo repara taijutsu como Midui. Esta habilidad básica no es difícil de ver a través del sello manual de Itachi. A su edad, es casi imposible hacerlo mejor. Constantemente condensada, la frente de Itachi también rezuma un poco de sudor fino. Noté que Itachi era un poco terco, y Minato no estaba en absoluto para dejarlo detenerse de inmediato. Este, el escorpión azul de Minato está ligeramente sorprendido, porque incluso en el caso de que esta energía física ya esté agotada, el proceso de Itachi Refining Chakra es sorprendentemente cómodo sin ninguna oclusión. Este chakra aparentemente simple condensado, de hecho, hay un dicho en absoluto. En otras palabras, Itachi también es perfecto en este estado de condensación, lo que demuestra que es extraordinario para la habilidad de control de chakra. La llamada capacidad de control es como la capacidad del ninja para unir chakra al pie y luego trepar, caminar sobre el agua, etc. Este tipo de habilidad es sólo una habilidad común para los ninjas. Pero todo eso debe ser guiado por la generación anterior de ninjas, estas habilidades no se enseñarán en la academia. Si chakra control es más espiritual y la capacidad de control es extremadamente refinada, existe la posibilidad de ser entrenado como médico nin. La habilidad de control de chakra que muestra Itachi parece ser guiada y minuciosa. ¿Tu padre y tu madre te han enseñado chakra control? Minato miró hacia Itachi y preguntó. Itachi al escuchar esto, un poco avergonzado, dijo, no. Míralo, ni siquiera entiendes lo que es el llamado control de chakras. Minato se sorprendió un poco e inmediatamente dijo, suficiente, detente. Itachi esto es para detener la condensación de chakra, luego limpiar el sudor entre las frentes. Mirando al chico frente a él, la frente de Minato Golden estaba ligeramente arrugada. Después de murmurar un poco, dijo, sígueme. Minato caminó hacia un árbol en el patio trasero e Itachi lo siguió. Mira cuidadosamente mi próximo movimiento, dijo Minato, Itachi asintió, concentró la atención por completo. Bajo la mirada de Itachi, Minato está pisando directamente el árbol frente a sus ojos. Caminando como de costumbre, dio dos pasos y luego se paró en el árbol. Con chakra unido al pie y manteniendo una cierta cantidad de salida, puedes caminar sobre el árbol de esta manera. Minato caminó mientras le explicaba a Itachi. Finalmente Minato caminó sobre el tronco de un árbol y el hombre entero colgó frente a Itachi. ¿Lo entiendes? Minato miró a Itachi, la habilidad que controla chakra, la prueba es la habilidad de control de chakra. Itachi frunció el ceño ligeramente, murmuró un poco después de arrugarse. Shua. Al mismo tiempo que asentía, Minato, que estaba colgando sobre el tronco del árbol, desapareció y se paró frente a él. Pruébalo. Minato le dijo a Itachi, sus ojos fijos en el árbol. Itachi murmuró un poco y no actuó de inmediato. ¿Qué? Es un poco reacio a dejarte hacer este tipo de cosas ahora. Minato dijo que Itachi aún no ha estudiado ninjutsu y ni siquiera entiende el llamado control de chakra. Aunque no perfeccionó el entrenamiento de chakra, fue muy perfecto, pero fue bastante difícil para él comenzar este entrenamiento. Fue solo por las palabras de Minato en este momento que Itachi parecía estar sordo. Minato notó esto de inmediato y lo miró con un ligero ojo. No se atrevió a hacer esto, pero estaba pensando en todos los detalles que acababa de hacer Minato. Aunque todo empieza desde el principio, si te preparas con antelación, serán más los resultados por la mitad del esfuerzo. Este niño, de hecho no es igual a sus compañeros. El agua no lo molestó, Itachi no pensó por mucho tiempo, y después de un minuto terminó pensando. Después de mirar a Minato, Itachi corrió directamente hacia el árbol. Maldita sea. Su primer pie pisó el árbol, se detuvo un poco y luego continuó moviéndose, e inmediatamente corrió hacia arriba. Itachi corrió sin obstáculos de acuerdo con la ruta que acababa de tomar Minato, luego pisó el tronco del árbol y se quedó colgado allí. Minato tío, ¿es eso cierto? Itachi miró hacia Minato y preguntó. De acuerdo. Minato miró al firme, apoyado en el tronco del árbol, Itachi, incluso Minato está un poco avergonzado, y luego debería ser escuchado. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Okages Ninja World Flash Chapter 651 En este punto, Minato miró fijamente al hombre de cabello negro que colgaba erguido del tronco del árbol, un poco sorprendido. Minato, esta técnica de unir chakra al pie, aunque la dificultad no es demasiado alta, siempre que el ninja con un poco de talento y nato se pueda dominar en muy poco tiempo. Minato le mostró esta técnica, y la mejor expectativa es que Itachi la domine en un corto periodo de tiempo. Pero no pensó que podría dominarlo en tan poco tiempo, y es un éxito único. En términos de manipulación de chakra, Itachi es la persona más alta en el talento y nato que Minato ha visto. Incluso él mismo y Kakashi son ligeramente inferiores. Sin embargo, incluso el genio tendrá un lugar en el que es bueno y otro en el que no. Por ejemplo, Minato, primero se dio cuenta de Body Flicker Hutsu antes de recordar a Wakening. Este es el campo del talento y nato personal. Está bien, baja. Minato levantó la garganta y le dijo a Itachi en el tronco del árbol. El candidato de buen comportamiento de este último, luego se dio la vuelta y se instaló frente a Minato. Esto es todo lo que puedo enseñarte ahora. Minato miró a los ojos de Itachi y sonrió. Si esto se les dice a otros niños, definitivamente pensaré que Minato es un monje. Después de todo, en la percepción de la mayoría de la gente, la fuerza del ninja está representada por la fuerza del ninjutsu. Él es el flash amarillo del nombre Ninja World, pero lo que le enseña a Itachi hoy parece no ser gran cosa. Este tipo de habilidad, incluso si es el ninja de Genin por un periodo de tiempo, básicamente se domina. Gracias. Pero Itachi no tenía tales emociones en absoluto, y se inclinó ante Minato con mucho respeto. Parece que lo entiendes. Minato sonrió con gran satisfacción. Para la edad actual de Itachi, no es muy efectivo enseñarle algo más difícil. Minato le enseñó el verdadero significado de Kree Klingin hoy y quería ejercitar a Itachi para la habilidad de chakra control. A través de la guía de hoy, Minato ya ha determinado la dirección futura de Itachi. Ese es el ninja que se convirtió en tipo Genjutsu. Las habilidades que dominan los ninja se dividen ampliamente en tres categorías. Tolerancia, cuerpo y fantasía. Los dos primeros, básicamente todos los ninjas tienen más o menos maestría. Pero el ninja tipo Genjutsu es extremadamente raro, y el poderoso ninja tipo Genjutsu, en los cinco grandes países ninja, es tan raro como las plumas de Fénix y los cuernos de unicornio. Debido a que la fuerza es lo suficientemente fuerte como para un nivel de ninja, incluso si no dominas Genjutsu, pero también con su propia experiencia y contra chakra control, resiste la mayoría de los ninjas de tipo Genjutsu. A diferencia de Itachi, no solo tiene el requisito previo para convertirse en un poderoso ninja tipo Genjutsu, sino que también manipula el talento y mato para chakra. Más importante aún, un día en el futuro, su interior del cuerpo será el poder del despertar. Sharingan. El poderoso ninja tipo Genjutsu puede llenar muchos vacíos en la aldea, como interrogatorios y recopilación de información. Entonces, Minato está ansioso por saber cómo sería en el futuro. Itachi fue muy respetuoso e hizo una reverencia a Minato, luego la cara cambió y se apresuró a la casa. Para el hermano menor de Sasuke, Itachi es todo un amor. Después de un tiempo, estaba preocupado por Sasuke. Estoy tan avergonzado, te estoy molestando. Después de la cena en casa de Mikoto, Minato también preparó un almuerzo para Kusina. Para reconstruir la barrera que protege el pueblo, Kusina ha llegado al punto en que es una pérdida de sueño. Es un honor para nuestra familia poder hacer que el orocaje sea problemático. Mikoto junto a Zugaku se llama con una sonrisa, ella, Minato y Kusina son amigos cercanos, ¿cómo pueden realmente preocuparse el uno por el otro? Minato al escuchar esto, se encogió de hombros y sacudió los hombros, luego tomó el almuerzo y recogió a Naruto, desapareciendo frente a la familia Mikoto. Residencia Okage, clase barrera. No fue hasta que Minato envió el almuerzo y llamó a Kusina que se dio cuenta de que había estado trabajando durante un día y casi no había descanso durante el proceso. Los miembros que asistieron a su clase de barrera ya parecían cansados. Después de un uso rápido del almuerzo, Kusina le dijo a Minato, todavía hay algunas cosas que no son perfectas hoy, así que Naruto te preguntará. Entiendo. Minato observó cuando estaba comiendo en Kusina, y ahora hay un punto en la barrera que debe reforzarse. Como núcleo, Kusina no puede irse, incluso si Minato, que tiene los mismos logros de Sealinjutsu que ella, quiere hacerlo por ella, no se puede hacer en poco tiempo. Lo siento por Naruto, mamá no puede dormir contigo. Kusina se disculpó mucho y cruzó las manos, diciéndole al niño en los brazos de Minato. Naruto inmediatamente se rió de ella y parecía estar respondiendo a las intenciones de Kusina. Posteriormente, Minato dejó la clase de barrera con Naruto y regresó a casa. En lugar de usar Flying Thunder God Hutsu, Minato se mudó de inmediato a su casa con Naruto, pero lo golpeó en el hombro y caminó lentamente hacia la casa. Son casi las 9 en punto y es hora de dormir, por lo que la cantidad de peatones en la calle es relativamente pequeña. Sin embargo, quizás porque el pueblo acaba de ser reconstruido, para celebrar, todavía hay mucho tráfico en la calle. Cada tienda tiene un horario comercial extendido. Minato padre e hijo, que caminaban por las calles. Naturalmente, mucha gente viene a saludar a Minato o Kage. Y cada vez que veía a esas personas, la carita de Naruto se llenaba de sonrisas. El personaje de este niño es como Kusina. Desde su nacimiento, Minato rara vez ha visto llorar a Naruto. La razón por la que Minato hizo esto estaba en su mente, y siempre había algo que no se podía decidir. No olvidó la profecía hecha por Greakto Asage ese día. Con pensamientos, Minato tomó a Naruto y finalmente regresó a casa. El rostro de Naruto siempre estaba sonriendo, hasta que Minato terminó de lavarlo, y cuando estaba a punto de dormir, Minato miró fijamente el rostro inocente y preguntó. Naruto, ¿te gustan todos en el pueblo? Esta es la cosa más aburrida que ha hecho Minato, hacer preguntas sobre un niño que nació hace poco más de un mes. Entonces, después de preguntar, Minato se burló de sí mismo. De acuerdo. Sin embargo, Naruto frente a él pareció entenderlo, y con una voz muy joven, apenas dio una respuesta. Al igual que el temor de que Minato no pueda aceptar su mensaje, Naruto no puede dejar de ser degradado. ¿Naruto? Tal reacción, Minato no se sorprende, sus ojos todavía están en el fondo, sus pensamientos aún son inciertos. De hecho, su corazón parece haber tenido una respuesta, pero debido a algunas consideraciones, no pudo tomar una decisión. Oh, oh sí. En ese momento, el pequeño Naruto siguió corriendo hacia Minato, como para decirle algo. Al verlo así, el escorpión azul de Minato se queda atónito. Después de murmurar por un rato, respiró hondo, y finalmente pareció tomar una decisión. Lo siento, Naruto, Kusina, tengo que hacer esto. Okages Ninja World Flash Chapter 652 ¿Ya estás decidido? Justo cuando Minato tomó una decisión, en lo profundo de su alma, y el sonido de él al mismo tiempo, sonaba tranquilamente. Esa es la voz del gran Minato, pero hoy en día, la edad de Minato es casi la edad en la que nueve colas atacó a Konoha y al gran Minato. Naciones Unidas. Minato respondió que son uno, por lo que el enredo que tiene Minato, el gran Minato es el mismo. Pero debido a que es de todos y cada uno, las decisiones tomadas por los dos son consistentes. Aunque de acuerdo con la situación actual, tal decisión es demasiado incómoda con el sentido común, aún no puede ignorar los cambios que se han producido hasta ahora. Minato ha cambiado con éxito la historia, y Kusina no ha sido apartada de Nine Tiles, y no tiene necesidad de sacrificarse. Pero esto no significa que todo sea seguro. Por el contrario, el resultado ha cambiado, pero eso es el resultado de la familiaridad de Minato con la situación y la prevención. El hombre de la máscara y los demás atacaron a Konoha y la noche original de Nine Tiles fue muy diferente. No solo el hombre de la máscara se está volviendo más difícil, sino que las personas reunidas a su alrededor no están ociosas. En particular, el hombre vestido de negro, que tiene mucha variabilidad, es más difícil e incluso más enmascarado. La trayectoria de la historia, bajo la influencia de Minato, también ha sufrido cambios tremendos. Greato Asage una vez predijo que Minato, tuvo la oportunidad de detener el desastre de Ninja World por adelantado, pero falló. Hace muchos años, en su profecía Greato Asage, el joven azul que se rió y llamó a los nueve nombres de bestias salvajes era el verdadero niño de la profecía, un hombre que podía salvar el desastre. Minato concluyó que el joven es Naruto. Este niño, llamado así por el maestro Higaiya, tiene el potencial de cambiar el futuro de Ninja World en el futuro. Aunque Minato cree que no puede hacerlo en el futuro, no puede poner todas las posibilidades y oportunidades en el futuro sobre sí mismo. No es que no se atreva a asumir la gran responsabilidad, pero este tipo de cosas, no debe haber descuidos. Así que decidió, volver a sellar el nueve colas en el interior del cuerpo de Naruto. En la profecía, Naruto también necesita ser la fuerza de Hinchuriki. Pero ahora el sello de nueve colas está en el asno del cuerpo de Kusina, y Hinchuriki, que ha sido despojado de la bestia de Kula, morirá. Por lo tanto, solo hay una forma que puede usar para asegurarse de que Kusina no tenga nada que hacer. Eso es dividir el poder de nueve colas en dos. Ninjutsu que puede hacer este tipo de cosas solo tiene una, sello consumidor del demonio muerto. Lo siento. Pensando en esto, el sobrino de Minato está inevitablemente fluctuando y el estado de ánimo es abrumador. La exhibición del sello consumidor del demonio muerto debe ser a expensas del alma del lanzador mismo. Incluso ahora, no encontró nada más. Esta es la decisión que tomamos juntos. Es más, también debes tener claro que no me queda mucho tiempo. Dentro del cuerpo, la misma voz que Minato. Ahora, con el interior del cuerpo de Minato, en sentido estricto, hay dos almas en total. Y para mostrar el sello consumidor del demonio muerto, debes sacrificar uno de ellos. Después del ataque de Konoha por parte del hombre enmascarado y los demás, Minato estaba profundamente consciente, y el gran Minato había existido durante más de una década, solo las almas de la conciencia restante se estaban recuperando gradualmente. Pero este tipo de recuperación no es algo bueno, porque al mismo tiempo ambos sienten que parece que algo se está reparando. El alma del gran Minato ya no puede estar unida al alma de Minato mismo. Él no pertenece a este tiempo y espacio. Se da cuenta de que cuando recupere por completo su alma, estará fuera del cuerpo de Minato. A falta de asilo físico, el alma que no pertenece a este tiempo y espacio, solo se disipa. Es extraño que la única conciencia restante de Nine Tales que se extiende por el espacio con Minato siga siendo la habitual. Entonces, para el gran sapo, el futuro de Naruto, el alma del gran Minato, solo puede ser un sacrificio por el sello consumidor del demonio muerto. Pensando en esto, Minato no puede evitar sentirse amargado. Aunque los dos son uno, se puede decir que son los mejores amigos. Sintiendo sus emociones, Big Minato no pudo evitar reír. ¿Se te olvidó, que he dicho? Saber, respondió Minato. Naruto es mi hijo, ¿por qué no morir por mi hijo? Comparado contigo, todo lo que puedo hacer se termina después de aplicar el sello. Lo siguiente, tengo que confiarte. La última vez, Minato mostró el sello consumidor del demonio muerto, dejándose a sí mismo y al chakra de Kusina y las llaves del sello para confiarle el futuro desconocido a Naruto. Esta vez, aunque Naruto sigue siendo el Hinchuriki de Ninja Tales, es diferente al original. Crecerá con Kusina, miró a Naruto, e incluso en un futuro incontrolable, hará todo lo posible para proteger a Naruto y el futuro de Ninja World. Es. Minato se cumple en gran medida. Pero antes de eso, tienes que arreglar el resto. Después de todo, Tilead Beaste existe como una fuerza estratégica para Ninja Village, y ahora Minato tiene la intención de dividir a Ninja Tales en dos. Aunque el poder de Ninja Tales, incluso la mitad está más allá del nivel de cognición de la gente común. Ese chakra, Minato, ha resistido personalmente el cuerpo. Incluso si es Okage, no puede manejar a Ninja Tales directamente. Sin embargo, para estas cosas, Minato ha pensado durante mucho tiempo en contramedidas. Lo que realmente lo hizo sentir difícil no fue cómo convencer a Tilead Beaste y al resto del alto nivel. Pero Kusina. Ella no solo es la actual Hinchuriki de 9 colas, sino también una participante directa en este asunto, sino también la madre de Naruto. Nadie en Minato ha decidido el derecho de Naruto a un futuro ilusorio. Para su personaje, Minato lo tiene claro. Es imposible que Kusina deje ir a Naruto como Hinchuriki y se quede con todo. Ella preferiría llevarlo todo sola. Por lo tanto, el dicho ordinario simplemente no es suficiente para convencer a Kusina. La única forma que queda ahora es confesarlo todo. La decisión de Minato de volver a hacer de Naruto como Hinchuriki se decidió por su experiencia. Que Kusina entienda y acepte la posibilidad de su decisión, es decir, confesárselo todo. Una vez que Minato, demasiado cuidado, temía que una vez que se revelara, tendría un impacto impredecible en la historia. Pero ahora, esta preocupación se ha hecho, porque la historia se ha movido hacia la dirección que Minato no conoce. Para Kusina, no tiene nada que ocultar. Debido a la oportunidad que Minato pudo regenerar, originalmente fue dada por ella. Okage's Ninja World Flash Chapter 653 Unos días más tarde, en el caso de que el ninja ordinario no pudiera ser detectado, una barrera gigante se completó por completo, y la volatilidad de chakra extremadamente sorprendente llenó todo con O.A. Entre la oficina de Okage, Minato fue ligeramente inductivo, se dio la vuelta y se puso de pie, y el escorpión azul quedó ligeramente aturdido. En el pasado, la barrera de Konoha también tenía una función defensiva, pero no era muy resistente. Su objetivo principal era utilizar al enemigo para invadir el pueblo. Después de todo, la barrera fue construida durante el período de los primeros Kage. En ese momento, ¿quién abriría los ojos e invadiría Konoha? Pero el hombre de la máscara y los demás atacaron a Konoha, lo que casi destruyó todo el método de Konoha, no puedo evitarlo. Esta barrera fue construida por Kusina. Respecto a la anterior barrera, aunque no hay mucho realce en el sentido, es muy superior. Y si Konoha se encuentra con la situación de la noche, siempre que se inyecte una gran cantidad de chakra en la barrera, el grado de alcance puede ser comparable con la barrera que Minato jugó al final de la noche. Las fluctuaciones de chakra que impregnaron Konoha, y después de unos segundos, convergen gradualmente y luego desaparecen. Don Don. Pronto, hubo un golpe en la puerta fuera de la oficina. Kusina intervino y le dijo a Minato con un poco de orgullo. Minato, he terminado el trabajo que me has dado. De hecho, sabe que incluso si no informa deliberadamente, Minato definitivamente lo notará. Minato, riendo entre dientes, dijo. Es difícil para ti. Kusina sonrió y dijo. Puedo hacer lo mejor que pueda por el pueblo. Me lo daré en el futuro. Eso no se puede hacer. Minato negó con la cabeza y dijo. En ese caso, ¿nuestro Naruto no es muy lamentable? Como Okage, está destinado a no acompañar a Naruto como un padre ordinario. Bueno, volveré con Mikoto y recuperaré a Naruto, dijo Kusina asintiendo. En ese momento, Minato no le respondió. Este último levantó el escorpión, y hubo una expresión extraña entre la mirada del primero. Minato, ¿qué pasa? Kusina estaba ligeramente sobre su cabeza, preguntándose. Ninguna cosa. Minato respondió. Entonces no te molestaré para trabajar, recuerda ir a casa temprano para comer en la noche. Kusina no pensó mucho, no podía retrasar el trabajo de Okage, así que después de un suspiro, dio media vuelta y salió de la oficina de Okage. Mirando la parte posterior de su partida, en los ojos de Minato, la expresión simplemente apareció. ¿Por qué esta noche, le confesará todo a Kusina? Incluso él, no tiene muy claro cómo expresar este tipo de cosas. El renacimiento de este tipo de cosas, si no es su experiencia personal, como oyente, naturalmente se siente terrible. Por la noche, después de que Minato lograra terminar su trabajo hoy, regresó a casa. Kusina hizo mucha comida deliciosa, también tienen un período de tiempo. Tal como está ahora, la familia de tres se sentó junta para disfrutar de una buena comida. Pero Minato todavía tiene un corazón, incluso si trata de ocultarlo, todavía no se parece a los ojos de Kusina. Sin embargo, Kusina no ha dicho nada. A las nueve en punto, cuando era hora de dormir, Kusina y Minato estaban durmiendo con Naruto. Mirando el rostro dormido del niño, el tipo de fluctuación en los ojos de Minato es aún peor. Kusina luego miró a Minato. Mirándola a la vista, esta última se lamió los labios. Kusina, yo. Pero antes de decir nada, Kusina se llevó el dedo a la boca y susurró. Oye. Agarró la palma de Minato, salió de la habitación y cerró la puerta. Kusina se giró y levantó la garganta, y lo que Minato dijo. ¿Tienes algo que decirme? De repente preguntó, y Minato estaba un poco avergonzado. Minato respiró hondo, luego asintió y dijo. En. Aunque no sé qué te pasó, solo entre nosotros, no hay nada que no se pueda compartir, Kusina sonrió y pudo percibir claramente la tensión de Minato. En su impresión, Minato rara vez mostraba tales emociones. Los dados de Minato parpadearon levemente, y en este mundo, nadie lo conoce mejor que Kusina. Miró a los ojos de Kusina y dijo. Por supuesto, justo antes de decirte la verdad, te aseguro que mis palabras definitivamente no son una broma. La verdad. Siente la solemnidad del tono de Minato, la tez de Kusina cambió ligeramente. En realidad en mi interior del cuerpo, hay otra mi alma, viene de otro tiempo y espacio. ¿Qué quieres decir? Kusina al escuchar esto, en primer lugar, después de todo, la situación en Minato es realmente complicada, es difícil de entender solo con esta oración. Otro yo, murió debido al sello consumidor del demonio muerto. Por alguna razón, el primer día que nos conocimos en la academia hace 17 años, el día antes de conocernos, yo estaba en el cuerpo. Minato continuó. Sello consumidor de demonio muerto. Minato, ¿estás seguro de que estás haciendo una broma? Aunque Kusina todavía no puede digerir a Minato, tiene claro lo del de Ademon Consumenseal, que es un tabú en el clan Uzumaki. Por esta reacción de Minato, Kusina no se sorprende en absoluto. Estas cosas, por el lenguaje solo, son difíciles de aceptar. Frente a Kusina, Minato tenía un sello de mano. Wen Wen. La impresión se completó en un instante, Minato se inclinó y la palma de la mano presionó contra el suelo. Desde la palma de su mano, la textura de la barrera se extendió y luego se convirtió instantáneamente en una barrera, cubriendo toda la casa de Minato. Kusina la aturdió, y de un vistazo vio que Minato estaba usando el sonido protegido y la barrera del sentido de chakra. Lo que dije, ahora te está escuchando, tal vez sea ridículo, pero sin importancia. La voz de Minato cayó, y su propio cuerpo, con sus asombrosas fluctuaciones de chakra, fue liberado. Kusina todavía está confundida, pero en un breve momento, su rostro está asombrado. Estaba asombrada de Minato. Incluso de donde venía chakra, que es más fuerte que ella, sabía que había heredado el linaje del clan Uzumaki. En ese momento, entre sus sentidos, el asombroso chakra de Minato instantáneamente rompió los límites y se volvió más fuerte. Este no es el lugar que más la sorprendió, porque Minato, que originalmente estaba en el escorpión azul, tiene un color rojo tenue. ¿Cómo puede ser esto? Entre los sellos de Kusina dentro del cuerpo, el nueve colas original, que originalmente estaba cerrado, abrió la pupila vertical de hadas, y los dos escorpiones tenían una profunda tristeza. Kusina emitió la misma admiración por Nine Tails, porque en ese momento Minato dentro del cuerpo, además de su propio aura de chakra, había otra aura con la que estaba muy familiarizada, pero que nunca podría aparecer en los demás. Aura del chakra de nueve colas Okages Ninja World Flash Chapter 654 Minato, el escorpión azul puro original, se llenó gradualmente de escarlata. Cada vez, mientras use en exceso el chakra de nueve colas más allá de sus límites, el aura de la bestia con cola escondida en su cuerpo quedará expuesta. Esta es también la forma más poderosa de explicarle la situación a Kusina, porque Nine Tails es exactamente el sello en su cuerpo. El rostro de Kusina está profundamente aturdido y lleno de increíble. Ella subconscientemente sostuvo su mano sobre su abdomen, donde se colocó el sello de nueve colas. Aunque en el sello, Kusina en este momento también puede ser consciente de la conmoción de Nine Tails dentro del cuerpo. Minato, ¿estás dentro del cuerpo, por qué hay un chakra para el nueve colas? Kusina no pudo evitar entrar en pánico. Este poder es otro que traje. Minato dijo que era extremadamente asombroso y que el chakra, que oscilaba constantemente en el aire, se precipitó rápidamente dentro del cuerpo. El significado escarlata en su escorpión también se desvaneció. En estos años he estado varias veces en peligro, porque solo ha pasado el peligro. Terminando de hablar, Minato miró hacia Kusina, la increíble y continua desaparición de esta última. Después de todo, esto realmente revela chakra frente a Kusina, y ella tiene que creer que la autenticidad anterior de Minato. ¿Qué es todo esto? Kusina de repente extendió la mano y agarró a Minato, preguntó con entusiasmo. Los ojos de Minato son complejos y dicen, la otra razón por la que puedo estar aquí es por ti, yo. Kusina se sobresaltó. En. Minato asiente y su mente está completamente sincronizada con el gran Minato del interior del cuerpo. Las dos almas, a través de un cuerpo, le explican a Kusina que ha ocultado el secreto durante más de diez años. Recuerda que viniste a Konoha el primer día. ¿Tengo una gran pelea contra Akasaka? Minato miró fijamente a los ojos de Kusina y le explicó el principio y el final del asunto. El Minato original, la razón por la que era inusualmente feroz, fue disparado contra Akasaka, porque, en ese momento, en su subconsciente, ya nadie podía lastimar a Kusina. La sorpresa en el rostro de Kusina nunca se desvaneció, pero escuchó atentamente lo que dijo Minato ahora. Desde la noche en que nueve colas atacó a Konoha, hasta Minato para mostrar el sello consumidor del demonio muerto, el espacio que abarca, el renacimiento y lo que sucedió después. Hay muchos detalles, a pesar de que Kusina ha estado con Minato, y no sabe cuánto pagaba Minato cuando no lo sabía. Al final de la audiencia, Kusina ya estaba en los brazos de Minato, sin poder controlar sus emociones y llorando. ¿Por qué eres tan estúpido? Obviamente no tienes que morir, solo para dejarme ver crecer a Naruto, por ese corto tiempo. Kusina no podía dejar de llorar, dijo lo que dijo ahora, y esa noche exactamente igual. Sintiendo el temblor de los brazos, Minato fue más enérgico con sus brazos alrededor de ella. Minato está pegado a la oreja de Kusina, el tono es suave, pero la voz es un poco temblorosa. Comparado con lo que hiciste por mí, lo que hice fue tan insignificante. Si no existes tú, ¿cómo puedo tener otra oportunidad de retenerte así? Fue Kusina quien le dio su segunda vida, también Kusina, la que le dio la oportunidad de ser esposo y padre. Lo siento, he estado casado por tanto tiempo. Minato dijo disculpándose, como dijo Kusina, no hay ningún secreto entre ellos. Pero por alguna razón, tuvo que ocultarlo hasta ahora. Entiendo, entiendo. En los brazos, Kusina sacude la cabeza. El regreso a la vida parece simple, pero para Minato, su corazón está lleno de cosas pesadas durante todo el año. Porque quiere cambiar, quiere hacer perfectas todas las imperfecciones. Las dificultades y los peligros de eso, Kusina no podía imaginarlo completamente. Ella entendió en su corazón hace muchos años que por los suyos, Minato puede darlo todo. Es solo que este sentimiento aún está más allá de sus expectativas. Abarca el espacio temporal. Kusina finalmente entendió por qué Minato a veces lo pasaba mal cuando era joven. Incluso si este recuerdo está sellado, el amor sin fin ya está impreso en el alma de Minato. Los dos se abrazaron mucho y, después de un largo periodo de tiempo, el estado de ánimo de Kusina disminuyó gradualmente. Entonces, ¿hay un 9 colas en tu cuerpo? Después de recuperar su estado de ánimo, Kusina sintió curiosidad, porque ella es una Hinchuriki de Nense Tales fuerte y tiene una gran capacidad sensorial, por lo que la sensibilidad al chakra de 9 colas es extraordinaria. Pero, ella ha estado con Minato durante tantos años, aunque mientras tanto hay algunos sentimientos ocultos, pero no es obvio. Bueno, exactamente, debería ser la mitad de 9 colas. Minato dijo que lo que le pasó a su cuerpo no podía ser explicado completamente por él mismo. Su estado, como Hinchuriki, es más sutil que la situación de Hinchuriki. Debido a que el cuerpo físico de Hinchuriki es muy fuerte, existe el riesgo de que se deshaga. Una vez que se libera el sello, Tilead Beas privará a Hinchuriki de su conciencia y resucitará. Pero la conciencia de 9 colas dentro del cuerpo de Minato es solo la lucha en el instrumento a las puertas de la muerte. Quiere usar el poder de Nene Tales, y no tiene que jugar con Tilead Beas en absoluto. En algunos casos, Minato es en sí mismo un Hinchuriki más perfecto que Killer B en Cloud Ninja Village. Si este no fuera el caso, no podría desarrollar Rasen Shuriken a la edad de 10 años. El registro creado por Minato ahora se encuentra entre Ninja World y es considerado una leyenda por innumerables personas. Pero solo él mismo sabe que este no es el hecho de que su talento innato es realmente alto y nadie puede compararlo. Es la acumulación de experiencia del mundo. Kusina dentro del cuerpo, Nene Tales ciertamente lo escuchó todo, e incluso con el tiempo y el conocimiento de ello, es difícil explicar esta situación en Minato. Incluso con el viejo Six Pads, 9 colas pensó, incluso el sabio de los 6 caminos del año, me temo que no puedo pensar en eso. En este mundo, todavía hay tal poder. Te lo digo ahora, ¿puedes escuchar otro dentro del cuerpo tú mismo? Kusina preguntó con parcialidad. Por supuesto. Minato asintió. A decir verdad, realmente no estoy acostumbrado a una situación así. Los ojos de Kusina se levantaron hacia arriba, frotándose la barbilla y, al final, trajo el final extraño. Minato lo vio y se rió entre dientes. Después de decir estas cosas, su corazón ahora está más relajado. Después de un momento frente a Kusina murmuró, de repente miró a Minato, preguntó con curiosidad. Bien, Minato, ¿por qué de repente decidiste hablarme de estas cosas hoy? Okages Ninja World Flash Chapter 655. Eso es porque tomé una decisión. Y esta decisión debe ganar su consentimiento. La expresión de Minato se ha vuelto solemne ahora, porque sabe lo que va a decir y Kusina se opondrá firmemente. Dices, no importa qué tipo de cosa, te escucharé. Kusina dijo con una leve sonrisa, ahora sabe lo que Minato está haciendo por sí misma. Incluso si deja su vida, ella está dispuesta. Sin embargo, Kusina vio una lucha en los ojos de Minato. La línea de visión de Minato también fue un giro, miró hacia la puerta cerrada, donde Naruto dormía. Al momento siguiente, volvió los ojos y miró a Kusina, diciendo. Quiero dividir tus nueve colas con el cuerpo en dos, y la mitad de ellos, sellarlos dentro del cuerpo de Naruto. Cuando la voz cayó, la mirada en el rostro de Kusina se solidificó instantáneamente. De repente, miró al sobrino de Minato e inmediatamente tuvo una fuerte emoción, incapaz de controlar sus emociones dijo en voz alta. ¿Por qué? Tienes que hacerlo de nuevo. De la narrativa de Minato, Kusina entendió que jugó el sello consumidor del demonio muerto y dividió el chakra del nueve colas en dos. Con el fin de mantener el equilibrio de la bestia con cola de la aldea, la mitad del sello fue llevado al interior del cuerpo de Naruto. En ese momento, Minato no tenía otra opción. Si no hiciera esto, el equilibrio de la bestia con cola se rompería. Al final de la guerra, en un instante estallará de nuevo. Pero ahora la historia ha cambiado, el hombre de la máscara una vez más atacó a Konoha, pero Minato lo detuvo con éxito. Minato y ella viven en este mundo. Naruto no tiene absolutamente ninguna necesidad de volver a ser Hinchuriki de nueve colas. Miró a Kusina, lleno de ojos incomprensibles, Minato respiró hondo y luego dijo. Es verdad, todavía estamos vivos ahora, puedes reprimir a nueve colas muy bien, no hay necesidad de hacer que Naruto Hinchuriki. Pero también debes tener en cuenta que esta vez no es fácil atacar el pueblo. Minato dijo que si la situación de anoche era la misma que la original, solo había un hombre enmascarado, aunque su poder de ojos y dojutsu eran más fuertes de lo que eran en ese momento, estaba seguro de resolverlo. Pero, la situación se ha vuelto más complicada y engañosa, no solo con el ninja desaparecido de Eden Waterfall Villaje al mismo tiempo que el primero Kage, sino aún más difícil para Minato, el hombre vestido de negro que casi destruye Konoha. Kusina también es un poco descuidada. Porque en esa noche, ella era de hecho de las fluctuaciones de chakra del hombre de túnica negra, y notó algunos significados familiares. ¿Pero los has detenido con éxito? ¿No? ¿Con las palabras tuyas y de Konoha ahora? De hecho, incluso si el hombre de la máscara y el hombre de la túnica negra son muy difíciles, Minato y Konoha todavía los detienen. Si este es el caso, no dejaré que mi hijo lo cargue todo. Minato suspiró y continuó. ¿Recuerdas lo que el maestro Jiraiya dijo una vez sobre la profecía del gran sapo sabio? Kusina asintió, con profecías sobre el gran sabio sapo y el llamado niño de la profecía, se mencionó a Jiraiya frente a ella. Antes de que estallara la segunda guerra mundial y Shinobi, Greato Azsage me había prometido que, aunque no era Childolf de Propeki, tenía la oportunidad de detener el desastre que barrería todo Ninja World en el futuro. Hace un mes, Greato Azsage me dejó ir al monte Myoboku a altas horas de la noche, Sage me dijo que fallé. Minato Road, Kusino murmuró levemente y luego dijo, incluso si no mataste al hombre de la máscara como se esperaba, pero lo detuvo. Sí, dijo Minato, hasta ahora sus ideas son las mismas que las de Kusina. Es solo que el factor que realmente lo hace decidir no es ese. Ese día, Sage me dijo que había visto a Sage of Six Pads hace mucho tiempo e hizo predicciones al respecto. Sabio de los seis caminos, realmente existe. Kusina se sorprendió, aunque estaba muy bien informada cuando soportó la academia, e incluso la historia de Konoha no es muy buena. Pero ella vino del clan Uzumaki después de todo, y la larga historia del clan no es inferior a la de Senjuyuchiya. La leyenda del sabio de los seis caminos, todavía la escuchaba. En la profecía, Greacto a Sage le dice a Sage of Six Pads que en un futuro distante, habrá un joven azul que se ríe y llama el nombre de nueve bestias salvajes. ¿U llama al joven azul del nombre de las nueve bestias salvajes? Kusina primero susurró, luego pensó en algo, puso su palma sobre su vientre. Nueve cabezas de bestia salvaje, lo que no quieres decir es. Minato asintió y dijo, yo también lo creo, la llamada bestia salvaje de nueve cabezas es la bestia de nueve grandes colas. La risa pide el nombre de Nine Greacta y Ledbeast. Kusina tiene un rostro ligeramente cambiado. Como Hinchuriki del nueve colas durante más de una década, sabe lo que representa el poder del nueve colas. En su cognición Nine Tails es una colección de odio. El poder de los monjes que tiene es incluso suficiente para suprimir a World. Pero, su poder suprime a nueve colas. Desde este punto de vista, ya sea nueve colas o ella, es desafortunado. Entonces, Kusina apenas puede imaginar qué tipo de joven se reiría y llamaría nueve colas y otras bestias con cola. ¿Quieres decir, el joven en la profecía, es? Kusina se burló y su boca estaba ligeramente abierta. Sí, el joven en la profecía, el niño de la profecía que persigue el maestro Higaiya, debería ser Naruto, solo lo juzgo. Minato dijo que, de hecho, la información que tiene ahora simplemente no es suficiente para respaldar su juicio. Esto es más como una predicción para el futuro, pero por alguna razón, Minato está tan convencido. ¿Tu juicio? Kusina estaba al lado de sus cejas, sus palmas se apretaron lentamente. Sé que este tipo de juicio es un poco ciego. Ahora que todavía estoy vivo, depende de mí llevarlo todo. Si puedo, nunca lo pondré sobre el hombro de Naruto. Pero no puedo ser tan egoísta, obviamente sé esto y las posibilidades en el futuro. No puedo ponerme todas las posibilidades. Algunas cosas hay que pagarlas. Minato dijo, tal vez sus pensamientos, otros sonarán como si esta fuera su debilidad. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, Minato sabía que algunas cosas en este mundo no las podía hacer una sola persona. Al igual que la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, aunque hizo una gran contribución, si no tuviera otros compañeros, no podría lograr la victoria final solo con él. No puede matar la posibilidad del futuro, aunque parece muy ilusorio. Entiendo tus pensamientos, pero también debes saber que como Hinchuriki, la vida de este niño es. Kusina entiende a Minato y toma esa decisión. Lo sé, el aspecto de Minato también es un poco complicado. Solía confiarle el futuro a Naruto, pero la situación es diferente ahora. Incluso como Hinchuriki, como padre, nosotros, estaremos con Naruto, acompañándolo a crecer y ayudándolo a abrirse a un nuevo futuro, ¿no es así? Okages Ninja World Flash Chapter 656 La mirada de Kusina estaba luchando, y miró a los ojos de Minato, como dijo antes, y no tendría dudas sobre ninguna de las decisiones de Minato. Pero este asunto es sobre la vida de Naruto. Como padres, han hecho todas estas cosas para él cuando el niño aún es ignorante. Es un poco arbitrario. Naruto ha heredado tu línea de sangre, con su físico, como Hinchuriki, y no hay absolutamente ningún peligro. Minato dijo que aunque Naruto aún no tiene chakra, su físico, más su sejen Jutsu, como Hinchuriki, no tendrá preocupaciones que pongan en peligro su vida. En segundo lugar, lo que más preocupa a Kusina, es en realidad el proceso de crecimiento de Naruto, porque ella es una identidad especial de Hinchuriki, no puede salir de la aldea sin un Minato, como una misión de ejecución ninja normal. Y, después de dividir el poder de Nine Tales en dos, incluso si Naruto se convierte en un ninja, puede salir de la aldea como un ninja normal. Tú eres el mismo. Mientras Minato pueda dividir el poder de Nine Tales en dos, Konoha es equivalente a dos Nine Tales Hinchuriki. Entonces, en el futuro, Kusina y Naruto escalonarán el tiempo para ejecutar la misión y no habrá problemas. Debido a que él es Okage, nunca le dará a Naruto tales restricciones. Puede jugar, crecer y ejecutar misiones con sus compañeros como un niño normal. Esa es mi idea, eres la madre de Naruto, así que si no estás de acuerdo, no lo haré. Soy el padre de Naruto, el Okage de Iden Leaz Village. Esta responsabilidad y posibilidad también debería ser llevada por mí. Minato no quería ver la lucha de Kusina. Por ella y Naruto, podría dar vida con la más mínima vacilación. Incluso si se enfrentará a un enemigo en el futuro, nunca permitirá que su esposa resulte herida. No es demasiado tarde, sé que es difícil decidir, así que esperaré tu respuesta. Minato consoló a Kusina con una extensión de la mano y la colocó sobre su hombro. En este momento, Kusina de repente extendió la mano y la puso en el dorso de la mano de Minato. Ya que crees en el futuro, como el Naruto de Hinchuriki, existe la posibilidad de cambiar de mundo. Así que como madre, también creo que mi hijo tiene esposo. No importa lo que suceda en el futuro, nuestra familia de tres debe permanecer unida y enfrentar juntos. Aunque Kusina aún no puede aceptar por completo la decisión de Minato, cree que este hombre se ha ganado la vida para que ella cruce el espacio. Él es el padre de Naruto y nunca dañará a su hijo. Con seguridad. Minato giró la palma de su mano, entrelazándose con Kusina, y sus ojos estaban firmes. Gracias, prometí mi decisión díscola. Kusina negó con la cabeza y dijo. No, desde el principio, tienes más que cargar que nadie. Ella sabe cómo tomar esa decisión y cómo lucha. Y Minato, lo que tengo que soportar, solo será más que ella. Con la aprobación de Kusina, la mayor preocupación de Minato finalmente se desvaneció. Entonces, lo único que queda ahora es transmitir sus pensamientos al resto del alto nivel de Konoha. Al día siguiente, temprano en la mañana. Después de despedirme de Kusina y Naruto, regresé a Minato de la oficina de Okage, inmediatamente ordené a Ambu de subordinar y encontré a Tirodokage y dos consultores de Konoha, Utatane Koharu y Mitokado Omura. Por algunas precauciones, no le informó Adanzo. Entre la oficina de Okage, el tercero Kage llegó con dos consultores. Cuarto Kage, de repente convocando a nuestras tres personas, ¿qué pasa? Utatane Koharu preguntó si Okage no tenía cosas importantes que discutir o anunciar, no se llamaría al mismo tiempo. Frente a estos tres mayores, Minato se puso de pie y dijo, Estos días, he estado pensando en esa noche, el hombre de la máscara y los demás atacaron a Konoha. Dado que aprovecharán el momento del nacimiento de Kusina, será difícil asegurarse de que no regresen en el futuro. Los tres ancianos están escuchando esto, y sus ojos también parpadean ligeramente. Minato dijo que sí es posible. Debido a la reciente Konoha, justo después de un gran cambio, Orochimaru de uno de los Sanin desertó de la aldea, y Hiraiya fue la persona que rastreó y abandonó la aldea. Naturalmente, haré todo lo posible para evitarlo, pero las cosas siempre pueden tener un accidente. Después de todo, el enemigo está en la oscuridad y nosotros estamos libres. Si realmente los dejas planear y llevar a Kusina dentro del cuerpo de nueve colas, las cosas serán problemáticas. Minato dijo que Tirkage había visto el poder de la máscara del hombre de la máscara esa noche. Conociendo la historia de ellos, todos saben que este poderoso poder de los ojos puede incluso domar a nueve colas. Entonces, para evitar lo que podría suceder en el futuro, tengo la intención de separar el poder del nueve colas y crear un Hinchuriki del nueve colas. ¿Recrear un Hinchuriki de nueve colas? ¿Qué quieres decir? Algunos niveles altos están desconcertados. Por lo que saben, solo hay un nueve colas en el mundo. ¿Cómo hacer un Hinchuriki? Minato inmediatamente les explicó. Al estudiar el jutsu desellado del clan Uzumaki, tengo una manera de dividir el chakra de Kusina dentro del cuerpo nueve colas en dos. ¿Puedes hacer tal cosa? Algunas personas han cambiado de rostro, pero el jutsu desellado del clan Uzumaki es misterioso, incluso el tercero Kage, que el mundo llama el profesor de ninjutsu, solo conoce el pelaje, eso es todo. Entre las tres personas, solo después de que Tir Kage escuchara los pensamientos de Minato, su expresión cambió ligeramente, aparentemente murmurando. Incluso si es la mitad de la fuerza de nueve colas, el ninja común no puede pagarlo. Tir Do Kage dijo que participó en la ceremonia del sello de Nine Tiles, para saber qué poder tan poderoso es. Solo Kusina, quien heredó el físico del clan Uzumaki, pudo resistir el chakra del nueve colas. Para crear un Hinchuriki, no solo para separar el poder del nueve colas, sino también para encontrar a alguien que pueda soportar el físico del nueve colas chakra. Tal persona es extremadamente difícil de encontrar. Al principio, Konoha estaba exhausta para encontrar a Kusina. Nominado a Minato, que no ha sido transformado antes por Nine Tiles, chakra definitivamente no es demasiado pequeño en ninja. Pero con su cuerpo, casi no podía soportar el pesado chakra del nueve colas. Entonces la otra mitad del Hinchuriki de Nine Tiles también debe elegir a alguien que heredó el físico del clan Uzumaki, dijo Minato. ¿Dónde buscarlo? Utatane Koa lo arrugó la cara. No tienes que buscarlo. En el pueblo actual, hay alguien que hereda el linaje del vórtice. Es. La voz de Minato cayó y los dos consultores se vislumbraron. Por lo que saben, entre los Konohas ahora, además de Kusina, ¿dónde está el miembro del clan Uzumaki? En este momento, en el lado de la cara del tercer Kage cambió, sus ojos temblaron mirar a Minato, dijo. Cuarto Kage, ¿quieres tener la otra mitad de nueve colas, sellada a tu hijo recién nacido dentro del cuerpo? Okages Ninja World Flash Chapter 657 Esta es la forma más segura. Minato asintió, miró. Las tres personas frente a mí dijeron. Este periodo de tiempo, ya lo he observado, con el físico de Naruto, si solo la mitad del chakra del nueve colas, no habrá ningún problema. Además del tercer Kage anticipado más temprano, tanto Utatane Koa como Mitokado Omura se sorprendieron cuando escucharon los pensamientos de Minato. Ni siquiera pensaron que el cuarto Kage convertiría a su hijo recién nacido en Hinchuriki de nueve colas. Para el pueblo, el pensamiento de Minato es definitivamente algo bueno, pero los mismos padres nunca aceptarán que su hijo sea un contenedor para Tailet Beast. Si ya haces esto, ¿los tres ancianos no deberían tener opinión? Minato preguntó. Utatane Koaaru y Mitokado Omura no respondieron, y la propuesta de Minato se basó en los intereses del pueblo, de la misma forma en que suelen juzgar las cosas. Los únicos en sus ojos estaban un poco sorprendidos, o Minato tomaría tal decisión. Del lado de Tirkage mirando al sobrino de Minato, frunció el ceño y preguntó. En este caso, ¿has discutido con Kusina, cuál es su opinión? Los ojos de Minato no pudieron evitar oscilar levemente cuando escuchó esto. Los otros dos ancianos solo estarán a favor del pueblo. Solo Tirkage se preocupa por la madre de Naruto, que es idea de Kusina. También es debido a Okage como Tirkage que los días posteriores a que Kusina se convirtió en Nineta y Shinchuriki no son tan tristes. Si Okage es un hombre de danzo todo es diferente. Inmediatamente Minato sonrió, asintió y dijo. Este es el resultado de mis conversaciones con ella. ¿Lo es? Tirkage se sorprendió. Para ser honesto, él era algo increíble. Un personaje como Kusina estaría de acuerdo en que su hijo se convertiría una vez más en Hinchuriki. Gracias por pensar en esto. Minato no pudo evitar inclinarse ante Tirkage, gracias. Como niña, tú y Kusina ya han pagado demasiado por este pueblo, así que mientras ella no esté de acuerdo, no dejaré que tu hijo se convierta en un contenedor para Ninetiles. Tirkage dijo que cuando trajeron a Kusina de la frontera de la Tierra del Fuego, fue realmente una acción inútil. Dado que algunos ancianos no tienen opinión, tengo una cosa más que decir antes de implementar el sello. Después de que se complete el resellado, quiero promover a Kusina a Honin de la aldea, y ella también puede participar en la ejecución de varios tipos de misiones. Después de todo, ha habido dos Hinchuriki de nueve colas en el pueblo desde entonces. Además, después de que Naruto se convirtió en el Hinchuriki de Ninetiles, no tuvo que supervisarlo como Kusina. Cuando creció y se convirtió en ninja, pudo hacer lo mismo que otros ninjas. Por supuesto. Después de escuchar al tercer Kage, un poco pausado, respondió. Pero después, Kusina y Naruto no pudieron ejecutar la misión al mismo tiempo, y debe haber una persona en la aldea. Con la fuerza de Kusina, ha sido suficiente para convertirse en Honin, pero debido a su estatus especial, es demasiado tarde para ser promovida. Esta condición adicional es la misma que piensa Minato. Utatane Koharu se murmuró por un momento y también asintió. ¿Cuándo vas a hacer un sello, dónde está la ubicación del sello? Mitokado Omura preguntó con ayuda. Ahora, es solo en el pueblo. Minato respondió de inmediato. Utatane Koharu eme, dijo. ¿Esto es demasiado apresurado y el riesgo es demasiado grande? No, esta es la forma más segura. Tir Kage miró hacia Minato y continuó. Para dividir Nineta Hills en dos, y volver a sellar a Kusina en el momento de la entrega, no hay intenciones de que Kusina y Four Kage participen. El nacimiento de Kusina, no sé quién lo filtró, pero en ese momento no tuvimos tiempo de elegir. Mejora la confidencialidad de la información si estás haciendo el sello de inmediato. Los dos consultores Utatane Koharu y Mitokado Omura no conocen Sealin Hutsu, por lo que los dos piensan en ello debido al poder del nueve colas. Pero Tir Kage sabe que con Kusina y Minato, no hay absolutamente ningún error en el sello. Entonces así es como es. Mitokado Omura, del lado de Utatane Koharu, dijo. ¿Quieres contarle a Danzo sobre estas cosas? Aunque Root ha sido disuelto por Minato, Danzo tiene la identidad de uno de los tres grandes ancianos de Konoha además del líder de Root. Le informaré cuando se complete el sello. Minato dijo que hay decisiones sobre el evento principal en el pueblo, que se pueden implementar con el consentimiento de dos Okage y tres ancianos. Si cuentas a Tir Kage, hoy hay cuatro ancianos en Konoha. Cuatro personas de las cuales tres personas ya han acordado, por lo que este asunto se puede implementar de inmediato. Los rostros de Mitokado Omura también estaban un poco crispados, y sabían muy bien por qué Minato estaba haciendo esto. Seal toma una cierta cantidad de tiempo. Durante este periodo, tengo problemas para manejar a Okage por mí. Minato miró hacia Tir Kage. Tir Kage asiente y dice. No hay problema. La voz cayó, y Minato, frente a las tres personas, desapareció repentinamente. En la casa de Minato, al ver a Minato, quien de repente regresó a casa, con Kusina sosteniendo a Naruto de lado, preguntó. ¿Ya está negociado? Kusina no necesita pedir resultados en absoluto, porque las condiciones propuestas por Minato cumplen plenamente con los intereses de esos pocos. El primero asintió, y luego la línea de visión miró hacia Naruto en los brazos de Kusina. Naruto le sonrió a Minato, y Minato lo vio y sonrió suavemente. Luego, su línea de visión volvió a mirar hacia Kusina y dijo. Kusina, voy a comenzar. Kusina también es Naruto, asintió y miró los brazos. Minato tenía una cruz en ambas manos, e inmediatamente tuvo cuatro Shadow Clones a su lado. Shua Shua Shua. Los cuatro Shadow Clones de repente desaparecieron en su lugar, aparecieron en las esquinas de la casa de Minato y luego sellaron a mano. Oye. Centrado en ellos, el sorprendente chakra se difunde y se convierte en una pared de barrera transparente. La barrera es de unos segundos, pero desde la calle exterior, no hay ningún cambio en la casa de Minato, en absoluto. Sin embargo, cualquier sentido está bloqueado por la barrera. Después de que se formó la barrera, Minato miró hacia Kusina, quien colocó suavemente a Naruto en la cuna a su lado y luego levantó su abdomen. Sus manos también eran sellos de mano, solo en el abdomen del blanco original, y gradualmente revelaron el misterioso sello. Ese era el estilo del sello de los ocho signos que Minato había presentado antes. Okages Ninja World Flash Chapter 658 Cuando se reveló el secreto del sello de los ocho signos, Minato ya estaba parado frente a Kusina. Minato miró a Kusina, para dividirla con el cuerpo de Kusina en dos, primero debemos abrir el sello. Si el sello está completamente abierto, es probable que afecte la vida de Kusina. Incluso si el sello solo se abre, el proceso de volver a sellar estará acompañado de algo de dolor. Hazlo. Kusina hizo clic en Minato y captó la vacilación en sus ojos. Minato inmediatamente extendió su mano derecha, y sus cinco dedos eran todo chakra condensado a simple vista. Se inclinó sobre la palma de su mano y luego presionó cinco dedos sobre el sello del abdomen de Kusina y lo retorció. Rugido. Al mismo tiempo que los giros, los oídos de Minato y Kusina se escucharon con un grito de furia. Y en la cuna de Naruto, también hay una barrera formada deliberadamente que bloquea todo. El cuerpo de Kusina, Ududli, tiene una película de chakra de color rojo intenso, en la que el chakra es como ampollas. Cuarto okage, Kusina, ustedes jugaron esto, señor. Ni Netail Sandri ruge, se habla de Minato y Kusina en ese momento, naturalmente no lo es. Por lo tanto, es imposible agregar ira porque los dos humanos frente a nosotros son tratados como cultivos aleatorios. Su poderosa aura de chakra surgió repentinamente del estilo de sello de Kusina. Entre los ojos brillantes de Kusina, hay una constante condensación escarlata. HMPH. En este momento, Kusina resopló ligeramente, sus manos estaban selladas a mano, y desde su propio cuerpo, su propia volatilidad de chakra también estalló, una fuerza poderosa, condensándose hacia el sello. En el sello, parece tener el mismo patrón de cadenas y las cosas están firmemente cerradas. Esta es una capacidad especial que solo puede usar el miembro del clan Uzumaki clan, específicamente para restringir a Tailet Beast. Después de suprimir temporalmente el chakra del nueve colas, el vientre de Minato frente a Kusina, el chakra se condensó, formando una forma de garra. Sacar chakra y condensarlo en una forma requiere un manejo de chakra extremadamente duro. Pero para Minato, quien desarrolló Rasengan, lo cual, por supuesto, se puede hacer. Minato imprimió, en azul, con unos puntos rojos las garras de chakra, acechando el abdomen de Kusina. Oye. Las garras de chakra, directamente a través del sello del abdomen de Kusina, lo penetran profundamente. Para garantizar la seguridad de Kusina, Minato solo puede tomar la mitad de su chakra de nueve colas con el cuerpo y luego usar el sello consumidor del demonio muerto para dividirse. El mismo ninja, por supuesto, no puede hacer esto, pero el cuerpo de Minato está siendo transformado constantemente por Nine Tails, y su chakra no rechaza el chakra de Nine Tails. Atrapalo. Minato sintió que la garra de chakra sobresalía de su abdomen y agarró una fuerza extremadamente poderosa. Ese tipo de peso no puede evitar que los ojos de Minato tiemblen un poco. Al momento siguiente, sus manos estaban nuevamente selladas a mano, y las garras de chakra en el abdomen comenzaron a contraerse. Si solo usas el propio chakra de Minato, es difícil para él tirar del chakra del nueve colas de esta manera. Sin embargo, en este momento, Nine Tails aún no puede ejercer toda su fuerza bajo el doble vínculo de Seali Kusina. Odioso, maldito. Nueve colas estaba enojado, cuando sellaron el abdomen de Kusina, las garras de chakra de Minato se encogieron y atraparon un chakra de color rojo oscuro. Con el rugido de Nine Tails, el chakra de color rojo oscuro se estaba reuniendo gradualmente en las garras de chakra. En este momento, a través de chakra, hay abominaciones extremadamente sorprendentes y emociones negativas que se precipitan en el cerebro de Minato. Entre los chakras del nueve colas, se encuentra su voluntad. Pero, en este momento, el cuerpo de Minato, una vez más, tiene una poderosa onda de chakra que estalló. Las fluctuaciones de poder de chakra y Nine Tails son las mismas, y también son de color rojo intenso. Este brote de chakra bloqueó directamente las emociones negativas en Nine Tails Chakra. Minato está en la profundidad del alma, el gran Minato que restaura el poder del alma también está en el sello de la mano. Entre los espacios especiales en los que se encuentra, el sello que se extiende sobre la parte superior del espacio en blanco está desapareciendo continuamente. Ese fue el estilo de sello que usó Minato cuando usó el sello de Goul, pero después de cruzar el espacio, el sello ha cambiado algunas cosas que Minato no puede ver. Afortunadamente, este sello todavía está bajo su control. Big Minato contrarresta la abominación y las emociones negativas en el chakra del nueve colas con el chakra del nueve colas en el sello. La conciencia de Minato, la conciencia restante de Nine Tails, está especialmente enojada en este momento, pero el poder en el estilo del sello, no se puede manipular, solo se puede hacer. Las garras de chakra aplastaban continuamente el chakra del nueve colas, el aura del poderoso chakra, incluso la opresión del espacio, convirtiéndolo en una onda visible a simple vista. La frente limpia de Kusina, también en el chakra de nueve colas de Minato, tiene un ligero sudor que rezuma. Ella soportó el dolor del chakra del nueve colas cuando se vio obligada a retirarse y suprimió el poder del nueve colas. Crujido. Incluso bajo este dolor, detrás de Kusina, hay más de una docena de cadenas de chakra que se extienden, y las cadenas se envuelven alrededor del chakra de nueve colas que Minato ha dibujado. En este momento, Nine Tails también es muy inteligente, sabiendo que no puede romper el sello bajo la fuerza conjunta de Kusina y Minato, por lo que resiste fuertemente la atracción de Minato. Simplemente, Nine Tails no quiere estar cerca, deja que Minato divida su chakra en dos. Pero frente a esto, Kusina, que tiene el poder de reprimirlo, y Minato, que tiene la mitad del poder de Nine Tails, su resistencia solo se retrasa. Después de unos minutos, las fluctuaciones de chakra de color rojo oscuro llenaron la casa de Minato a unos pocos metros de distancia. Era solo que chakra estaba siendo encadenado por la cadena de poder de Kusina y no podía ser culpado. Este chakra tiene casi la mitad de la fuerza del nueve colas. Por favor. Al verlo, Minato susurró. Kusina parpadeó porque sabía que iba a hacer Minato a continuación. Ella sabe que Minato le está hablando en otro interior del cuerpo. En el espacio en blanco, la gran parte superior de Minato del sello principal desapareció por completo, y luego el espacio comenzó a emerger como un camino de grietas. Minato en la profundidad del alma de uno, con otro perfectamente la misma alma saliendo rápidamente. En este momento, las pupilas azules de Minato resultaron ser pesadas. Kusina ve, la tez ligeramente cambiada. Debido a su sentido, en este momento el aura de Minato se ha vuelto algo indescriptible. Las manos de Minato comienzan a sellar a mano, Shisei Anoma o Shuninyo Tuusi, Pensilvania. Al final, las manos de Minato se juntaron, su interior del cuerpo, con un alma, salió. Sello consumidor del demonio muerto. Okages Ninja World Flash Chapter 659 Sello consumidor del demonio muerto. Shinigami, con una boca afilada, flotaba detrás de Minato, y el alma del gran Minato estaba atada a Shinigami como lo hizo la última vez con el sello consumidor del demonio muerto. Pero, a diferencia de la última vez, Minato, en el estado del alma, tenía pensamientos, pero solo formas humanas, pero esta vez, el alma del gran Minato mostró una mirada. Después de usar el sello consumidor del demonio muerto, nació la mente del gran Minato, y el alma de Minato volvió a dominar. Minato volvió al escorpión y se miró a sí mismo, quien estaba atado por Shinigami, y sus ojos brillaban constantemente. Hoy Genio es su primer encuentro con el gran Minato. Sin embargo, este tipo de reunión es tan corta. Después de todo, en algunos aspectos, aunque los dos están integrados, no pertenecen al mismo tiempo y espacio. Minato. En ese momento, Kusina frente a Minato levantó la garganta y sus emociones se agitaron. Kusina, ¿puedes verlo? El rostro de Minato tembló, porque Shinigami tenía un alma que se le ofreció sacar, y solo el lanzador podía verla. Al principio, Tircage pudo determinar que Minato usó el sello consumidor del demonio muerto, que también fue juzgado por el sello de la mano de Minato. Kusina. El gran Minato, atado por Shinigami, mira a la mujer frente a sus ojos, y sus ojos son tiernos e infinitos. Una vez para Kusina y Naruto, podría morir hasta la muerte. Incluso después de tantos años, todavía puede dar la espalda todo el tiempo que lo necesite. Sin sus palabras, debería haber sido tragada por Shinigami y luchar en la eterna lucha de nueve colas. Minato miró todo y no quería molestarse con esta proyección especial. Es la misma persona que Big Minato y no puede contar como una sola persona. De lo contrario, ¿por qué hay dos almas dentro de un cuerpo? La relación entre ellos, incluso Minato, tampoco está clara. Rugido. El chakra de color rojo oscuro, que estaba atado por la cadena, condensó la apariencia de la cabeza de zorro. ¿Eres realmente fuerte? Minato y Kusina se vieron y suspiraron en el corazón. Bajo la atadura de los dos, nueve colas pudo impulsar a la fuerza su propia fuerza y... Condensarse en esta apariencia. Aunque Minato mismo tiene la mitad del chakra del nueve colas, siempre ha estado en el sello, que Minato ha tenido antes, es solo una pequeña parte de la fuerza del nueve colas. Esto es solo una pequeña parte, y Minato se usa sin cesar. Muestra que el poder de Nine Tiles es realmente fuerte. Kusina, voy a empezar. Minato estaba solemne, y luego pensó en ello. Kusina asintió, la cadena que unía a nueve colas estaba un poco floja y un chakra que se balanceaba en el aire estalló. ¿Va guau? En este momento, Naruto debajo de la barrera de la barrera de repente lloró. Entre sus ojos brillantes, como zafiros, reflejaba el chakra de color rojo oscuro. Sello. Minato gritó, el gran Minato detrás de él lamió el borde afilado de la boca, y el alma del alma, cubierta con líneas negras, atravesó el vientre del gran Minato y llegó al frente de Kusina, la fuente de Nine, chakra de las colas. La mano del alma agarró el chakra rojo profundo. En este momento, el poder de la locura de Nine Tiles fue repentinamente suprimido. Muy fuerte. Aunque Kusina no podía ver a Shinigami, sintió el poder del nueve colas dentro del cuerpo. ¿Qué poder tiene para hacerlo sentir tan emotivo? Shua. Entonces el borde afilado de la boca de Shinigami desapareció instantáneamente. Bajo la mirada de Minato, la mano del alma se convirtió en la hoja afilada y luego se estrelló contra ella. El chakra de color rojo oscuro fue cortado por un vistazo. Rugido. Nine Tiles no está dispuesto a ser arrogante, pero Kusina puede sentir claramente que chakra, que tiene una fuerte conexión con su sello dentro del cuerpo, desaparece. La presión sobre ella también se reduce repentinamente. Kusina inmediatamente extendió su mano derecha, por encima de sus dedos, y también tuvo condensación de chakra. Presionó la palma de su mano sobre el sello, luego un giro. El sello de ocho señal es desbloqueado, una vez más, comienza a girar y luego bloquea completamente las nueve colas. Después de bloquear a nueve colas, Kusina apretó suavemente los dientes, extendiendo más cadenas detrás de ella, atando completamente el chakra de color rojo oscuro en la habitación. De Ademon con su minseal llegó al final de una fase, Minato cerró los ojos y miró al gran Minato detrás de él. Este último le dedicó una sonrisa de alivio. Aquí, todas las cosas que puedo hacer se han completado, y todo lo que sigue te está confiado. Big Minato miró por última vez a Naruto en la cuna, sus ojos estaban llenos de favor. El futuro de este niño y el futuro de Ninja World. En este punto, Minato no es un espectáculo. El sello consumidor del demonio muerto no puede durar mucho, así que, casi tiene que desarmar la cirugía. De lo contrario, miedo a la mutación. En este momento, Kusina apretó el labio inferior y su cuerpo tembló ligeramente. No supo qué decir, y todas las emociones, hasta el final, se solidificaron en una dulce sonrisa. Gracias. En ese momento, el gran Minato sonrió, porque al final de su conciencia, vio el rostro sonriente de la mujer. Todo bajo los cielos, no hay nada mejor que esto. Con una sonrisa cayendo, Minato se quitó el sello que tenía en la mano. Detrás de Minato, Shinigami abrió la boca, y una fuerza misteriosa brotó, tirando del alma del gran Minato, para tragárselo. Sin embargo, en este momento, la mutación es pronunciada. Eso puede incluso suprimir a Shinigami de Nine Tiles, no importa cuánto se llame el poder, es el alma del gran Minato. Wen Wen. En el alma del gran Minato, en este momento, comenzaba a haber unos extraños rayos de luz. El alma era originalmente blanca, pero en un momento se transformó en un color transparente. Minato está tan sorprendido como el gran Minato, miró esta escena. Al principio, el paso final del sello consumidor del demonio muerto no se completó. Kusina y el chakra de nueve colas hicieron un momento en el espacio, y luego forzaron el alma de Minato a entrar. Pero de acuerdo con el boca a boca del clan Uzumaki, el demonio de la muerte del sello consumidor del demonio muerto se tragará el alma del lanzador. Por la acción de Shinigami hace un momento, de hecho está haciendo esto, pero, no parece estar yendo bien. Desde lo más profundo del alma, el gran Minato es más brillante. Por este tipo de poder, Shinigami parece ser rechazado y renuncia directamente a la esclavitud del primero. ¿Qué pasó? Kusina no podía ver a Shinigami, pero podía ver lo que le pasó a Big Minato en ese momento. El tipo de luz que se convierte entre blanca y transparente no es chakra, por lo que no puede juzgar nada con sentido. El propio Minato también debe confundirse, acaba de ver a Shinigami renunciar a la esclavitud del gran alma de Minato. Perdiendo la esclavitud, la mente del gran Minato se suspende frente a Minato. Ambos se miran y quedan estupefactos. En este momento, Shinigami está a punto de desaparecer, su abdomen está afuera, la fuerza anterior de nueve colas está atada, la mano del alma cubierta con líneas negras sobresale, y luego se movió hacia Minato lo detectó rápidamente. No puede privar a la mente del gran Minato, así que Shinigami giró su objetivo hacia un lado, el que tenía el gran alma de Minato exactamente igual. Okages Ninja World Flash Chapter 660 Shua. En manos de las almas extrañas, están todas las líneas misteriosas en las que ni siquiera Minato puede entrometerse. Cuando Minato lo vio, de repente se sorprendió. No esperaba que tal cambio sucediera en el sello. La mano de Shinigami lo agarró, y la figura del primero también estaba hacia atrás, y el brillo dorado brilló. La mano del alma atrapó un vacío, incluso a su velocidad, no puede atrapar a Minato. Shinigami lo vio, y el rostro original sin expresión también estaba lleno de ira. Con su habilidad, es imposible atrapar a un humano. Pero este es el caso, no puede atrapar a Minato. Al momento siguiente, originalmente era una dirección de la mano del alma de Minato, y luego se movió hacia Kusina. Odioso. Minato vio su rostro, su rostro cambió dramáticamente y la distancia entre él y Kusina era muy cercana. Abrió algunos para evitar el ataque de Shinigami. La velocidad de esta mano Shinigami definitivamente no es lenta. En este corto periodo de tiempo, Minato no está muy seguro de salvar a Kusina. Además, una vez que se cambia a Kusina, el chakra de nueve colas perderá su atadura. En ese caso, es bastante problemático. Shua. Minato apareció de repente junto a Kusina, quien todavía no estaba al tanto de la situación en este momento porque no podía ver a Shinigami. Wen Wen. Justo cuando Minato se la iba a llevar, los rayos de luz que aparecieron en el gran Minato en realidad salían de Minato. Los rayos de luz formaron una pantalla de luz y se detuvieron frente a la mano de Shinigami. Shinigami evitó los rayos de luz e inmediatamente retrocedió. Al momento siguiente, Shinigami, que había desaparecido hacía mucho tiempo, finalmente se disipó. ¿Qué pasó? En ese momento, Kusina solo reaccionó. Miró el costado de Minato, y la cara de este último tenía una exudación sudorosa. Los ojos de Minato estaban sumidos en el momento, y había un horror de pánico. Pero afortunadamente, alarmante pero no peligroso. Justo cuando volvió los ojos para mirar a Kusina y le explicó, miró los extraños rayos de luz envueltos en su cuerpo, su rostro de repente tembló. Se puso de pie de repente, no muy lejos del alma de Minato, pero lentamente se acercó a él. En el proceso, la mente del gran Minato comenzó a cambiar, en solo unos segundos, la forma humana desapareció, y luego todos se combinaron con los rayos de luz. Estos rayos de luz y los rayos de luz de Minato se complementan entre sí. Bajo esta fuerza, en la habitación, el poder de Nine Tiles, que acababa de ser dividido por Minato, estaba luchando de la misma manera. Los rayos de luz que Minato no podía entender ni explicar en absoluto, cubrieron su cuerpo y formaron una luz. El escorpión fusiona todos los rayos de luz, luego converge y fusiona el interior del cuerpo de Minato con un poco. El lado de Kusina fue despectivo, y luego la expresión gritó ansiosamente, Minato. Ella no sabía qué pasó con el cuerpo de Minato. Era justo el tipo de rayos de luz sobre él. No solo se suprimió el poder de Nine Tiles, sino que no pudo usar su propio chakra. Ni siquiera podía levantar los dedos. Kusina, estoy bien. Minato en los rayos de luz le respondió de inmediato, en este momento entre sus escorpiones azules, los colores blanco y transparente cambiaban constantemente. También está asombrado de lo que son estos misteriosos rayos de luz, pero hasta ahora, los rayos de luz se fusionan dentro del cuerpo, su cuerpo no tiene ninguna molestia, pero está algo cálido. Los rayos de luz se sumergieron gradualmente en el cuerpo de Minato y, después de unos minutos, la fusión se completó. ¿Qué demonios es esto? Kusina preguntó rápidamente, todavía está confundida. Minato le explicó de inmediato el movimiento anormal del Shinigami. Después de escuchar a Kusina, me sorprendió. Luego otro, ¿qué pasó? El gran Minato no fue en absoluto tragado por Shinigami, sino que se fusionó con los extraños rayos de luz para fusionar el cuerpo de Minato. Esta escena, ella también la vio. Frente a él, Minato cerró lentamente los ojos. Después de un pequeño murmullo por un momento, Minato abrió los ojos y negó con la cabeza. No, no hay sonido. Minato dijo que podía sentir el alma del gran Minato para fusionar su cuerpo, pero no importa cómo llamó, no pudo escuchar su respuesta. Ambos se ven aburridos. Pero, entonces Minato susurró de nuevo. Su mente se conmovió, y en su interior del cuerpo, de repente hubo una aterradora fluctuación de chakra que estalló. Este chakra, al menos se duplicó ante él. La expresión de Kusina se sorprendió de que el chakra de Mina haya ido mucho más allá de ella. Ella es capaz de sentir la volatilidad de Minato, con el significado de nueve colas. Los ojos de Minato están un poco sorprendidos. Aunque estos chakras han estado antes en su cuerpo posterior, el cuerpo humano tiene un límite en la cantidad total de chakra. Pero después de esa fusión, su cuerpo pudo resistir a un chuk tan poderoso. Y siente que esto está lejos del límite. Además, hay otros sentimientos, pero lleva tiempo explorarlos. Después de un poco de experiencia por sí mismo, Minato convergió su chakra hacia atrás. No te preocupes, te lo prometo, lo haré. El escorpión de Minato brilla, aunque aún es imposible analizar completamente lo que le pasó, pero sus cambios físicos deben tener relación con el gran Minato. Minato. Kusina agarró la mano de Minato y susurró. Los ojos de los dos hombres también se dirigieron a Naruto bajo la protección de la barrera. En este momento, Nineta Ilse está firmemente atado. Manos de Minato con un sello de mano. Rolpe. El pedestal necesario para un sello apareció frente a los dos. Los dos se miraron y Minato imprimió un lado. La barrera que protegía a Naruto se disipó y Kusina se acercó lentamente, sosteniéndolo. Kusina se secó las lágrimas que quedaban en el rostro que acababa de llorar. Naruto. Miró a Naruto, luego levantó la garganta y miró a Minato. Minato hizo una reverencia, luego Kusina colocó a Naruto en el pedestal del sello. Odioso. Nineta Ilse rugió, pero en este momento solo hizo un sonido, y su chakra estaba atado por la muerte. Minato le entrega su sello, y luego el escorpión resopló y susurró. Sello de ocho signos. La violenta luz blanca envolvió toda la habitación. Entre los sentidos de las dos personas, el chakra del nueve colas inmediatamente corrió hacia Naruto. La luz blanca brilló sobre el abdomen del niño, formando un sello. Naruto. Kusina corrió rápidamente y se agachó junto a Naruto sobre el pedestal del sello. Sus ojos estaban llenos de preocupaciones, y aunque en ese sentido, el chakra de Naruto estaba muy estable. Minato también se sintió un poco preocupado, pero el sello finalmente se completó. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.